No comas chocolate, güey, porque te va a provocar más tos. De hecho, la coca también. No, pues esta mañana lo tengo, güey. ¿Qué tal, mis queridos resucitados casi niños? Saludos, pendejo. Pero ¿por qué, güey? Porque la gente va a decir, ahora sí no le entiende. Vete, 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 vete. ¡Abuque! Haciendo chambera ese, güey. Sí, ya, ya, pues el pasado no hubo, güey. Ya empezaron las muecas de Kenny, el que nos acompaña en la cabina. ¡Hola, amigo! Eso es. Mi querido Fedelo, ¿cuántas cosas pasaron durante este fin de semana? Como, por ejemplo, que yo ya tengo peligro de muerte, ¿no? Ajá, más o menos. ¿Te enfermaste, Cris Martel? Sí. De hecho, ese día que grabamos la de Pensión Iván, saliendo de aquí, había un pinche aire, amigos, que era como un tornado, ¿no? Yo te dije, a ver, fíjate. Fíjate el Twitter, si no hay tornado aquí en tu casa. Ahorita aquí, este, saliendo, siempre terminamos como a las 11, 12, y todavía nos quedamos platicando un rato. Y el pinche aire, ¿cómo pega macizo aquí abajo, eh? Sí, acá en Santa Fe está cabrón. Acá en Santa Fe sí está muy cabrón, güey. De la plaza de Santa Fe, güey. Y aquí está muy caliente por las luces, y por Kennell, y por este güey que no ha cogido. Y por mí. Sí, también. Entonces, del calor al pinche frío del, si será un tornado o no, y aparte frío esa vez, me metí al carro y dije, oh, ¿te acuerdas que estaba tembloría? Y no trae chamar, ¿no? No trae chamar. Y dije, no mames, y bien verga, ¿sabes qué hice? Prendí el aire caliente del carro. Oh, mami. Dijas que me estoy metiendo de frío. La bacteria sube chingón. Me entró así el pinche virus del ébola, güey. Del ébola y la peste bubónica, ¿no? Oh, mami, llegué a la casa, me dormí, y por eso no fui. Y en las Fantinoticias comenzamos en este momento. Fíjate cómo le hice así, güey. Como Borgetti, cabrón. No, pero ya habíamos entrado. La primera Fantinoticias es que te enfermaste, güey. Bueno, sí, de hecho. A lo que venía es, me enfermé bien, cabrón. Y no fui al Pal Norte. Esa es la segunda Fantinoticia que iba a decir. Fantinoticia. Fantinoticia. Que todos los años decimos, vamos al Pal Norte de este año, y de repente, ay, ya fue. No, fíjate que ahora sí yo lo tenía así, güey, como pinche sniper en el call of duty. Es que también a ti sí te invitaron, güey. Yo, yo, a mí, yo no tengo amigos. Tú, o sea, es que también no les conoces ya a las marcas. Ándale, también. Ya te ven como bien mamón, ¿no? No, pero a mí nadie me ha invitado así de, hola, este, Fede El Ovo, te queremos invitar a Pal Norte de este año. Oye, tengo la impresión de que si me meto su correo, ahora está atascado de invitación. Ahí está, Pal Norte. Este año, güey. Es que por allá va la Fantinoticia. Güey, por eso te enfermaste, güey. Por eso te enfermaste. Sí, ahí están los chats, ahí están los whats, ahí están las capturas. Este, sí, ya me había invitado a Tecate. Muchas gracias. Aquí digo el agradecimiento, pero ¿qué creen? Ya les dije yo también, ¿no? Este, me dio el virus del ébola. Y del peste bubónica. Y con peste bubónica, la neta es que me empezaron a salir larvitas así con vida, ¿no? Ok, ok. Ahora estoy muerto, ¿no? Dice, sí, muchas gracias Tecate por invitarme al Tecate Pal Norte. De hecho, me dijeron que por los 3 días y sí me iba a llevar, ¿no? O sea, como a mi gente, ¿no? Pero, ¿qué crees, güey? ¿Qué? Que sí, de repente fue de... ¿Cuándo ganó el mes de Iván? Fue el jueves santo. Fue el jueves, jueves. Así es. Y el viernes yo ya amanecí como de... Parece que me acaba de atropellar un pizzero, güey. Ya sabes, porque tampoco fue un camión, güey, ¿no? Como que... Sí, un camión es más culero. Sí, como de... Quítate, carnal, ¿no? Pero ya me rompiste la madre. Que te deje con el coraje. ¡Ah, cabrón! Le quería mentar a su madre, pero ya se fue. Pero ya se fue. Ya se fue. Pero sí me duele los huesos, ¿no? Así fue. Ok. Y ya de repente fue así de... Dani me dijo, oye, ¿te sientes bien? No sé. Y yo andaba buscando ya los vuelos y... Estaba así como que en modo zombie. Sí voy a ir, aunque me cueste la puta vida, porque es Blink. Quiero ver a Blink 182. Ya son 41. Iba a estar en Hambre, Noches de Salón. Y a Kendrick, ¿no? Iba a estar a... No, me daba igual. Dana Paola también iba a estar. Bueno, bueno, nomás Dana, ¿no? Ya no es Dana Paola. No, ya es Dana. Bueno, iba a ir a ver a Dana P. Dana P. No, no, no. Dana, Dana. Entiende, entiende. Pendejo, es solamente Dana. Si está Mr. P. Es como si dijera, yo no voy a ser Mr. P. Yo voy a ser Mr. 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 P. No. Pero usted es la madre, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención, güey? Para mí Dana Paola es Dana Paola. No, pero creo que sí tiene un tema así como que el nombre de Dana Paola me trae recuerdos no muy gratos. Ahora quiero ser Dana. Y, de hecho, cambió su username de todas las redes sociales a solamente Dana, menos la de X, antes Twitter. Eso sí me enteré que porque estaba ocupado, ¿no? Y le pidió a alguien que, pues, no mames, ¿no? Oye, saca, saca el nombre de Dana. Ajá, es una mujer trans, según yo, ¿no? Y le pidió como ocho millones de dólares. ¡Ah, mames! No, le pidió, creo que cuatrocientos mil dólares. No eran ocho millones, eran cuatrocientos mil dólares. Bueno, cuatrocientos mil dólares son ocho millones de pesos, güey. Exacto. Es que lo convertiste. Ahí creció. Sí, está mal convertida. Tu calculadora. Pero, pues, sí. ¿Pero es mexicana? No, es de Estados Unidos. Ah. La Dana. Y tiene un negocio de algo, no recuerdo qué. De robar nombres, ¿no? Pero sí le dijo, no, pues, cuatrocientos mil dólares. Y el equipo de Dana fue así de, nah, man. Entonces se hizo toda una campaña de Dana escribiendo ahí en su grupo de WhatsApp. O más bien, mensaje de audio. Tú viénselo a la otra. Ajá, diciéndole, pues, hay que hacer una campaña, ¿no? Para que nos dé el nombre. Y huevos, pues, la gente le dices, pídeselo amablemente. Y la gente dice, suelta el user, hija de perra. Hija de perra, tu reputa madre. O te agachas y sin que me veas. O se vuelven nacos, ¿no? Sí, sí, sí. Son muy nacos, ¿no? No, no, no. Ah, perdón. Bueno, y el chiste es que no se llama Dana. O sea, no se lo pueden dar. O sea, está el... Y los fans de algo, güey. De que... Un día voy a valer verga, ¿eh? De que ahí está tu, este... Este es el primer aviso, hijo de toda tu perra madre. El segundo, ya nada más vas a encontrar a tu perro muerto. Muy bien, mi querido. Antes de que peligre más mi vida. No, pero viene muteado. Pues sí. Ajá. Este... ¿Tú a quién te gustaría haber visto? Bueno, a ver, ustedes hablen. Porque pues yo de Panorte no más iba por eso. Bueno, y a quién. A quién sabe quién. Pues Blink, yo creo, ¿no? Pues lo más fuerte para mí era Blink. Imagine Dragons dicen que se enroca, bro. Ah, Imagine Dragons también. Está chido. También está chido. Que no soy tan fan, pero sí de... Bueno, me quedo. Yo últimamente me he vuelto muy fan. Pues ahí la gente que no lo sepa, el video que hicimos de la feria, ¿te acuerdas? Ajá. Estaba basado en un video de Imagine Dragons. Que también están en la feria, por cierto, ¿no? Sí, no sé de qué estás hablando, pero sí. Cuando hicimos el de... Chocolatita. Confía en mí, ya adivina quién. ¿Cómo iba la canción? Confía en mí, solo dale play. ¿La que hicimos en Sigflex? Mi jugo toco, mis amigos. Ah, esa está como... ¿Cómo se le puede decir? La escribió Imagine Dragons. Ajá. Ah, o sea, está como... ¿Basada? Pues es que más que basada, está plagiada. La idea. No, la idea del video. Vámonos a una feria a tomarnos reacciones reales. ¿No nos gustaría creer una canción que no esté basada en algo más, güey? Pues está imposible. Bueno, la canción original es de Imagine Dragons y se llama... Chichos de perra. Ah, ok. Se llama Trust Me. Se llama Trust Me. Just púchale de play. Ya, dice ahí, Monkey Tomorrow. Monkey Tomorrow. Monkey Tomorrow. We make you laugh to you. Ya, no es un puto programa de calidad. Ok, ok, ya. Ya, perdón. Esa fue la primera Fanti Noticia. Oye, Cristian se enfermó. ¿Qué tal banda querés ver Blinky? Este... Pues es que nomás supe ese, güey. No, habían un chingo. A ver, pues... Es que había más regional. A ver, pues... Estuvo El Peso Pluma. Ah, huevo, huevo, huevo. Mi amigo. Estuvo Mora Bautista. Estuvo Mora Bautista. Estuvo... Bautista de Hamelin. Estuvo este... ¿Cómo se llama el que bautizó a Dios, güey? Juan el Bautista. El Bofo Bautista. El Bofo Bautista. Juan Escutia. Juan Escutia. Juan Gabriel. Kendrick Lamar estuvo... Estuvo... Bueno, o sea, él iba a estar, pero... Ah, Keane también. Keane también es bueno. También iba a estar. Sí, ya los vi en el Corona, entonces no me dolió tanto. Bueno. Los 30 Seconds to Mars. ¿Sabes qué? Como que... Nomás conozco una o dos. Sí, sí, sí. Y aparte vas por tu morra, ¿no? Este... No, por mí. Sí, te lo juro. Bueno, ya. Es que hay una rola en el... Guitar Hero. En el Metal Hero. En el Metal Hero, güey. De ellos y... Pero cuál es la de... No, no me acuerdo cómo se llama, güey. Este... Maná. Nunca escuchaba Maná en vivo. ¿Cómo crees Maná? No. Este cabrón. Sí, no, yo tampoco nunca escuchaba Maná en vivo. Y Belanova. Ella, yo la escuché en vivo. Eso sí iría por mi morra, por ejemplo. Todavía estábamos con Talán y nos invitó una madre del Pepsi Center. No sé si fuiste tú. Ah, no es cierto. Fue en una madre de Santa Fe. Yo los vi en un evento así de... De un teléfono que no me acuerdo cuál es. O sea, pero era de una marca de teléfono. Ajá. Entonces fui a presentar así el... Y todo estaba de amor. Y este... Y llegó Belanova así a cantar totalmente en vivo. Y... ¿Sí? Sí. O sea, es que muchos dicen que en vivo canta feo. Pues yo la verdad no soy el gran experto. Yo la escuchaba. Está chido. Bueno, pero puedes decir, bueno, Freddie Mercury canta bien y Belanova canta mal, ¿no? Yo digo que cantó bien. Bueno, creo que te da para eso. Pues es que, güey, hay uno bien verga. Nah, cantó culero. A ver, canta tú, puto. No, claro. Por eso. Va por abajo de la media. Ajá. ¿Eso cuánto le darías así? Yo digo que bien. Ok, muy bien, bien, bien. Y este... ¿Tú por quién irías? Yo por The Magic Dragon. The Magic Dragon 100%. Y Blink también por alguna canción. Ah, bueno, sí. Está bien. Pero sí, yo... A mí me tocó escuchar a Blink alguna vez en un evento de videojuegos. ¿Cómo se llama Blink? Ajá. Y de hecho sí los vi muy cerca. Era la BlizzCon de una empresa. No, sí fue así como que es un evento anual que nos invitan a Los Ángeles. Y al final de ese evento siempre había una banda. Me tocó ver a Metallica. Y me tocó ver a Blink. Y Blink, sí, estaba chido. Se rifó. Ah, pues qué bueno que no fuiste. Tú ya cumpliste tus metas en la vida. Sí, yo ya. Para mí estas cosas ya son así. Como que vayan los mexicanos. Prometo otra vez en video que el próximo Pal Norte me llevaré a Kenyon. Ahí está ya en video, güey. Ahí está ahora sin video. Pero a mí llámame también para echar. Ay, ese güey que no lee esos correos así invadidos de... Por favor, Fede. Nos gustaría que vinieras al Pal Norte. Pinche Fede, chingas a tu madre. Y ahí sí contesto, ¿no? ¿Qué me dijiste, pendejo? No, man. Que si eres, güey. Mi querido Fede, ¿fuiste a Los Ángeles o qué pasó? No. Fui a este... Este... Fin de semana pasado fui a la Kings League. Bueno, fue un amigo mío que se llama El Pelusa. Pero me contó todo. ¿Y qué tal? ¿Qué tu momento fue? ¿Cómo te recibió la gente? ¿Y cuánto ganaron? Estuvo chingón porque... Porque fue un rato de ver a los compitas, ¿no? Alex Montiel y al superhéroe de tu morro. Pero dile así como más Televisa, güey. Sí, pues ves a tu gente, ¿no? A tu sangre. Sí, claro. Vi a mi gente, a mis colegas. Este... Alex Montiel y whatever tu morro. Hermanazos los dos. Este, no, no. Sí, grandes personalidades. La verdad es que los admiro mucho. ¡Wow! Todo lo que hacen. Está muy cabrón, ¿eh? Está muy cabrón. Por eso tienen 16 Golden Globes. Ajá. En la regla. Y que les parten su putísima madre, güey. ¿Cuánto? ¿Cuánto quedó el partido? Pues creo que 7-3, ¿no? 7-3. Y no está el Profe Velosa como de me lleva la chinga. No, pues el Profe Velosa sí estaba así como que... No mames, ya no quiero hacer un chiste en falso porque, pues, este... Sí se puso tenso, pero, este... Como que quieres bromear, pero hay un momento en el que dices... Hay gente que no sabe del personaje. Ajá. Se me ha tocado, ¿eh? Así que llegan y dicen... ¿Y esa pinche pendejada qué fue? Ajá. ¿Por qué llevaban esos pinches comediantes que ni se les entendió? De hecho, le tocó al Quique, ¿no? Así como que... Yo, yo, güey. Yo no quise ver nada. Bueno, el Pelusa no quiso ver nada. Fue así como que, nada, pues yo voy a ir y... Ya nada más a la gente, güey. Sí, pero estuvo muy callado porque hubo un rato donde entro a la cancha, entró el Pelusa. Sí. Y este... O sea, recuerda que el Pelusa eres. Tú hablo en primera vez. ¡Órale, va! Para no confundirnos, ¿no? Sí. Donde entro a la cancha y pinche griterío chingón, pues, así como que no mames. Me sentí en el Whatever Tomorrow Show otra vez. Y sí, está todavía cojito el Pelusa. Está cojito, güey. Pues sí, no se arregla su accidente. La gente habrá entendido alguna vez que él era un guapo, sí, porque se ve en el capítulo, ¿no? Era muy guapo, muy ganador. Hasta que tuvo un accidente, se dijo que tuvo una cara bien madreada, ¿no? Ah, güey. Bueno, pues sí. Es la referencia del video, ¿no? Pero la gente se habrá entendido ese chiste como de... Ahora tiene una cara culera. Y digo que ya se les ha de ver olvidado. Bueno, pues era un buen chiste, güey. Ajá. Era buen chiste. Si no vean el primer episodio de Pelusa Caligari. Los que digan, a mí esas pichos mamadas de tiktokers no me gustan, ¿no? Pero no somos tiktokers, güey. Es YouTube. La primera generación. O bueno, la segunda, yo creo. Es como de la academia, más o menos. No, pero sí, este... A mí me tocaron muchos así... No hate, sino gente que claramente nunca vio Pelusa y le mama a la Kings. Es como de, güey, yo vengo a ver fútbol, chido. Y llevaron a un pinche payaso que... O hasta los comentaristas contigo pasó. ¿Ah, sí? No sabían quién era la Kings. Ah, pues era este Mario... No, él le estaba reaccionando, pero los comentaristas de la Kings no sabían quién era. Bueno, sí, pero a mí me pasó un clipsito. Y sí, creo que de DJ y Mario así como... Ah, diciendo que son esas mamadas. También era el Pelusa. ¿Ah, sí? Que no lo culpo, obviamente, si yo tampoco... ¿Y qué dijo del Pelusa? Digo como... O sea, es que le estaban mamando de que es cine en el chat. Ajá. Y dijo como, ya dejen de poner eso, la neta no hace mucho tiempo. ¡Mira! Es increíble, cine. No se enfadéis, gente, que yo no entiendo el contexto. Yo no he visto la serie. A huevo. Claro, sí, sí. Sí, pues sí, güey. Necesitas haber visto la serie en su tiempo para intentar decir, güey, me trajeron recuerdos hasta de la infancia. Sí, pues sí. Si no lo viste, claro que te va a dar. Y DJ y Mario, creo que... ¿Es mexicano o sí es mexicano? No, es español. Ah, pues menos, güey. Pues allá... Pues yo no los culpo, la verdad estoy totalmente de acuerdo. A lo mejor hay un chiste local en España y yo lo veo así y digo, no, mami. Creo que el único que se dio el tiempo de verlo fue Ibai. Ah, pero él creo que sí nos ubica. Y él vio el primer episodio, creo, ¿no? Un saludito. Ibai, que seguramente está viendo esto también ahorita. Que venga, ¿no? Que venga. Y que venga, si no, pues Ibai, ¿no? Sí, sí, sí. Pero muchas gracias, entonces, a la Kings League por haber invitado al maestro Pelusa. Al maestro Pelusa de Galli. Que con todas sus frases sirvió para pura ver. Sí, y la verdad es que sí, me sentí mal, así como que no mames. Yo dije, hoy va a ser épico. No, no venían invictos. Ya habían perdido. Pero este, dije, se va a romper la maldición y huevos. Y te tocó contra cuervos, ¿no, güey? ¿Eh? Te tocó esa idea contra cuervos. Contra cuervos, güey. Aparte como que es como... Y este... Pero no, o sea, igual... Es que te vas a echar un pedo, güey. No, es esta madre. Ya no sonó igual, güey. Ya no sonó igual. Bueno, pero te recibió la gente bien. Sí, también los del equipo de cuervos a toda madre, ¿eh? O sea, como que si es un ambiente de no mames, vamos a echarle un chingo de ganas y la chingada. Pero pues al final saben como que es, güey, pues es un ternudo. Entre compas, pues vamos a llevarla leve. O sea, y ya, güey. No, no es a muerte, pero... O al menos en ese partido, ese día no me tocó así. La gente no se te fue encima como de... No mames, yo sí estaba seguro que el profe iba a dar las indicaciones, ¿no, Ángel Reino? Pues ha de haber algunos que sí, pero... Estaba bien culero, pinche... Pero incluso esos no lo hacen en mal pedo, ¿eh? Como que todos recibieron bien cabrón al pelusa, güey. Porque en mi caso era como de... Güey, sin mamada, pensé que sí ibas a porterear. Ah, ok. Bueno, obviamente es un torneo real. No podría pasar, ¿no? Hagamos show de que me lesionaba, ¿no? Pero había gente que se decía, no mames, che, lesión más falsa del mundo. ¿Tú crees? Me has pillado, ¿no? Igual, no sé si te pasa algo a ti. No, pues si era... Es que si entró... Si entré, perdona, ahí con el equipo y les di una frase y demás. O sea, pues sí dirigí, güey. ¿Sabes cómo es el poder de la Kings, güey? Sí. El poder de la Kings. Ahora, por ejemplo, me he topado gente nueva. Que me dice, este... Que cuando subimos pelusa, güey. Así de que... Güey, no mames, me metí este capítulo. Está bien bueno. Pero son gente de la Kings, ¿sabes? Así como de que... Es que vi que me metí a la Kings y todos mamaban este pedo. Y luego... Y lo vi. Y lo empecé a ver. Pero ya hay gente como que te dice... Oye, ¿y cuándo sale el otro? ¿Pero cuál otro? Es que voy en el que, según Pablo Reyes, aparece, ¿no? Es como... No, es que si eres bien viejo, güey. Así... Ah, no mames, ¿en serio? Es que qué gustazo haberte visto en la... Es que te ves igual, ¿no? Entonces digo... Ah, es que sí hay gente que es fan de la liga de fútbol. Y apenas está entendiendo... Hasta piensa que va al revés, ¿no? Así como de están haciendo una serie conforme al fútbol. Ah, güey. No. Y se hizo una liga, un equipo. Bueno, no en la liga, no. Un equipo a la liga conforme a una serie de fútbol hecha por nosotros en 2012, cabrón. 2012, güey. Oye, pero tú, Kendrick, sí los ves. A nosotros no nos interesan esas mamadas. Sí, no. Este... Al otro día ganaron, ¿no? Sí, al otro día contra parceros quedaron... No me acuerdo cuánto, pero ganaron. Pues creo que se fueron a penales y ganaron por uno, ¿no? Ah, quedaron 3-3 y se fueron a penales. Ah, güey. Por una shootout. Pararon en un shootout y ganó Peluche. Y ahí se dividen los puntos. Dos al que gana y uno al que pierde. A huevo. Mira, yo me fui, este... Fui el amuleto que les dio suerte hasta el otro partido. Y yo fui al amuleto a donde todavía eran invictos. Ah, no, man. Cada quien, güey, se lleva su golpe. A huevo, huevo, huevo. ¿Para qué le llamas a la aseguradora? Y así va el güero, este... Ah, no, el güero no puede ir. No, no, man. Y esa sí la soltaste, pero... Chinga tu madre. Ese sí la soltaste aquí, güey. Toma. No, y en la Kings League también. Creo que esto es tuyo. También en la transmisión sí dije, y el güero que chingue su... Bueno, rugen, ¿no? Ah, ¿sí? Porque el güero no, no, no. El güey, ese sí me cae bien, ¿no? Ya se fue con Barcel, ¿no? Ya se fue a la competencia. Exactamente, güey. Pero está bien, qué bueno que tomen en cuenta todas las carreras que hayan sido de cada quien, ¿no? ¿Qué haces si yo salgo así en mis... No, no, no. Bueno, el tema del día de hoy, Cris Martel. Sí, espérate, nos quedamos ahí. Entonces, en la Kings, ¿no está muy bien? Muchas gracias y todo. Terminalo, ¿no lo terminaste? ¿No la bajaste? ¿No la remataste? No, güey, pues 7-3, güey. 7-3. 7-3, pero te gustó la experiencia, ¿regresarías? Me gustó mucho la experiencia. Y sí, yo regresaría. Si se me tiene plano, este... Perdón, planeado invitarme, pues adelante, güey. Yo también quería responder eso muy a huevo. Porque me dijeron, ¿y volverías a ir, pero ahora con todos juntos? Claro, sí, por supuesto, güey. Ya resolvimos esto porque, sí o no, hay gente que dice, Oigan, ni fuera de mamada. Están todos juntos, capítulo 58 de La Pinción. Que sí. Y también lo dijimos, creo que en el 56, en el 52. Y lo he dicho en Twitch, y lo he dicho en Twitter, y lo he dicho en Instagram. Y siempre siguen preguntando. Y lo tengo fijado hasta tatuado, ¿no? Así de que sí, sí iría con el crew, ¿no? Oye, ¿quieres una duda? ¿Tú te contarás con el crew? Lo tengo. Ya nada más lo haces así. Y de aquí se vuelve Byte. Ajá. Bueno. Byte y Byte. También vamos a darle gracias a Calle Cookies, que nos mandaron por aquí estos regalitos. Nos mandaron a Taylor Swift, que realmente no me las mandaron a mí. ¿Cuál Taylor Swift yo tengo aquí a la pensión, güey? Hecha galleta. Es que yo también en mi casa. No, no es una verga, es la pensión, güey. Esto se la mandaron a Nadia y a Mariana. Así es que van a elegir ustedes al final de este programa. Pero no va a llegar. Estas pinches galletitas nunca me las quiero comer, güey. Es lo que yo también iba a decir. Al final de cuentas ya enseñan las de la pensión, güey. Ya les estoy enseñando, güey. Pero enseñan, porque no hay un Doremo muy lichecito. Las abro, pues. Sí, pues es tuya, ¿no? Entonces, este... Hay una cosa que no entiendo, por ejemplo, gracias a Gallet Cookies, pero una, que son pintadas a mano, güey. Ah, no mames. Y, bueno, ni con máquina yo pintaría así, güey. Te la quedan muy chingonas. Y dos, este... Pues se comen, o sea, sí son ricas, ¿no? Y ve, güey, ve la de Doraima, güey. Ah, no mames. Está bien chido, güey. Mira, güey, tu galletita, güey. Se ve bien rica, ¿no? Así como que atrás. Se está viendo la pantalla, güey. Y la verdad es que se les recomienda tomarse con su cafecito o algo así. Porque sí le da un sabor como a... Y el lobo de... De pelchita, no sé cómo decirlo. ¿Tú ya te la comiste o no? No me las quiero comer, también te iba a decir eso. Dile que nos mande otra. Y estas sí nos las comemos. Bueno, sí, está bien. Gallet Cookies, este... Podemos comernos las estas. Y luego nos mandas así un trailer. O también te puedes comer esta. También, mi querido Fede Lobo. Como también recuerda que Oxxo te lleva al Mundial aquí a México. Ay, este cabrón otra vez, güey. Se fue a la verga. Ah, mira, aquí trae su carretita. Estimado a la pensión. Así. No es Fede ni Cris. Estimado a la pensión. A quien corresponda. Gracias a la letrada. Gallet Cookies quiere agradecerte por darnos la oportunidad de venderte un gran servicio y adorarnos... Ah, pensé que decía. Y adorarnos a tener cáncer. No mames, qué pedo. No, y adorarnos a crecer. Ah. Ahí. Ah. Ahí adorarnos a crecer. Muchas gracias, Gallet Cookies. ¿Cuánto me pagan por esto, güey? Este, pues las galletas. Ah, no. A ver, ponte a dibujar eso, hijo de tu perra madre. Así de que... No, no es cierto. La tengo que mandar. Muchas gracias, muchas gracias por los regalitos. A veces llega Cristian con regalitos así como que, toma, te mandan esto. La verdad es que me pagan a mí y no te pago el dinero. Hijo de perra. No, no es cierto. No, sí. La verdad, le quise hacer la mención porque luego... ¿Te acuerdas la época en la que gente que se quejó así de que dejen chambear a la gente cuando hagan los clips de la pensión? Gente que está chambeando. No, no, está chambeando. Está plagiando. Y gente que está chambeando. Y me ve nomás. Yo no voy a hacer las galletas. Se le agradece. Y es más, se le recomienda. Y huevos salen un chingo de peneas y cacahuates japoneses con forma de la pensión. No, mami. Ah, bueno, pero ahí sí se lleva otro pedo, ¿no? Una cosa es una artesanía y otra cosa ya es una marca registrada, ¿no? Ah, eso es cierto. Sí, huevo, huevo. Ahí sí se ve como el Lucas come galletas que no se comía ninguna galleta. Todo este tema del día de hoy, Cris Martel. Todo este tema del día de hoy. Porque la gente lo pidió porque la gente se estuvo masturbando durante esa semana y decía... Bueno, no, no creo que era. Sí, no, no. Fue muy santo todo este pedo. Bueno, la venida del señor. La venida del señor. No digas eso, güey. O sea, que vino, pues. Vino, vino. Sí, sí, sí. A ver, hijo. ¿Comiste pescadito toda la semana o sí comiste carne como el pinche pecador que eres? Viejo, gente. No, la verdad sí estuve comiendo... Oh, oh. No, estuve comiendo carne, estuve comiendo atún, estuve comiendo pescado, mariscos. Hijo de la chingada, güey. Pero me han ido dando unas putas en la calle. Pero no comí carne. Pero no comiste carne. Estamos de acuerdo con mi pedo, ¿no? No, está bien, está bien. Pues se había matado, pero se no ha comido carne. Llegué más. A mí yo evadí impuestos, este... Robé y... Y asalté una... Y maté una mosca. Pero, pues, no comí carne. Y pateé un perro, ¿no? Y pateé un perro. O sea, que se pinche pulgoso. ¿Pero comiste carne? Ah, entonces no hubo ningún problema. O sea, sí, Jesús se quedó bien. Y también me puse mi... También me puse mi crucecita así. Tú muércoles de ceniza. Tú dijiste, güey, no, mami. Que sea todo. Al rato así, mil eróticos. Mil doscientos varos. Órale. Te la llevaste y dijiste, güey. ¿Tú crees que la audiencia de mil eróticos haya crecido por las veces en las que tú los has mencionado, güey? Este, ojalá no, güey. No, sí, ¿por qué? Pero bueno, después de este embarazoso momento, ya pasamos el Pal Norte, ya pasamos la pensión, no, este, ¿cómo se llama? King's League. La King's League. Ya, muchas gracias a Gaya y Cookies también por estos momentos de detalles comestibles. Y comenzamos el tema del día de hoy, mi querido Fede Lobo, porque la gente lo pidió, porque la gente ya lo había dicho. Señoras de la casa, parte dos. Que aquí entra una explosión así. Pero entonces lo voy a repetir y actuamos, ¿va? No, ya entra ahí, ya entra ahí, ya sale ahí. Voy a hacer trabajar acá en él otra vez. Bueno, otra vez otra vez. Mejor como yo lo digo. Una más copias y pegas la misma, güey. Va. Señor. Pues, nada más tomen en cuenta que se va a quedar así el sonido como que se quedaba un sordo, güey. Ah, ok. Va. Señoras de la casa, dos. ¡Ah, no más! ¡Ah, no más! Yo soy el de termina. ¡Ay, ay, ay! Me quedé sordo. Vamos a empezar el tema, güey. Tú eres Fede, güey, ¿no? No, güey, güey, güey. Es que, sí, de repente dije, está como Biden, güey. Está acomodando el látex, güey. Sí, viste ese video que se acomoda el cuello, güey. Así de, a la verdad. Sí, me veo extraño sin peinar, ¿no? Es que yo te vi como... O sea, yo no sé si la gente o no, pero como viví mucho tiempo contigo, güey. Te ubico de manera normal. Así que, bueno, ese es Fede. Pero yo creo que la gente dice como... No, mames, ¿viste cómo se ve Fede sin peinar? Puede. Sí, 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 sí. Pero tú vico con gorra y para mí Fede es más Fede sin peinar que peinado. Para mí Fede peinado es como de, ah, puto. ¿Mí? ¿Vas a llamar a mi elércico? Sí. Este, señores y señores, ya escucharon el primer episodio de Señoras del Aseo, donde hablamos de la Auch. Y también hablamos de Bane. Me cogí en mi huevo de Pascua. Para, este, esas historias, pues, nos tardamos tres horas, creo. Y aquí vienen otras tres horas para hablar de otras dos personas que estuvieron en la casa de los Wherevers Cruise, ayudando, pues, a hacer el aseo de la casa, ¿no? Hubiéramos puesto a dinora, ¿no? No, mames. Güey, quiero que se viene de motivo. No, mames, güey. Pobre que en el huevo de un día se le va a ir a algo, güey. No, sí, cierto, sí, cierto. Miquel, pero de lobo tienes toda la razón del mundo. Bueno, eh, vamos a hablar de las señoras del Aseo. Te pendejo este, güey. Hijo de toda tu puta madre. Uy, escucha un pato, güey. Es esto, pendejo. Es el cascabelito. Escuché, es que un cuac, 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 cuac. No, me lo juro, güey. Me lo juro, güey. No, este, sí, señoras del Aseo. Traían algo más, güey, güey. No, nos quedamos en el capítulo pasado en la yauch. Ya terminó la yauch, güey. Ya dijo, me corrieron de mi trabajo. Ya no tengo trabajo, entiende. Señor, no, no, la hemos corrido. Señor. Ah, perdón. Y también nos quedamos en este... No, pero... El whatever es un mamón. Ese fue el final de... Entonces me acuerdo que dije, me la voy a guardar, me la voy a guardar. Pero luego dije, no, esto va a ser pasadizo. Esto va a ser pasajero. Pues es que también este... A mí ya le traes coraje y ya le traíamos coraje a la señora. Es que me tardé en ubicar así como que... Ah... No, es a meter tus cosas de... De estar pensando pendejadas, güey. No, mami. Fue un biche viaje. Y si sí, mira. Y si sí, mira, por un Metal Gear completo así tres segundos, güey. Ya. Metal Gear completo. Ajá. No, es que yo pensaba que te la ibas a guardar, ¿qué? Para correrla después o... No mames, Cris. La Yauj, te está poseyendo, güey. Pues... Pues eso no fue al Palo Norte, güey. ¿Pero qué es lo que te estabas guardando que no entendí? ¿Los huevos o qué? No, es que dijiste, me la voy a guardar, me la voy a guardar y... Y ya no sé qué te guardaste. No, de la señora de la limpieza. Ajá. Sí, de que me la voy a guardar para cuando se porte mal. Dije, no, para cuando se porte mal me va a decir, Gabo... ¿Y por qué no me dijiste ese día? Cuando tira un vaso, ¿no? ¡Oye, Gabo, Gabo, Gabo! No, si tengo algo que decirte. Esta señora dice que eres un mamón. Una vez dijo, sí. No sé cuál es lo que ya se ve mal, ¿no? Pero ya habíamos platicado que ya la habían despedido, ¿no? Sí, pero esto se llama El Contexto de Cris Martín. Hijo de perra, güey. ¿Y ya? No, rápido. No, rápido. Nada más para terminar porque la gente a lo mejor dijo, yo no lo vi. No, ya rápido. No, ya rápido. Entonces, ya le dije a Gabo, güey, te tengo algo que decir. La neta es que así, neta, súper netota, güey. Y ya tan se supo que, no sé si Israel o alguien le preguntó a Tormenta. Más bien fue chisme, ¿no? Así de que, sí, un pedo, ¿verdad? Porque Tormenta creo que le preguntó a Israel de, oye, este... Y pasó con la señora porque se fue bien espantada. El otro joven. No, si ayer estuvo hablando, qué mal se vio, ¿eh? Pero sí, ella a Tormenta sí le dijo, creo que a Israel así de que, la neta, sí estaba aquí ella tirando mierda. Y ya se complementó que no estaba mintiendo. O sea, claro, de que entre chisme, pues ahora sí que... Los dos. De chisme de lavadera, güey. También te mandaban a... Te mandaban a la rancho así de, güey, que tienes que ir a rancho. Cuando te decían tienes que ir a rancho es tienes que ir a la dirección porque te vas a expulsar, ¿no? Entonces era así como de, no, mami, ya se fue. ¿Tú qué la vas a volver a ver? Y ya, obviamente, no la volví a saber y llegar a la confusión de siempre. ¿Y ahora qué chingados hacemos? Porque somos, realmente éramos un asco de personas. Y ya dijimos, ¿limpiamos? Nah, mami, nada. Güey, si cuando limpiamos creo que ensuciábamos, ¿no? Sí. Si yo soy artista, dije. No, la verdad es que... ¿Qué voy a andar levantando un trapo? Creo que lo más que se lograba era que Gabo era de, no, mami, aparte de la regañiza a todos. Pasaba con su bolsita de basura a recoger toda la basura. Y ya. Y ya. Así, ¿no? Toda la ropa. Pero la dejaba ahí también, ¿no? Pues sí. O sea, como que su granito de arena, ya levanté la basura. Ahora que alguien la tire, que otro doble la ropa y que alguien trapee. Yo te ponía mi granito de arena, que no te acuerdas cuáles, o tal vez sí. ¿Cómo, cómo? Yo era alguien que también ponía mi granito de arena pitufo, güey. Así, culero. Ajá. No vas a decir, ah, sí, es cierto. Yo era el único güey que lavaba el carro. Pero pues, ah, sí, es cierto. No, pero es que no. Cuando la gente diga, uy, qué putiza. Te iba a decir, no, pero era tu carro, no. Sí, sí, ese es el gol. El gol, el gol. Sí, sí, sí. Y mucha gente va a decir, ay, bueno, pero lavar un carro no es tanto. ¿Qué dijiste, perro? ¿Te acuerdas del gol? ¿Cómo eran pisos? Del lobo. Eran terrenos, eran terrenos, literal, ¿no? De vasos de Starbucks, de hojas, hasta de pinches cuadernos de Unitec, de Dano. No, pues, guiones, copias de pelusa. Güey, no mames, era un piso, güey. Yo me acuerdo que ya sí de que ya me voy a sentar. Ah, sí, es cierto. Ya, güey, era demasiado basura. Era mucha basura, sí, es cierto. En las puertas, en todas. Hasta que un día dije, verga, cómo me tiene harto este puto carro, güey, ¿no? Y a ti mismo, a verga. Es que a todos, es que la neta, la convivencia con el cura de, a ver, voy a levantar yo. Y este, pero ya después nadie lo hacía. Ya, entonces, también decías, cabrón, yo siempre lo voy a hacer, todo, pues. Sí, sí, sí. Es que también si ya me agarraron, ya me van a agarrar para siempre. Ajá. Pero, me acuerdo que una vez tú te lo llevaste y ya dije, este güey sí lo va a lavar, ¿no? Y te lo viste así, y dije, es que este fin de semana creo que va a ver a Nadia. Y fue así, que jueves, viernes, sábado, domingo. Ah, ese lunes llegó todavía peor, güey. Y chichantas enlodadas, el vidrio así a la verga. Dije, hijo de su puta madre. Y eran esos días de que vamos a grabar hoy. Hoy no se va a grabar porque Gabo no puede. Solo debía de generar que de repente Gabo así de, está en Londres, güey, va a estar siete días. A huevo, mil eróticos, ¿no? A huevo. Entonces, este, acabo que un día de esos me levanté. Y no sé por qué siempre quise ser el güey de las tortillas o el güey del domingo de tianguis de, voy a lavar mi carro, ¿no? Con cumbias, güey. Y un día agarré así y dije, voy a poner cumbias, la neta. Es que todos nos imaginamos así de morro, ¿no? Ya, voy a de grande, voy a tener mi propio carro. Voy a tener mi carro y lo voy a lavar con cumbias, ¿no? Ajá. Le voy a ahorrar así sus nalgas en mi carro y lo voy a hacer así, güey. ¿Nalgas cuáles son las nalgas del carro? Pues la parte de atrás. Las calaveras. Es el parabrisas, pinche izquierda. No, pero específicamente la cajuela o las calaveras. Las calaveras. Ah, bueno. Sí, así digo, a ver, te estoy agarrando la cajuela y esa es la espalda. Pero si te agarra las calaveras, ese es el culo. Le meto el escape, ese es el anjo. Ajá. Ok. Entonces, sí me acuerdo que sí dije, no, pues tengo ese sueño desde cuándo, ¿no? Picarle el culo al carro. Abrí las puertas, saqué los tapetes. No, mames, basura. Hasta me encontré dinero que la verdad no se los devolví. Habían por ahí como unos 400 varos en algo. Y dije, eso va para Miguel, güey, la neta. Pues sí. No sé de quién habrá sido. Si tú y yo, güero, que eran los que más se los agarraban. Oye, que también si lo hubieras dejado en la mesa, ¿de quién es este varo? Nadie lo hubiera agarrado. No, y sinceramente sí dije, lo necesito más yo que estoy, ¿no? Entonces, güey, eso sí, con esos 400 pesitos, fíjate, tampoco soy tan inconsciente, güey. Me fui al Extra, que estaba ahí, y ahí fui y me compré así mi cosa más esa, mi Windex. Para limpiar vidrios, mi trapito y así. Ok, ok. Y ya lo aspiré así bien, cabrón, porque tenía mi espirada. ¿Te acuerdas de una espirada que nos regaló Atalán? Ajá. Sí, sí, sí. Un mierdo tototototas. Sí, sí, sí. Ah, pues con esa sí, el gol, y lo tallé, lo limpié y lo dejé así impecable, güey. No, ¿quién fue el que dijo así? Ah, fue el güero. Así de que, no mamen, ¿quién lavó el carro? Se ve bien diferente. Se ve bien vergas. Así de que yo. Ah, de hecho hay una anécdota que después pasó. Que después el güero me dijo, es que te digo, yo en ese tiempo tenía el triple de pedos de varo, ¿no? Ajá. Entonces me dijo, oye, güey, y si te doy 100 baros, ¿me lavas el mío? ¿No te acuerdas que de repente llegaba con un Toyota? Sí, cierto. Sí, sí, sí. Ah, wow. Me dijo, oye, fue la mamada, si te doy 100 baros, ¿me lavas el mío? Sí, güey. Va. Y ya de repente le lavaba los carros así, estos güeyes, así de que, oye, te doy 200 baros. Ah, estos güeyes como si todos tuviéramos carro, ¿no? No. Lo único que era, era el tuyo, el azul y el gol y la moto del güero. Y la moto del güero, que también se la lavaba, sí. Y después llegó el mío. Ajá. El lastrita. El azulito. El azulito. Que el güero me dijo, no mames, lo que es tener moto, nadie, güey. Esta madre no se compara con nada. Y nada más la hizo una semana y él la dejó. Después dijo, no mames, este... Soy un pendejo. La quiero vender, ¿no? Y ya me decía, ¿me puestas tu carro? ¿Por qué? Es que está lloviendo y los pinches goterazos duelen mío. No, que estaba bien verga. No, que estaba bien verga, güey. Pero bueno, eso. Cómo chinga la madre, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿quién llegó después? Güey, de la yauch. Pues ya llegamos a la conclusión de que eso está más sucio que antes. Por lo menos mi baño sí lo habían dejado bien verga. Porque dijo, este güey se lo va a dejar bien cabrón para que no me corren. Pues es que tú sí aprovechaste de haber señoras y muy vergas. Límpime este pedo. A ver, sí. Sí, sí, la verdad, la verdad, lo dejó como toda la vida tuvo que haber trabajado, ¿no? Pero la verdad es que pasamos varias semanas. A ver, es que pasamos varias semanas de no se consigue una persona nueva. Y sí fue un pinche chiquero esa casa. Hasta que el güero dijo, este... Yo conozco, ¿mi mamá? Mi mamá tenía una persona de mucha confianza que se llama Flor. Y de hecho, ella la conozco desde que yo era niñito, ¿no? Me cuidaba. O sea, que sí que sí era su... Su nana, ¿no? Su nana, lo que sé. Sí nos decía, sí. Sí nos decía nana, ¿no? Este, le puedo decir que venga, nada más que ella vive muy lejos. ¿No te acuerdas dónde vivía ella? Pues creo que sí era así de que... Cuacalco. Sí, o sea, le quedaba muy, muy lejos. Tiene que agarrar avión, güey. Nosotros estábamos en la del valle, güey. Sí, neta. Entonces, sí le quedaba muy, muy lejos. Y ya fue así de... Pero si no tiene pedo, ¿qué? Tiene que vivir aquí. Tiene que vivir aquí con nosotros. Entonces, hasta ese momento yo descubrí para que era un cuarto de servicio. Porque mucha gente en muchas zonas, bueno, así... Y también dijimos, ¿para qué era una señora de la limpieza? Ajá. Y también supe que había que pagarle, ¿no? Este... Yo pensaba que ahí vivían ellas, que ya venían con la casa, ¿no? Así que incluye mantenimiento y señora de la casa. Y señora y a veces con un niño. Sí, pero el cuarto de servicio, realmente yo también pensé que era la bodega. Ajá. Yo siempre lo pensé así. Bueno, tal vez sí, pero no. Y nosotros lo usábamos como bodega. Pero no hay muchas casas que vienen con un cuartito aparte. Y este es el cuarto de servicio. Y aquí está la tele, la cama y... Ajá. Y yo decía, pues, ¿para qué chingados un cuarto extra, no? Pero pues es para que la gente viva ahí también. A mí nunca me ha gustado eso. Y nunca me ha gustado. Y la gente, pinche despectivo, ¿no? Es para que la gente viva ahí. No, pues yo también puedo ser de servicio y vivo ahí. Yo soy gente. O me está diciendo que yo no soy gente. Pinche opresor. No, ya no la reponga. Entonces, ¿para qué? Entonces, la... No sé, esa cosa viva ahí, ¿no? Eso me estás diciendo ya tú. Es que tú dices la gente. No, no. La señora, la señora Flor. La señora que no se hace en lo normal. Y su mamá le puso acta de nacimiento. Flor. Bueno, para que en este caso Flor viviera ahí. Qué bonito, güey. En la bodega esa. Es que era una bodega, no le digo un mal pedo. Estaba, pues, un pinche colchón. Estaba una bicicleta. La del güero que también dijo, está bien verga andar en bicicleta, güey. Es que si no me vean de bicicletas, hay otro rollo. No mames, si ustedes agarraran mi bicicleta, no mames, licenciados se hacen, ¿no? Casi, casi. Pero ya no la agarras, güey. Ya sé, güey. Mejor una moto. Ya sé, pero me tiene las llaves del gol, ¿no? Ajá. Ya decimos, güey. Está muy bien, güey. Bueno, ahí estábamos la bicicleta del güey. Hay un chingo de cajas y debe estar ahí la chingada. Y ya dijimos, bueno, pues, ahí me dio a arreglar. Y ahí tiene su espacio Flor, ¿no? Sacamos un chingo de cosas. Sí, sacamos un chingo de cosas. Y otras las tiramos. Y otras se quedaron ahí como los colchones. Pero si te acuerdas que lo sacamos, pero literal afuera. O sea, que la gente saca para adentro. No, no, no. O sea, lo sacamos nada más ahí en nuestra cochera. Sí, sí, güey. Si no, no lo sacamos a la avenida. Ajá. Entonces llegó Flor, güey. ¿Te acuerdas el día de que llegó Flor? No. ¿No te acuerdas del día que llegó Flor? Ayúdame. Sí, este, pues, llegó. Se presentó con nosotros. Hola, joven. Ya a veces veníamos de grabar y ya estaba ahí. En esa ocasión pasó así que no me acuerdo a qué llegamos de grabar. Pero ya estaba, ya estaba Flor limpiando, güey. Y fue así de, buenas tardes, mucho gusto. Mucho gusto, joven. Pero me acuerdo que desde que llegamos olía comida. Ajá. Sí, o sea, se rifó bien, cabrón. Y ya había doblado ropa. Y ya estaba, este, lavando. No mames que hay señoras que sí hacen su trabajo. Es que la verdad veníamos de, ya lo contamos, de gente que era, ya me voy. O de que, pues, pásale un trapo a la tele y ya cumplí. No estoy exagerando. Llegamos, olía comida, güey. ¿Te acuerdas que hizo unas enmoladas, güey? Decide que, mule bien, mule bien, toma, es bien bueno. Una. Dos. Ya estaba limpio abajo desde temprano. Tres. La cachamos y casi, casi nos dice, perdón. Ya nada más, fíjate esa, güey. A ver si te acuerdas. Ya nada más falta planchar. Pero tienes que decirme, fíjate. Fíjate, irá. Ya nada más falta planchar la ropa de no sé quién y ya terminaría. O sea, como de, perdón por tardar tanto, ¿no? Pero fíjate. ¿A poco la ropa se planchaba en esta casa, güey, no? Se puede planchar, güey. Había una plancha. Yo en la puta vida sabía que había plancha ni burro. Y ahí veías a la señora. Eso sí lo hacían putiza, ¿eh? Era así como, güey. Nada más que comenzó a poner. Empezaban a ver peros, amigos. Comenzó a poner la ropa toda revuelta. Así como que, bueno, pues ahí está. Y ahí ordenes ustedes. Pero ya después, creo que Gabo o alguien más le dijo, oiga, ¿puedo ordenarla? ¿Puedo ayudarnos a ordenarla? Porque también nosotros, putos huevones, ahí la dejaba en la sala. Nunca nadie agarraba su ropa y se la llevaba a guardar, güey. Ese fue el plan, así de que, oigan, Flor ya lavó. Ya no mames, ¿no? Ya planchó. No, tranquilo, güey, tranquilo. Sí, decíamos, Flor ya lavó, ya hizo mi pieza. Ya planchó, güey. Yo no he visto la plancha desde mi mamá. Ajá. Este, ya la la está. Y la señora dice, pues, ¿dónde la pongo? No, pues, déjala en el sillón. Y ya que cada quien pase a llegar a lo suyo, ¿va? Sí, 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 va, va, va. Dos meses de cerro, así de ropa, bien lavada y bien planchada. Y empezamos a agarrar de ahí, ¿no? Así de a ver cuál está aquí mismo. En mi ropero, güey. Sí, sí, güey. La verga. Sí, sí, sí. O luego bajaba un güey en toalla y a ver cuál. Esta, güey. Esta. Me la voy a poner aquí. Ajá. Vale. Hasta que de repente dijimos, oigan, ya no tengo ropa en mi ropero y todo está en el sillón. ¿Qué hacemos? Pues podrías tú agarrar tu ropa y ordenarla. Y pasaron los días y no lo hicimos. No. Y propone Luis. Tun, 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 tun. Ah, perdón. No, te puse a tocar así de la nada. Estuvo bien porque venimos de un corte. Ajá. Y dijo Luis que lo hagan ellas, ¿no? Y empieza a sonar tun, 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 tun. Así sonaba, güey. No. Dijo la magnífica idea. En las etiquetas puede poner en nuestra inicial con un plumón. Ah, fue él. Fue el hijo de su pinche madre. Sí. Ah, ok, ok, ok. Entonces dijo Flor, con madre, ¿no? O sea, cuando entra al cuarto de Luis, lavo Luis, sacó Luis y L, 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 L. Pero ella nos empezó a preguntar, ¿esta es suya, joven? Ah, ¿esta es de quién es? Esa, pero no mames, nos pinche Nike así, las mismas playeras azul todos. ¿Esta es de quién es? Es de Luis. Ay, yo buscaba. No, yo tenía dos, güey. Pero había unas que sí estaban identificadas, por ejemplo, la playerita blanca de Pitufos. O la de Cali, pues Fede, ¿no? La playerita blanca de Pitufos, Luis. Ándale. La playerita de Londres, Cristian. El chalequito de Italia, el güero. Ajá. Entonces, si nos empezó a preguntar, ¿esta de quién es, joven? De güero. Ah, va. Ah, entonces como que ella la iba separando cada vez que lavaba. Y de repente sí encontrábamos esas playeras, cada quien en su lugar. Pero, llegó un punto, bueno, llegó a buenos puntos. Uno, pues el rayadero, obviamente, ¿no? De ropa. O sea, al punto en el que a lo mejor hasta había tenis o había gorras que decía, pues como no traía etiqueta, pues ¿por qué no se la ponemos enfrente, no? Entonces, ir así como de esta gorra blanca es de Cris. Pero ya sí aquí, ¿no? No mames, tampoco, ¿no? Una playera. Ajá. Había playeras así de Nike. Y aquí una F. Una F. De hecho, sí hay. Sí. Yo creo que ya tengo una ahí del crew, no sé de quién sea. A ver si la encuentro, güey. Pero que sí está así la F. Ajá. Pues es que será de Fede, ¿no? ¿Sabes en cuál están todavía? En las chamarras adidas, las negras. Ok. Esa está todavía. Pero había un desmadre porque me acuerdo que de repente había un chingo de playas Nike, pues de todo lo que mandaban. Y así volteaba y, G, pues de Gabo, ¿no? Bueno, no importa. Hijo de perro. Pero, yo decía culero yo. Pero luego veía así, irra. Y así, F. Como, güey, ya todos estamos agarrando como caiga, güey. Es que va a ser una mamada, pero ya era así como que, bueno, ya me voy a vestir así. A ver esta. Ah, ya. Ya me lo voy a poner, güey. Está bien. Además, si la saco, no es como que, eh. Esa es mía, Fede. ¿Cómo sabes? No, no. Como que no había eso, ¿no? No. No. Y, o sea, sí sabemos que era nuestra ropa, pero cuando era de marketing, entonces era como, pues, la que traiga está bien, güey. Corte. Por ejemplo, esta es mía ahorita, hijo de toda tu perra madre, güey. ¿Por qué, pendejo? Ah, perdón. Oílo. Oílo, el influencer. Y este, hasta que llegó su hijo Chuchi. Hasta que llegó su hijo Chuchi. Pero mira, qué paréntesis. Algo que nos daba mucha risa era que como Flor ya conocía al güero. ¿Cómo Flor, güey? No, no, no. Como Flor, ella ya conocía al güero. Ah, sí. Le decía de cierta forma, güey. Sí. Lo que pasa es que un día estábamos así, hey, Gabo. Bueno, no le decía a Gabriel, ¿no? Joven Gabriel. Joven Gabriel, joven Cristian, joven Fede. Joven Fede. Y de repente, se escucha un, oye, eso es así, joven Ricky. Ajá, güey. Y todos con el vidrio aquí. La cadenita y un té, güey. La chinga. ¿Cómo estuvo eso de joven Ricky? Sí, ese, pues es que así me dice, era mi nana, güey. O sea, era un niñito. Y desde ahí, le decimos todo a la vida. La gente mejor no lo sabía. Así de que, oye, joven Ricky. Ajá. O qué pedo, vamos a cuerda, ¿cuándo pinche joven Ricky? No, de hecho, en su boda, sí, hay mucha gente que sabe. Porque en su boda, este, sí, le echaban porras y decían, Ricky, Ricky, Ricky. Y también yo le dije así, de que, güey, muchas felicidades, todo así. Que joven Ricky nunca muere y todo. Y esta me dijo, llévete a la verga. En la misa. En la misa, en la misa. Y este, pero sí, de repente fue como que joven Ricky suena como a, ¿cómo se llamaba el niño este millonario? Ricky Ricón. Ricky Ricón, ¿no? Así como, ah. Muchas, este, atenciones al joven, ¿no? No mames, el joven Ricky, este, trae dólares, él no trae pesos, güey. Y aparte, cuando le decían joven Ricky, el güero en esos tiempos acostumbrado a usar suetercito así de bordaditos, ¿no? Ajá. Entonces, de repente dicen joven Ricky, lo ves así, y dices, pinche güero, si es mamón, güey. Pero se chiqueaba más, ¿no? Porque cuando hablaban con nosotros, ¿qué pedo mi fe? Ya casi, casi ya comiste, güey. ¿Cómo andas, campeón? Ajá. Pero cuando le hablaba a Flor, o la mamá de este güey. O Talán. O Talán, si era así de... No, gracias, Flor. Ay, gracias, Flor. La verdad es que sí estaba bien buena. Pero normalmente es así como de, ¿qué pedo, puto? Ajá. ¿Vamos a las putas o qué? Y siempre llega así paradito. Pero ya, pues es Flor, Talán. O ya te dice así como que... No, como que... Te voy a beber un pitufito. Papá pitufo. Ay, mi pitito. Ay, ¿dónde está? Mi tufito. Ya, me voy a decir el güey, invíteme otra vez, pero para vengarme. Sí, sí, sí. Exactamente. El chiste es que el joven Ricky fue la burla en el momento, ¿no? Ajá. Como que, ja, joven Ricky. Sí, así de, ja, ja, pinche rana pendeja. Así era todos los días. Exactamente. Peche cabra, ¿no? De coronario. Ajá. Peche goat. Peche goat. Ahora vas a ser el joven Ricky. Ajá. Y este... Y luego ya era mucho mames, ¿no? Así de que, ¿qué pedo vamos a comer acá o al mercado o así? No sé. Pregúntenle al joven Ricky a dónde le gustaría ir, su excelencia. ¿Dónde le gustaría ir, este... Su príncipe. ¿Hacía boquita el güero o no, no se enojaba? No hacía boquita, pero no le daba risa, ¿no? Ya sabes, como de que... Bueno, ya, estuvo chido de broma, pero ¿dónde vamos a comer, güey? ¿Dónde vamos a ir, culeros, ya? Sí, como ya me harté de la broma, ya, por favor, ya. Sí, sí, sí. Y nosotros no la terminamos. Pero bueno, entonces, ahora sí llega un antes y después a la casa del Whatever Tomorrow Cruyff. Porque llega chuchín, güey. De repente nos dijo Flor, oigan, ya ven que yo tengo que vivir aquí. Ya ven que llevo aquí viviendo tres meses, no he comido, nos dijo. No, no, sí comía y todo. Dormía y todo. Yo me acuerdo que hasta de repente me sacaba de pedo porque bajabas por algo al carro y escuchaba ruidos de que no mames, hay ruidos en la bodega, güey. Escuchaba una novela, ¿no? Puro que hay algo, ¿eh? Y de repente así se sumaban a alguien en la cortina y yo, ¡ah! No, pues era Flor, güey. Y Flor así. No, pues sí escuchaba sus novelas y todo. Que la primera vez te acuerdas que nos dijo que nada más era viernes, sábado y domingo. Que porque no tenía dónde jugar ni nada con el niño. Así no lo pudo encargar tanto. Era como una guardería donde lo llegaba, ¿no? No, pero no dijiste qué. O sea. Y chuchín, y moque a su cama, güey. Pero es que te quedaste en, oiga, ya ven que iba viviendo aquí. Y ya desperté, ya saltaste a pusir a miércoles, jueves. Y pues ahí estaba el niño. Sí, a pinche TVH. Sí, a pinche, pinche imbécilo. Bueno, a ver. Yo lo explico. Llega Flor y nos dice, oiga, joven. Ven, va a querer que le haga de comer. Así decía, ¿no? Y ya después decía. Y ya después nos dijo. Aparte veamos bien cabrones porque de repente así de que te acuerdas que llegaba el hermano del Patachuecas, ¿no? Ajá. Y ya les traje sus. El Teletubi, ¿no? El Teletubi. Así, ya les traje sus seis kilos de pechuga de pollo. Porque dice Edgardo que tienen que comer mucho y. Pero así decía, ¿no? Hola, soy el Teletubi. Soy el Teletubi. Y nos traían así. Güey, esos güey eran los que compraban 19 kilos de papel de baño, güey. Yo creo que todavía hay papel de baño en Providencia. Sí, porque se compraban un tanto, güey, ¿no? Ese güey sigue llegando. Así como que. No mames, ¿por qué no la agarran, güey? Y ahí hay como darle a la calle, ¿no? No mames. Yo sí me sacaba de pedo porque, pues, digo, una no estaba acostumbrado y dos. Sí, también porque llegaba un pinche Teletubi, ¿no? Ya, perdón. Sí, nada más, ¿por qué llega un Teletubi? Y sí, no mames. ¿Quién compra así de que fueron nueve kilos de pollo, güey? ¿Y a poco eso se lo comen, no? Bueno. ¿Los quieren comer? Sí. Pues siempre hay. Pues los que ganábamos dos mil baros en la quincena, pues yo creo que sí, güey. Sin problema. No nos quejábamos de que llegara el pollo, güey. Ni tortilla, ni frijol, cabrón. Es el día raro que existiera comida en casa. Sí, sí, sí. Y la gente pensando, no mames, esos güey están en la cima, ¿no? No mames. Bulisteria diciendo, yo gano cuarenta mil mensuales, esos güey es cuán fan de ganar. También Kelly, me acuerdo que nos dijo así de que, no mames, ando bien flajo YouTube, sesenta mil baros. Flojo, hija de tu. Creo que eso a mí me llega cada siglo, ¿no? Claro. Pero bueno, épocas que uno fue aprendiendo y dijo, algo anda mal. Ahí empezó el algo anda mal. Pero, regrésate, regrésate, regrésate para atrás, güey. Ah, bueno. Entonces yo estaba con Iván cargando la cosa. No, no, no. No, no, no. Este, de flor, de flor, diciendo, oiga, joven. Entonces yo estaba así ya, oiga, joven, estoy viviendo aquí. Lo que pasa es que es un desmadre y en la guardería no me dejan el niño tanto tiempo. ¿Habrá manera de que venga los fines de semana? Y pues como siempre, el whatever, aunque le digan mamón, siempre ha sido muy de dar la mano, ¿no? De, sí, no hay pedo. Así de cachetearla. Así de, sí, pendeja, ¿no? Sí, le daba la mano. Pero mamón no era, ¿no? No, siempre fue así de que todo sí. Sí, no hay pedo. ¿Y puedo hacer esto? Sí, haga lo que quiera, pero... ¿Y puedo hacer una peda allá abajo? Hágala. Mientras no se pierda nada y me deje trabajar, hágala, ¿no? Y acabo así, ¿no? Y acabo así. Entonces el pelusa se agacha y se le ve la raya del análogo. Ajá. Qué buen chiste vas a hacer. Ya lo vayas. Otra, de serio, ¿no? Y el por así. ¿Y el por así? ¡Ya, güey! Eso está de la verga. ¡No, güey! Güey, estás afundable hasta la larga, cabrón. De la verga, güey. Bueno, ya. Corte otra vez. Viene de nuevo. Entonces, Gabo, sí, tú dirías, qué mamón, qué mamón, ¿no? No, no era, no. No, era así de que puedo hacer esto, joven. Sí. ¿Y puedo brincar las paredes, joven? Sí. ¿Puedo pintar mi cuarto, joven? Sí. ¿Puedo hacer un grafiti en el gol? Sí. ¿Podemos levantar ese vagabundo? Sí. ¿Podemos ir por el lado? Sí. Hasta que de repente conocimos al buen Chuchín. Al buen Chuchín, güey. Un niño de unos... Yo creo que unos cinco años. ¿Seis? Seis. ¿Cómo se habla? Ni tú ni yo. Seis. Seis años. Oye, pero entonces, ¿cuántos años tenía ella? Yo quería preguntar. ¿Sí era su hijo? Sí, era su hijo. Ella tenía más... ¿Puedo preguntar lo mismo? Ella tenía más hijos, pero era así como que, uf, el pilón se escapó. Pero se le mamó, güey, porque ella ya tenía a los 50, güey. Sí, ya estaba grande. Así de que, ay, estoy embarazada a los 50. No, 50 no. Ella tenía como 40 y algo. Pero no eran 41. No, no, no. Pues sí, era un poquito más para allá. Pues fue un milagrito, Chuchín. ¿46 te gustan? Yo creo que sí, por ahí. Así de que, ay, estoy embarazada. Mira nomás. Salió positivo a los 46. Ok. Así es, señora. Va a tener usted un hijo a los 47. ¡Uf, tío! Pero el hijo cuando cuidaba, güey, ¿tenía qué? Tal vez. A lo mejor tenía 5, ¿no? A lo mejor era de la edad de Chuchín y ya cuidaba al güey. O sea, el güey tenía 20 cuando lo cuidaba. No, no, no. No, no, güey, tenía así. Ahora vamos a poner esto en orden. Si Flor tenía 46 cuando nos cuidaba a nosotros. Pues seguramente. Y el güey tenía 20 y algo. Pues seguramente andaban sus 20. 21 o 22, Flor, güey. O sea, güey, güey, sí tiene recuerdos de una Flor joven. De una Flor joven, güey. Bueno, el chiste es que ya no estaría el hijo, pero hasta que estoy haciendo memoria, pues sí se veía raro porque era como una señora-señora, pero con un niñito-niñito. Así como de que esa es la que le encarga a la mamá, a la abuela, ¿no? Una señora-señora-señora con un niñito-niñito-niñito, con una casita-casita-casita, ¿no? Que hacía chucu-chucu-chucu. No, pues fuera mamada, yo pensaría que es la abuela, ¿no? O sea, la mamá es otra y se lo cuida la abuela. No, pero si era la mamá. Si era la mamá. Sí, sí, sí. Y dentro de todo esto ya nos presenta así de que, ay, por ahí anda mi hijo y que no haga nada, ¿no? Si ven que hace algo, me avisan. Pero Chuchín era inquieto, pero no agarraba nuestras cosas. Era un niño, al final de cuentas, ¿no? Sí, así se nos quedaba viendo así, como que jugando o algo. Luego estabas en la compu y así. Sí, o se asomaban, ¿no? Ya así como de que. Pero no agarraba nada. No. No agarraba así como que entraba o agarraba algo. No, nunca, nunca. ¿Con sus juguetitos? Sí. Pero a cosas de nosotros, no. Me acuerdo que de repente se escuchaban comentarios así como que, hola. Alguien del Cruz saludando a Chuchín. Ah, sí. Porque Chuchín se metía pues y pues ya lo saludaba. Luis es que más le hacía plática, pero como random, ¿no? Ajá. Así, hola Chuchín, ¿cómo estás? Bien. Pero con más ánimo. Así, di bien. Bien. Ah, sí. A eso. A eso, mi campeón, ¿no? Ya, pues como que le daba. Toma un chocolate, le decía. Pues quién sabe, pero sí le daba como más cuerda así de que, ¿qué? Vamos a armar la reta de fútbol o qué. Sí. Ya. Bueno, entonces, este, Chuchín, pues un niño muy tranquilo. Un niño, pero al final de cuentas, pues era un niño. Pero. Ah. Pero al final de cuentas, un niño, un niño que de repente llora, un niño que de repente pues tiene hambre, un niño que de repente hace un berrinche o se enoja, ¿no? Que realmente llora lo entiendo con un niño igual de la edad. Ay, güey. Vamos a llorar otra vez, ¿no? No. Así va a decir. Otra vez se le cortó la voz a Cristian, ¿no? No, no, no. Es que ya se llama enfermedad. Este, no, que digo, que tengo un niño y de la misma edad. Es imposible, Fede, decirle a un niño. Estate quieto. Controlarlo. Claro. No pasa. Sí, ahorita no te ha tocado mucha gente juzgar así en las calles de que, ay, ese niño. Si para eso que no lo saquen, pues es imposible controlar a un niño. Cuando tú seas papá o mamá, a ver si es tan educadito. Y aparte ya fueron papás y mamás, nada más que como los deja de visitar el hijo, pues se emputan, ¿no? Sí. Si estamos sinceros, señora, por eso está que se la lleva la verga. Ya, güey. Como no la van a visitar y toda la rana se va para la nuera, pues sí. Yo también me emputaré. Uy, pinches chamacos gritando, controlen a sus hijos, ¿eh? Yo soy madre de cinco para que sepan. Y ninguno me viene a ver, ¿no? Claro. Sí, claro que se va a enojar. Bueno, el chiste es que es muy complicado. Sí. Y pues era así de repente ya como que el chuchín. Ay, chuchín. Ay, chuchín, ¿no? O luego lo llamaba así, chuchín. Cuando ya escuchabas el, ven, chuchín, te voy a explicar algo, es porque ya vale, valga, chuchín. Hubo una vez en específico, hubo una vez en específico que chuchín andaba de desmadroso. Creo que además tiró una escoba, ¿no? Ajá, lo fue la gran mamá. Sí, o sea, te digo, no, no era muy, muy travieso, pero sí de repente pues se le soltaba y cuando ella lo quería jalar así como que chuchín, ven, y le hacía. ¡No! ¡No! Es decir, era rebeldito zayayín. Cuando se enojaba, que hasta hacíamos la broma de ¡No! Es que gritaba, güey. Ay, chuchín, ya te convertiste en súper. El zayayín, tendré que darte una chinga. ¡No! ¡Psh! Pero no hay cinturón ni chingla en esta puta vida que me espante. Hasta que una vez, hasta que una vez, ¿o eso la quieres contar tú? No, vale, dale. Hasta que una vez, chuchín hizo algo, tiró algo, no recuerdo qué. Según yo fue una de estos jaladores de agua. Ah, ok. Pero nada más se caía en la escalera de ¡Tas! Pero ya era como la veinticinco chuchín. De que ya le decía, chuchín, ven para acá, chuchín, chuchín. Ven, chuchín. Porque sí le decía así, ¿no? Ahí, chuchín. Entonces ya en una de esas, ven, chuchín, te voy a enseñar algo, ven, chuchín. ¡No! Como que chuchín yo sabía que, te voy a enseñar algo, está pasando a la puerta del infierno. Ajá, y sí lo jaló. No es en nuestra casa, güey. Y sí lo jaló y sí empezó a escuchar. ¡No! Chuchín, a ver, ven, te voy a enseñar algo, chuchín. Y tú haces en el cine. ¡No! Y ya se escuchó. Pues yo creo que se escuchó uno de varios, güey. Ajá. Pero yo la escena de la pasión de Cristo, güey. Pero sí se escuchó así de los cámara lenta, de... ¡No! Y así Super Saiyajin y Ojo Café, Ojo Azul, Ojo Café, güey. Porque ya le dio un putazo tan fuerte que ya se destransformó, güey. Se empezó a hacer hologramita, güey. Y empezó a llorar. Pero, y todos así de que, qué bueno que lo reprendió para que no haya escándalo. Pero chuchín, digo chuchín, este flor como que traía, pues trae a las mamás esta penita de que, ay, que no se enteren de nuestros problemas familiares, ¿no? Entonces, ya. La buena costumbre del barrio, del pueblo mexicano. De que sí le pegué, pero que no se enteren, ¿no? No, porque fue allá abajo. Ajá. Ni modo que se oiga. Ni modo que se oiga. Entonces, Flor, subiendo a las escaleras... Abrió un portal del infierno. Ajá. Ya. Le fue a pegar a chuchín. Ya subió a la casa. Y mientras iba subiendo, iba diciendo, ¡Ay, chuchín! Ya te caíste otra vez por las escaleras, chuchín. Pero era así como, ¡Ay, te caíste, chuchín, todo solito! ¿Qué cosas de la vida? ¿Qué pasa? Por eso estás llorando. Ya regresaba así todo. Ya, déjalos trabajar, chuchín. No, no, ya, ya, ya. Y era como que... Es como tienes botón de apagar, chuchín. Pero a nosotros nos dio un chingo de risa porque nada más... Se escuchó bien, cabrón, que él se lo madreó. Y la excusa, ¡Ay, se cayó! Por eso está llorando. Es que no sé si te acuerdas, pero desde el... Así de que, ven, quiero hablar contigo, chuchín, allá abajo. ¡No! Y después fue como de... El pinche jalón ya así de que, adiós, amigos, ¿vale? Ya desde ahí fue como de... Le van a romper su madre al chavito, ¿no? Ajá. Y... ¡Calla! Era cholla, sí. Era Kim con los pies arriba. Kim Cam Guantan. ¡Ay, chuchín! Ya te caíste otra vez. Déjame en juego las manos de toda esta sangre. Y hasta me salpicaste la sangre, chuchín. Mis manos. Mis manos de cam... ¡Jobén! ¿Qué va a querer que haga de comer? ¡Ay, todavía tres kilos de pollo del mes anterior! Pero este Israel lo... Le imitaba bien cagado, ¿te acuerdas? Pues, eh... Sí me acuerdo que le imitaba, pero ya era del diario, ¿no? Ah, pero este... A mí no me aburría. Pero sí decía así desde arriba, así de que estaba... ¡Muchachos! ¡Ya me voy al parque! Pero era cuando no era, era cuando no era. Era cuando no venía. Cuando no estaba, güey. Así que la flor se fue el fin de semana. ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Chicos! ¡Qué pa' yo! ¡Chavos! ¿Y todos hablamos igual? ¡Vamos a comer a donde quieren! ¡A los cocoteros! ¡Bueno! ¡Ven pa' allá! ¡Ay, chuchín! Ya te... Ahí empezaron las bromas. Ajá, empezaron las bromas. ¡Ay, chuchín! Te metiste a la boca de un tiburón. ¡Ay, chuchín! Ya te prendiste la cara con gasolina. ¡Ay, chuchín! Pusiste el carro en reverso y metiste tu cabeza a la llanta. Tú solito otra vez. ¡Ay, chuchín! Ya te pusiste alcohol otra vez en tus manitas. ¿Sí? Y empezamos a decir... ¡Ay, chuchín! Agarraste que hable de 200 voltios. ¡Ay, chuchín! Volviste a esconder marihuana en mi cajón. ¡Ay, chuchín! Llamaste a mil eróticos a las 3 de la mañana. Y ya pues todo lo que fuera malo. ¡Ay, chuchín! Otra vez inhalando la cara. Otra vez esa aromita a orégano que no es orégano. ¿No? Ya todo era así, güey. Todo el tiempo. ¿Cuándo habrá sido, güey? ¡Ay, chuchín! Y de... ¡Muchachos! ¡Chuch! Pero... Pues eso hasta la vez, güey. Yo inicio stream. Yo inicio stream y ya empiezo. ¡Chuch! ¿Eh? ¡Chuch! Bueno, pues... ¿Y la gente no entiende que es por flor? No. Ah, pues ya pasaron... Pero... Si... Ubican el grito. ¿Cómo no dijo nada, güey? Pasaron... ¡Ah! ¡Ah! No, perdón. Sí que traía varias ideas. Que pasaron ya años. Ya no saben qué pedo. Pero el grito lo ubican y sí ponen en stream. ¡Chuch! ¡Muchachos! Pero Fede sí lo sigue haciendo ahí, cabrón. Porque de repente estás así en su casa. Y escuchas que gritas a mamá. ¡Chuch! Sí, sí. Voy al baño. ¡Chuch! Yo ya no lo ocupo. Pero... Eh... Cuando me vienen los recuerdos, creo que lo puedo volver a reciclar. Ok, ok, ok. Pero... Aquí la verdad... Está bien raro porque no sé en qué acabó la historia, güey. ¿En qué acabó la historia? Cris Martel. O sea, porque después de Flor sigue otra. Sí, sigue otra. Ya no tengo ese canvas, güey. No venía en mi BCD. Eh... Lo que sucedió fue ya el acabose de manda con tal... Ah, no, tiempo, espérate. Vamos a hacer un paréntesis rápido. ¿Te acuerdas que en... Ay, Chuchín ya rayaste el carro otra vez. Eso sí pasó. El bol y ropa y gorras, así. Hubo una vez que Chuchín perdió, pues obviamente la cabeza, ¿no? Y le cayó. Ajá, sí, ya no tengo mi cabeza. No, como que Flor lo perdió de vista por un rato. Así de que voy a estar allá arriba. Mientras Chuchín estaba hasta allá abajo. Y la ropa que sacó de la secadora y todo eso tenía pluma. Como que dijo mi mamá, raya ropa. Pues le voy a ayudar, ¿no? Le voy a ayudar a mi mamá. A hacer dibujos. Y el gol tenía así muñequitos. No, no me acuerdo, güey. Sí, güey. No me acuerdo. Pregúntale a quien quieras. ¿Se acuerdan si una vez Chuchín rayó con pluma ropa y el carro? Sí, le dio así pinches muñequitos y... El crew ha tenido un perrito, ha tenido pechecitos y ha tenido un niño. ¿Cuál perrito? Pues el Camilita. Va, chingas a tu puta madre. Pinche doble cara de mierda y te lo digo en nombre de todo el crew. Si cuando llegó ese pinche perro todos lo querían hasta afuera. No, yo no, güey. Yo no voté. O sea, yo era puto. Yo soy puto. Que toda la gente lo sepa y puto de los... Y le llamé a una patrulla para que te lleven detenido ahorita, hijo de tu puta madre. Pero eso hice, cabrón, porque no mames. ¿A quién lo hiciste? Yo simplemente lo que hice fue no hablar. Pero no apoyé ni quité mi voto. Ajá. Pero no, la neta, no lo apoyaba un poquito más. Porque a veces entraba y sí decía pobre perrito aquí encerrado. Y a veces encontraba cacas y decía, chale, pinche perro. Pero sí estás de acuerdo. Pobre perro. Claro. Pero sí estás de acuerdo. Que así como que quedó muy grande, ¿no? El crew tuvimos un perrito. Bueno, estuvo en la casa, estuvo en la casa. Estuvo en la casa. Bueno, ya. Lo vuelvo a poner. Bueno, este, el crew tuvo pececitos. Tuvo un perro de doble cara. Y el de Cristian. El de Cristian también. Y, este, y un niño. Y un niño. Y un niño. Y no hay putas, eso sí. Ah, también. Entonces, me acuerdo que ya sí llegamos al colmo. Porque el güero dijo, pero así como en modo, oigan, tengo una queja muy fuerte que decir, ¿no? Así como, ¿de qué pedo? O sea, dijimos, güey, no mames. ¿Quién te robó Baro? ¿Qué pasó? ¿No? Eso va a mutear, va a mutear. ¿Otra vez? Asparo, como dice Borre, ¿no? ¿Qué está pasando, no? No, pues es que, la neta, el gol está todo rayado de pluma. No. Pero fue chuchín. Le decimos a Flor. Y yo así de, no, fui yo, güey. O ya lo limpiamos, ¿no? ¿Qué está tú? No, güey. Le dije, no mames, qué pendejo. ¿Qué hubieras hecho si se ve las cámaras que hiciste así? Sí, diría, este, qué puto por haber dicho que teníamos un perro. Tenía. Bueno, está bien, está bien, pues ya, chingada. Bueno, luego le tiraré miedo a los demás. Ajá. Entonces, este, porque todos me veían con cara así de que, no mames. ¿Cómo trajo a su fía este perro? No mames, eran las veces en que me levantaba en la puta mañana para salir a caminar con mi perro. Íbamos a grabar y regresando, lo volví a sacar. Pero como veían una caca, decían, no, no mames, este perro está a punto de que se lo lleve las agarpan, ¿no? ¿Y por qué las agarpan, güey? No sé, güey, ¿no? Bueno, la sociedad protectora de animales. Ve, lo descuido. Cuatro horas y seis, hice una caca. Quítenselo, ¿no? Y luego, cuando el perrito le salía y me iba a saludar, decía, no mames, es un amor esto. Bueno, perrita. Era una perrita. Y aparte era así. ¿Quién prestaba así? No hacía nada, güey. No, no hacía nada. Y hasta que de repente se juntaban las firmas en la casa así de que, no, pues todos votamos porque la neta, ese perro está sufriendo mucho, güey. Más que uno ahí en el pinche, en la merced de esos que, puta, están en huesos con roña, seis moscas tragándose el ojo. Eso no es nada. Lo que está haciendo... Pero sí vamos a usarlo para videos, ¿no? Decían. Ah, pues ese es el que sale en los videos. Güey, se dormía en cama conmigo. Qué bonito. O sea, acaba de hacer su pipí, su popó, que cuando no daba tiempo, pues sí. O incluso lo encargaba ya después a Dani. Sí, sí, me vale verga. ¿En qué viene lo de flor? Chúpala. ¿No por qué, güey? O sea, es que también... Ay, yo también estoy de acuerdo como comité vecinal que el perro no puede... Pito para todos, pinches. Bipolares de mierda, crudo de cagada, güey. Por eso, este... Chinguen a su madre. Mira, ya se les devolvió el karma, güey. Qué bueno que se los hicieron pendejos. Pinches gordos. Así se lo digo. Y a cada uno, quien tenga hoy su realidad, es muy su puta problema. Pinches bofos. Ay, yo me reservo. Pero si tuviera que opinar, la verdad creo que está sufriendo más el perro que uno a la merced, ¿no? Pito. Pito para todos. Pito para todos los jugadores. Ya se tuvo que ir a vivir con Dani. Bueno. Y el chiste es que, este... Entonces, el carro estaba rayado, la ropa ya estaba rayada. Incluso empezaron a haber cositas como de que perdidas, ¿no te llevó a pasar? No, pero si era así, no era como que dinero o cosas de valor, si era así como que, no sé si mi playera tal. O mi gorra, ¿no? Ajá. Y de repente ya estaba, pues, en otra parte. No estaba robada, pero ya no. Como que aparecía en... Sí, vaya. Porque está en el cuarto del güero. Sí, sí, sí. Hola, soy Chuchín. Me metí al cuerpo de Cristo. No, mames. No. ¿Al cuerpo de Cristo? Al cuerpo de Cristo. Entonces, Chuchín, pues, llegó a ser no un problema, no incómodo para el cruz, así como de... Ay, no se pusieron a alzar la mano, como putas que son, ¿no? Ahí sí dije, no, que el niño raye el carro. Pero, claro, el perrito está sufriendo. Entonces, se va el perro, pero ahí... ¿Qué dice Flor? Ah, no, pues, empieza a ver el caos y la destrucción, ¿verdad? Es lo que te estoy diciendo, güey. Que tú ya le diste mil guetes para decir lo mismo otra vez, güey. Miren lo que te estoy diciendo, güey. O sea, llega el caos y la destrucción de demanda. Ya di lo, hijo de tu puta madre. Demanda, güey. Demanda llega Talán y que no, mames. O sea, que a Flor sí le dijimos, Flor, te tienes que ir a la barra. Sí, ¿desde cuenta? Dentro de toda esta demanda y nos mudamos en chinga y a la chingada y a Dios, ya hablamos con Flor. Y Gabo le dijo, no se preocupe, señora. Usted no va a perder su trabajo. Eso mismo se lo dijo a Yawich. Pero huevos. Ahí sí se le aplicó. Bueno, ¿no se le aplicó? No, más bien. ¿De dónde, güey? Es que lo que pasa es que nos mudamos de esa casa y a toda la historia que ustedes conocen. Sacamos los canales y su perra madre y bye, bye, bye. Y cada quien la vivía a otro lado y así la verga. Y donémoslo así de jaja, qué pendejos, desde el infierno, ¿no? Ay, ¿y tú qué hiciste? O sea, cuando fue la... Oye, Flor, creo que ya no. Este... Creo que lloró, ¿no? No me acuerdo de eso, güey. Sí, así como de que... Sí, ya ni modo, joven. O sea, pues... Porque me acuerdo que también hace otras casas, ¿te acuerdas que decía? Que si no podía faltar el jueves porque tenía que ser otra casa más. Ah, cierto, cierto, sí, sí, sí. Que si le dábamos chance porque ahí por la colonia ya la andaban buscando. Ajá, sí, sí, sí. Dijimos, no hay pedo, que trabaje de todo. Pero que sí le daba un chorro de sentimiento porque esta era como... Es que es la casa que más me pagan, ¿no? Y de aquí, verga, tenía mis planes. Y aquí vi, bueno, mami, está bien divertido sus videos que hacen. No, yo creo que sí le medio valíamos, verga. Pero, al final de cuentas, creo que sí se le pagaba mejor que nosotros, güey. Para mamada, güey. ¿No? Que a ti y a mí, sí. Sí, sí, sí. De que entre dos, cuatro, dieciséis al mes creo que era la nómina de... Sí, creo que sí, güey. Flor, güey. Creo que sí. Y nadie le pagaba eso. Creo que todos le querían pagar cuatro mil pesos al mes, güey. Al menos un ocho sí se llevaba, güey. No, sí, a ver si fueras arriba del once. No mames, sí, sí, sí. Es como le valíamos recontraverga a todo el mundo. Bueno, Talán siempre fue así. Le pagó más a vestuadistas de Vitaco Arantón. Sí, sí, sí. Le pagó más a guionistas de Vitaco Arantón. De guiones que ni siquiera salieron. ¿Te acuerdas que nos dijeron? Ellos mismos. ¿Sí te acuerdas de la cantidad? Pues se me va a decir que chismoso. Treinta, ¿no? Por guión, por guión. Treinta mil baros por guión de Vitaco Arantón. Y a nosotros por guión de Pelusa Caligari. Creo que comiste y dormiste en un techo. No, a nosotros nos había dicho por capítulo de Vitaco Arantón. Cinco mil baros. Ah, no, sí. Jamás llegó barro y todo. Y nunca cobramos nada. Jamás llegó, güey. Pero o sea, güey, ¿cuántos capítulos de Mexmen, de Adultecentes, de Pelusa, de Vida Cuel? ¿Participaste de todo y las mamadas de estaría cagado? ¿Pero qué tal tus rollos de baño, güey? Ah, sí, esos los pinches Kirlan, ¿no? Huevo. Pero a mí sí me sacó de pedo porque no me acuerdo si nos dijo... Alguien nos dijo así de que... Oigan, si no es indiscreción, como que ¿cuántos les daban por lugar? No, no mucho. O sea, pues treinta mil. No mames, pues ¿cuántos estamos ganando? Bien de todo, ¿no? Entonces... ¿Te traiste un pedito, hijo? Ah, no, pero eso es una fe. Como el guasón, ¿no? Pinches pendejos. Buena actuación. Bravo. Pinches pendejos, güey. Ah, ya. Sí me suena así como... Ah, sí. Así como si fueras mamón, güey. Así como, bien. Buen capítulo. No, pero es como... Buen capítulo, güey. Y luego suena otra vez. Bueno, pasó todo ese desmadre. Sí, Fede. Y alguien le dijo a Flor, bye. Yo me acuerdo que le dijeron, no se preocupe. Es que el abuelo le dijo, no se preocupe. Pero fue ese, no se preocupe en mi depa. O sea, yo me la voy a llevar y ahí le voy a dar chamba y todo. Hasta que de repente fue como de, güey, es que yo tampoco no tengo un rumbo fijo ahorita y no sé qué vaya a pasar de todo. Es que ya en lo que nos cambiamos de casa, nos fuimos al sur de la ciudad. Se podrá decir dónde sí, ¿no? Ya, ya se puede decir. O sea, dijimos Xochimilco y nos fuimos a vivir a un departamento. Exactamente. Entonces, si digamos que a Flor le quedaba lejos el centro de la ciudad, yendo más para abajo le quedaba así, ya estoy mejor en Querétaro, me voy a trabajar, güey. Pues sí. Sí, eso era como decir, nada más esa es la entrada de Querétaro. Sí puede. Es que vengo a la entrada de Puebla. Ajá. ¿Pero puede? No, pues no. No, pues no, güey. Ya está muy cabrón, güey. Ya está muy pendejo, ¿no? Y ya, como era un departamento mucho más... Ahí no tenía dónde vivir. Mucho más chiquito, no sobraba un cuarto o algo así, güey. De hecho, eran de esos departamentos que nunca le entendía al crew, porque cómo le encantaban así de que, mira mi departamento, de una recámara, un pichese así, y casi, mira, aquí estoy tocando la luz del baño. Ajá. Seis millones cuarenta y cinco mil, vea que está bien verga. No, bueno. No, no está bien. A mi forma de pensar, no. Pero a muchos del crew, no diré a quiénes, les mamaban esta onda con de esa Roma del Valle, así, güey, como lofts o como departamentillo. A mí nunca me gustaron a ti. Pues no. Sí, sí hubo alguien, ¿no? Que tenía nada más así como que aquí es la cocina, cama y todo. Y ya. Y está chingón, ¿a poco no? O sea, ¿y cuál es la recámara? Ajá, sí, dije, ¿y la recámara? Pues ahí está la cama. Pero no mames, o sea, si estoy comiendo te debería coger, ¿no? Sí. Sí. Ok. ¿No es genial? Bueno, pues es que te gustan ochocientos mil pesos. Así, güey, bueno, ¿y la cocina? Estamos en la cocina. Sí, estamos en la cocina. Sí, sí. Y oye, ¿cuánto sale este pedo? Cuatro millones novecientos. Pero es que ve la zona. Nunca entendía gente. Yo le decía, ve mi cabezona, ¿no? Mejor ve mi cabezona. No, y también como que había, no sé, una rivalidad o competencia, pero era como de, güey, ¿es qué creen? Yo también ya me moví. Mamá, me decía, ¿a dónde te fuiste? También por aquí. ¿Y cuánto está? Un ejemplo, ¿no? Ah, está bien, güey. Está en diecinueve ochocientos la renta. Y ahí hacían así de que. Y esta es la entrada. Tienen que tomar. Más agua es para la lavadora. Porque aquí en la entrada se va a mover. Ah, pero eso sí. Los pinches perros en la lavadora hechos bolas, ¿no? Ahí no estaba mal la protección. La protección. La procreación. La procreación también. Ahí no le llamaban a la garpa. La procrean. La procreanistración. Ay, perdonen por las cacas, ¿no? Sí. Ustedes que pobrecitos estaban cerrados en un cuarto, güey. Y a quien le quede el saco. Al pinche pingüino ese, güey. Al pinche pingüino ese. Pinche pingüino hipócrita, güey. Vean mi depa, ¿sí? De 22 mil al mes con los perros en el gas, ¿eh? Qué obo, ¿le a poco no aplauden, eh? Bueno, háganle cuenta que ya nos vamos. Hoy estoy muy sentido. Hoy soy señor Pedro Sol. Nos vamos al sur de la ciudad. Primero a un departamento y después a una casa, que no hay que decir dónde. Entonces, cortamos esto, pero llegamos al sur de la ciudad, a una casa. Sí, que también no sabía, pero la colonia se llama Bosque Residencial del Sur. Bueno, es Privada Bosque Residencial del Sur. Y todos dirán, ah, claro, la ubico, ¿no? El peor es que esa madre son como 27 cuadras, ¿no? Sí, de puro departamento. De puro departamento y casas chingonas. Y casas chingonas. ¿Qué te acuerdas que nos decían? Ahí juega un güey de la América. Decían, ah, no mames. Y sí, pinches homers y... Y ahí está, ¿no? Está jugando en la América. Está jugando en la América, pero cuando termines duerme aquí. Ajá. Ah, bueno, sí. No, pero así vienen unas pedas como chidas, ¿no? ¿Te acuerdas que de repente ya era puro mi reizón? Sí. Y fiestas dos de la mañana, pero así de que, no mames, ese güey sí les vale ver. Es que es jugador de la América, pues tenía que vivir cerca de Cuapa, ¿no? Y los jugadores de la América sí se empedan. Y todos se empedan, ¿no? Entonces me acuerdo que pasábamos por ahí porque, güey, para salir a la avenida, caminando, ¿cuánto era? ¿20 minutos? Sí, eran 20 minutos. Estaban bien lejos, güey. Estaban lejotes. Y en carro eran como cinco, ¿no? Y así, maneja. Sí, era. Y veíamos hasta el fondo. Y para que te den una referencia, ¿qué tren ligero estaba atrasito? Era así de que asómate a la ventana. Ahí está el tren ligero. Ay, no me acuerdo qué está así en la era, güey, pero yo lo tomé varias veces. Ah, Tepepan. Tepepan. Sí, porque ya había aquí la Noria, Huichapán, Goitia, Xochimilco. Y era Tepepan. Ya, pues, de Tepepan salías a Periférico y la chingada y medio, ¿no? Y a Patlalpan le tirábamos y pues ya. Ya está bien, práctico todo. Entonces, ahí es a donde contamos la historia en la que nos fuimos a ese departamento de... Aquí vamos a caer como paracaidistas. Porque le dijimos a la señora, la neta la vamos a rentar, pero por seis meses. No vamos a estar aquí un año. ¿Para qué le decimos? Y luego nos metemos en pedos de, ah, los voy a demandar. ¿Quieres sí o no? Sí. Es más, ni vamos a vivir porque nos vamos a ir. Porque vamos a estar, vamos a estar mucho. Vamos a estar muertos, ¿no? Vamos a estar muertos. Vamos a estar. ¿Igimos a ir al mundial? No, porque también dijimos, no, todo el día vamos a estar trabajando. No, así fue como una guarida de, güey, andamos pedos ya con Talán. Ya vamos a ir a Sudepa. Pero ¿dónde vivirá el culo en este momento, no? Y fue donde se hizo el video de, ya te dije que yo, y también fue donde salió un meme de Luis así señalando, me creo a mí. Ah, sí. Que lo comparan con un güey de Dragon Ball. Sí, sí, sí. Pues hay, no sé si muchas, pero cuando estábamos preparando la mochila de Sonidero, que llegó de Mercado Libre, pusimos esa dirección del Tepepan. ¿Qué más llegó ahí? ¿Qué más llegó ahí? Ah, la guitarra para dar las de, igual, como las serenatas que nunca vimos. Y los trajes de Panda también, ¿no? ¿O no? Esos fueron otros, esos fueron otros. Ah, no, esos fueron otros. Sí, sí, eso fue Olimpiada. Pero sí llegaron unos trajes que no nos llevamos porque ya no cabían. Ok. Bueno, la cosa fue que en ese departamento sí fue como, güey, no estamos viviendo muy bien. Yo me acuerdo que ni siquiera teníamos base, ¿te acuerdas? Que nuestros colchones eran sin base. Llegó esta Pepe Archa ahí. Tú dormiste con Pepe Archa. Yo dormí con Pepe Archa dos meses. Gabo dormía con el güero. Gabo dormía con el güero. Ya no me acuerdo cómo era el orden, güey. Sí, o sea, haz de cuenta que entrabas y estaba como la salita y había como una chimenea. Y te ibas hacia la izquierda, te ibas hacia la izquierda y estaba un cuarto que ahí dormía yo. Ahí me tocó a mí. O el cuarto que seguía después eras Pepe Archa y tú. Y a la izquierda, el más grandecito, Gabo y güero. Nada más. Nada más. Y le dijo, yo ya no ojal no. Y le dijo, no, yo me voy a vivir con mi novia y Luis ya estaba casado. Ah, mira. Luis ya estaba casado. Y no sabía más dónde vivía Luis, nada más era de que Luis ya vive solo. Sí, vivía creo en un departamento, pero no sé dónde. Ok. ¿Y tú? Y yo ahí te digo, en ese cuarto, güey. Es que de repente dije, chingada, ¿dónde están todos? Pero fue así de que, güey, ustedes tienen que venir acá para grabar. Y tú vas a decir, pues yo vivo aquí. Yo vivo acá, güey. Pero era la época culera, porque abajo de ese tren ligero, entre las vibraciones y el calor de las vías, más la pinche tierra y todo eso, había pues como una media infestadera de cucarachas. Ah, pues sí, güey. Y si llegaban a la casa. A mí me espantó la primera vez, porque sin base, güey, pues dices, no sé, como que con la base dices, estoy lejos de, ¿no? Pero estaba en nivel tierra, o sea, del piso. Sí, nada más la distancia del colchón, pues. Y a veces con tu carita, este, rozabas el suelo, güey. Entonces. No hay video de eso, ¿no? Ajá, sí, sí. Y cuando agarra algo con una servilleta. Ah, sí, sí. Bueno, esa era una cucaracha de todas las que aparecían, güey. Pero me acuerdo que uno de los colchones, si era nuevo o lo llevamos, si creo que si era nuevo, güey, porque todo se quedó ahí, no de talán. Me acuerdo que estaba teniendo en su bolsita. Entonces, yo para no ensuciarlo, le dejé así como el calzón abajo, ¿no? No quería que se ensuciara. Me acuerdo que una vez estaba yo dormido, así de que no mames, qué rico estuvo al fin de que le chingamos. Y ahorita sábado no va a haber nada, ¿no? Me acuerdo que había un balconcito. Luego me gustaba sentarme en ese balconcito a ver cómo llegaba y si iba el tren ligero. Me acuerdo que uno estaba dormido en la cama y sí escuchaba el chum, 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 chum. Y así de que no mames, va a llover. ¿Por qué luego escuchaban así las chispitas en la ventana, no? Ah, no, no mames. Y yo creo que sonaba más cabrón porque dejas el plástico, pues, el que dices tú que le dejaste como caso. Ese plástico de las colchones, güey. Entonces, de repente, yo me acuerdo que dije, no mames, ese ruido es de aquí, güey. Y aparte de pepear, ya sabes, de que... Ese güey está bien roncadín, cabrón. Ok, ok, ok. Era así como de, cállate, cabrón. Y decía, Pepe. Pepe, ayúdame. No, era como... Ese era como de, cállate, ¿no? Así como... O sea, como a ver si se callaba, ¿no? Entonces, de repente era... Ya. A ver, a ver, así es donde viene el ruido, ¿no? Y así de que... No estaba acostumbrado a las cucarachas, güey. O sea, no había pasado. Entonces, de repente, así nada más... No, es que está lloviendo, pero en el colchón. Así... Intenté rechinar, pero no pude. Me estoy miando. Me estoy miando. Y es que si eran tiempos de lluvia, ¿no? Entonces era como de, sí está lloviendo, pero adentro. Hasta que de repente fue así como de... No, si es de... Y nada más veo así. Unas pinches antenotas así. Ah, me acuerdo que sí me dio así el pinche infarto. Así de que... Vete a la verga, no mames, ¿no? No, vale. Cuando Cristian se asusta, sí, así como que esto. Vete a la verga. No, güey. Empecé a brincar. Me quité la playera. Sentí que había dormido con cucarachas. No, mames, güey. Y así, qué exagerado ese güey. Qué panista, ¿no? Güey, te tengo un pavor bien mal pedo. Sí, es fobia. Fobia de la culera, de la que sí les conté, la de la primaria, ¿no? Sí, sí, sí. Que una de las ventanas le rompió un cortazo. Yo también le tengo fobia. Yo, 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 yo. Yo le tengo fobia a las cucarachas. Y en los últimos meses he lidiado con cucarachas bien cabrón, güey. En tipos de calor, ahí donde estás humilde casa, pululan, güey. Bueno, pero no es porque se asocia, sino que hay una plaga por fuera. Por fuera, que no sé de dónde vergas. Yo he estado luchando, pero pues sí, me he encontrado varias veces así de, vete a la verga. Pero pues ya aprendí a matarlas a distancia con el ride. ¿Por qué no pones esas pinches coladeras? No, mames, he puesto un chingo de cosas y afortunadamente ya no entran a mi casa, ¿no? Ponle espantapájaros, güey. Pero aún así, pero uno chiquito, ¿no? Ah, uno chiquitito. Pero no hay cucaracha para que digan, no mames. No mames, así las dejan, güey. Un pinche, ¿qué es decir? Un camaleón, güey. Pero hay casas a las que cuando yo tenía mascota, yo las acababa de pasar a las noches. Y este, no mames, había casas de, verga, ¿cómo vive esta pinche gente? Porque no, no, como que no hacía nada para detenerlas, güey. Y yo veía así, pinches. No mames, sobre la calle. Sí, güey, colonias de cucarachas, así afuera de una pinche casa. No mames. ¿Y esa que yo conozco? Sí. Sí, sí, sí. Allá afuera está de la chingada, güey. Y si dijiste, no mames, hay que prenderle este amoníaco con fuego. Pero, cabrón, yo le prendería un incendio ahí en las colacas de todas. En las colacas. De las colacas, güey. No, pero ¿qué? ¿No has hecho así como de, ah, me vale verga, el chile sí voy a tirar así un veneno a la verga? Sí, pues sí, yo fumigo mi casa y la tengo lo más limpia que sea posible. Bueno, pero por fuera. Sí, sí, sí. Pero sí, de repente, este, que voy entrando a la sala de mi casa y huevos encontré un hambre. ¿Y así o así de las de aquí? No, sí, sí, sí. Me iba a echar a correr, pero soy tan grande que no puedo. Sí, güey, así, güey. Es verde limón, ¿no? He aprendido a lidiar con ellas, pero también no creas que, no mames, ya me da gusto verlas. Salte. No, no mames, no, güey. Ni pa' barreras así, güey. Sí, cuando los barres así de, ya me lo voy a tirar. No, yo no me puedo. Sí, lo más que puedo es una insecticida a distancia. Y ya muerta, y tal vez ya muerta, pedirle el favor a alguien que la quite. Por dos, güey. Ok. O sea, no se animan a barreras, güey. Dani sí. De hecho, Dani sí las pisa, güey. La persona que vivía antes en la casa en la que estoy viviendo ahorita, tenía unas maderas en el cuarto de lavado, pero ya viejas, güey. Y yo dije, aquí va a haber un chingo, güey. Entonces. La reina, güey. Este, llegamos, este, Nadia y yo, y fue así de, lo primero que hay que hacer aquí es fumigar, pero jete, güey. Todavía no vivíamos ahí. Granadas. Como que llegamos así a fumigar granadas y su puta madre. ¿Qué sí hay, sabías? Granadas. Sí, güey. Sí existen, se usan en las guerras, güey. No, o sea, de una madre que tú le abres así como el, hay diez minutos y empieza. O sea, y todo cuarto se va a la verga. No, existe una madre que es como. No puedes dormir ahí como en una semana. Es como un cebo que se las comen las pendejas. Ah, bueno, ese es el. Y pues se van a su nido y ahí se mueren. Como una leche. Y entre ellas se comen y se vuelven a morir. Qué pendejadas de insectos, ¿no? Güey, acabo de envenenarme. Déjate comer. Es como una pesadilla ser un carácter. Sí, güey, no mames. Se llama Borax. Se llama Borax. No, neta. Ah, ok. Borax, de hecho. No, esa es una película. Es Borax. Un monito rojo. Sí. Ese es Lorax. Ah, ok. Fuera mamada. Ese fue que estaba en bikini, ¿no? Ese es Borax. No, ese es Borax. Fuera, fuera, fuera de mamada. Mejor que el vaigón y el ride y todo eso. En el mercado. Así es donde venden sosa, sosa pa' cocina y así. Güey, pregúntale un día, ¿tienes Borax? Te van a vender un pinche bote así de esos que parece que lo hice yo, ¿no? Te vale como, no sé, 30 pesos. Y es como un engrudo. Pero no huele feo. Huele así como a resistolito con leche. Y esa madre les mama, así de que no mames, aquí tiraron lechita fresca, ¿no? Fiesta, güey. Entonces tú la pones a todo alrededor de tu casa. Pero por fuera, igual que el güero. Perdón, perdón, perdón. Entonces el Borax, mi querido Fede, en resumen, es un pinche bate, así, ¿eh? Bate. Es un bote todo X, güey, que te cuesta una mamada. Bote que se bate. Que se bate. Pero te digo la verdad, es más eficiente que el gobierno de la Ciudad de México que este 2 de julio. Este cabrón. Es muy verga, güey, porque tú le echas así y lo que haces, o lo que normalmente hacemos es, si tú mates una cucaracha en tu cantón, güey, pues sí sabes que dejan como un rastro de aquí murió una cucaracha. Sí, sí, sí. Pues van y van las demás así, y ¿dónde está el cuerpo, no? Entonces no es tan bueno que los insectos se maten en casa, ¿no? Si lo voy a pisar aquí. Ajá. Y aparte dicen que también sueltan huevos. Ajá. Pues dejan su desmadre. Sí, sí, sí. Entonces lo que hace Borax, por eso les dije, se va, se pone por fuera, ¿no? Se pone así, déjalo, pongo en la cocina, en la cena, porque también te envenenarías, ¿no, güey? Es una madre muy fuerte. Déjalo, pongo en mi comida para que no entre nadie. Déjalo, pongo en mi salmón, ¿no? Porque qué tal si aquí viene una cucaracha. Para que no entre una cucaracha. No, o sea, se pone en la banqueta, se pone en coladeras, y fíjate la magia de esta madre. Como huele rico y así de que, ah, mira, tiene un yogurt, salen todas las personas, salen de tu casa. Hacia la lechita. Es como de, oiga, no mames, aquí está bien aburrido, mejor vamos allá afuera donde es esa madre. Y la primera vez que lo pusimos, sí lo fue así, bardas, pasillos, todo así. Vas a decir, nada más, este voy a estar exagerando. Al otro día, digo, sí. Una cucaracha con su palito así de, el chavo de noche. No, así de que, la leche, una cucarachita así, pero con ya frasquitos del bórax. Nah. Este, eran un, ¿qué, güey? Unas 15 cucarachas. No, grandes, o sea, cucarachas. Pero así de que ya están afuera. La pregunta es, ¿esas cucarachas murieron de la calle o más bien salieron de mi casa? Porque después ya no tuve problemas de cucarachas. O sea, salieron, pues. Se salieron. Y es que el problema, tú matas una, pero todavía hay cien, güey. Sí, claro. Y luego ese ya hizo sus huevillos, ¿no? Y así podrías estar hasta los hilos de los hilos también. Entonces el pedo no es como de, pues, mátalas, 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 mátalas. Más bien, saca todo, güey. Porque mientras sigas matando aquí, aquí hay un indicio de que puedo entrar y aquí hay comida. Como si estuvieras guardando hamburguesas ahí en tu ropero, cabrón. No, les digo que cuando llegué a esta casa, cuando llegué a esta casa, fumigué así cabrón. Pero, ¿cómo? Y sí, este, con este cevito. Es un cebo. Con un güey así de que largo. No, no, no. Eso, pero aparte así, este, fumigué con otro que encontré ahí. Y otro que es un cebo que se los comen. Me acuerdo de la historia de que se hacen del baño y dije, qué pendejo. No mames. Este, y ya al otro día fuimos, no, a los dos días. Era un pinche cementerio, güey. De que esta señora nunca había fumigado, quién sabe qué chingados, güey. No, deja tú la señora. O sea, nadie había tenido el cuidado de vamos a mandar la verga al mundo, ¿no? Sí, güey. No, no tenías muebles ni nada ahí. No, no, no. Pero sí estaban esos muebles podridos. Y la neta, lo que sí hice fue mandar a la verga esos pinches muebles, güey. Bueno, entonces ya llegamos. Ahora sí, después del departamento, una casa en Xochimilco. No digas dónde. Bosque residencial del sur, lo dije. Ah, sí, cierto. Pero ese era el depa. Yo digo la casa. Ah, la casa. Ok, bueno. Vamos a hacer corteada. Estuvimos en esa casa. No tuvimos a nadie que nos hiciera la limpieza. Nada más le pagamos no sé a quién. Porque limpiara así de que ya se fueron los chavos. Y para entregar el departamento. Es más, ni se ponía ni quién lo limpió, ni quién lo entregó. Y llegamos al punto. Ahora sí que medio cruzado a las historias. En la que nos dice Gabo, ¿no? Y no me acuerdo si Luis también como de. A ver, güeyes, el pedo va a estar así. Si nos transearon o lo que sea, vale verga, ¿no? Y si esto y lo otro, vamos a levantarlo. Pero pues ya regresamos de Brasil. Nos dimos cuenta que le fueron bien a los videos. Ya decía, wherever se levanta, ¿no? Wherever se levanta. Y Luis también, ¿no? Ya salía Gabo así, pero posando con güeyes que dices quién sabe quiénes son. Pero pues ahí están. Ya, de repente así de que. Y los influencers. Y sus amigos, ¿no? Y de repente fue de, oigan, ¿y si nos vamos a otra casa? Solamente. Solamente, ¿no? Y empezamos a grabar chingue su madre. Fum, full, todo. Acá y series. Y a la verga el mundo. ¿Cómo ven? Va. Que fue la casa, vamos a llamarle, pues la última casa. Así que yo estaba entre ser ejecutivo de Yusacel o el Corun, ¿no? No, eso me pegó así fuerte 2011 y 2012. Ya cuando uno pisa Londres, güey. Dice yo, ¿qué voy a andar regresando a un call center? ¿Y cuando vienes de un crucero en Brasil? Sí, dije, ay, güey. Creo que es Neymar el que acabo de haber en un mundial, ¿no? A huevo, a huevo. Ya dije, ¿qué voy a andar regresando a un call center? No, pero sí me daba mis culos, güey. No, fue mi mamá. O sea, tus viejas. Sí, quiero una vieja porque estoy nervioso. Quiero mi culo. No, o sea, decía, está bien padre Londres y está bien padre el todo. Pero aquí no le veo nada seguro. Pichos, cuatro mil barros, ¿para qué los quiero? Sí, 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 claro, claro. En fin, el chiste es que llegamos a la última casa del patriarca. Ajá, sí, estaba un antes del patriarca. Porque el patriarca ya es la tuya, ¿no? Así como que ya. O la del patriarca es esa. No, es esa. Porque el patriarca es mala. Y si me dices que mi casa es mala, no eres bienvenido. Ah, sí, sí, es cierto. No, 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 está bien. No, entonces la del patriarca es como aquí. Fue la última vez que se supo que un grupo llamado el Whatever Tomorrow Crew quiso grabar videos y vivir juntos. Y era la casa de los sueños, ¿no? Empezó como la casa de los sueños y terminó como la casa de las pesadillas. Ah, sí, claro, claro. Tú entenderás. Sí, sí, sí. Porque creo que fue la casa a la que más corazón se le habló, ¿no? Güey, venimos de mal lugar, pero venimos del mundial también. Y sí podemos. Venga, ¿no? Ah, fue así de, bah. Órale. Y empezamos a condicionar. Y te acuerdas que decían, aquí va a ser el cuarto del green. Ajá. Siempre íbamos a decir, bueno, yo no decía. Ellos se llevan a decir, oh, este cuarto no. Este cuarto no, porque aquí va a ser el green. Y este, y esta va a ser la oficina de finanzas. ¿Te acuerdas que, ah? Iba a haber una oficina de finanzas, iba a haber un green, cuarto de edición. Así, por lo menos tener aquí cuatro editores. Así de que, uy, hola. Cuatro editores a tu disposición. Así, ¿quién está desocupado? Yo. Así son los editores, ¿no? Tú tomas la llave. Tú tomas la llave. Sí, que esté dispuesto para Luis, que esté dispuesto para mí, que esté dispuesto para Chris. Oh, sí, claro. Así, ¿quién no está haciendo nada? Son las cinco de la mañana. Ahí está, ¿no? Ahí está, cabrón. Ahí está. Y así empezó el bababa. El sueño. Esta va a ser la primera casa productora. Y de repente, un día sí llega el güero con un convertible, ¿no? Y dijiste, fuck, estamos de vuelta, men. Y luego llega ese güey con un Sonic. Ajá, con un Sonic. Y dije, hijo de puta. 2016, creo. Sí, era del año. O sea, podrán decir lo que quieran. Pero, de hecho, era del año siguiente. Porque era como 2015. Pero era 2016. A huevo, a huevo. Era del futuro. Era del futuro. Y le mandaste a poner... La madre fue del futuro y viajé en el pasado, puta. Sus moldovitas rojas, güey. Que no era la versión culera. Era el bonito. Era el chido. Era uno antes del más chingón. Era el B. Del que venía cromado y tal vez. Ajá. Es que no era el LTZ. Ajá, era el LT. Era el LT. Pero le mandaste a poner sus cosas y como... Ajá, para que de adelante fueras... Acondicionaderas, ¿no? De agencias, dijiste. ¿Cuánto es? 18 mil. Dámelo. Dámelo. ¿Por qué tuviste esos huevos si no teníamos ya nada? ¿Por cómo de esos huevos dejaron? Ah, sí, de que, a ver. Porque yo me acuerdo que en esos tiempos tú te frustrabas. Porque tú sí eras un güey así de 24-7 stream. Quiero pensar que vivías de hacer stream. Es que cayó una campaña muy chingona. Que es un juego que se llamaba Tome. Pero era un juego chino. Y yo decía Tengan. Ajá, Tome. No, mejor Tome usted. Entonces, era un juego chino que... Pues eran güeyes millonarios así de... Queremos que esta madre despegue. Queremos que sea el nuevo LOL. Así de así. Ah, será como un LOL. Ajá. Entonces, esos güeyes... Metían un chingo de varo. Y lo que tú farmeabas en varo era de... Te daban un link personalizado. Así de chinos.conf de lobo. Entonces, ya lo ponías en tus redes sociales. Así de... Oigan, apóyenme para poner este... Por favor, descarguenlo con mi código. Cada vez que le puchas ahí click, me da mi varo. Y el juego era gratis. Y el juego era gratis. Ah, pues sí te fue chido. Entonces, lo que aplicábamos ya después era de... ¿Por qué se fue la chica del crew? Es el link. Claro. Y eso era muy hielo, pero había gente que ya lo hacía, ¿no? Sí, es que yo empecé a ver al güero que ponía este... En Facebook. Púchale aquí para ver este... ¿Por qué soy una cabra, no? Y así jugaban, güey. Entonces, ya dije... Ah, pues lo voy a aplicar más verguera. ¿De cuál pusiste? Puse, este... ¿Por qué se fue la chica del crew? Y ya puse el link, güey. ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Ah, no mames! Y valía el click, güey. ¿O valía la descarga? Y valía el click, güey. La descarga era otro tipo de varo. Pues que sí ganan a su madre. Y otro tipo de varo era... Juega a su madre en vivo. ¿Y luego qué dijiste? ¡No mames! O sea, había como una manera de revisarlo así de que... ¡Uy, llevo 100 pesos! Sí, güey. O te lo decían así de que... Fede lleva también. Pues yo creo que gané ahí la mitad de lo que ya fue mi carro, pues. ¿La mitad? Sí, la mitad. No, pero o sea, había impagado si te alcanzaba así de que... Lo puedo pagar solamente de las campañas. Es que, la verdad, me apendejé porque... Todo el mundo jugaba esa madre todo el tiempo. Y ya sabes cómo soy yo, medio de Contreras. Todos están jugando ese juego y ya me aburrí. Yo jugué al Resident Evil Eye. Ajá. ¿Pero podrías hacer más clics? Me vale vergui. Sí, sí, era así, güey. Porque también ya noté... ¿Qué era, ya, no? También ya noté como que ya había una baja. Como que todos hacían lo mismo. Y dije, no, ya aproveché esta madre chingón, ya. De hecho, ya ni están cayendo, güey. Ajá. Entonces, este... De ahí, pagué mi carro, güey. Y le dijiste a Lecheval, a ver, tome. Ajá. Esto es de tome. Y dije, ah, pues gracias. No, es un juego, güey. Pero sí te sentiste así como de verga. Estoy en una agencia y estoy sacando mi carro. Porque me da ver, güey. Es que ese carrito yo lo vi en una plaza. De hecho, hay una... Plaza Cuemanco se llama. Ajá. Es Pabellón Cuemanco. Pabellón Cuemanco. Entonces, ahí este... Ves que enfrente hay un Walmart. Y antes, de entrar al Walmart, hay como un espacio grande. Y ahí ya estaba un Sonic. Fui con mi papá, no me acuerdo de qué. ¿Pero de evento o así de alguien? No, de este... No, pendejo. Pues estaba así. ¿Para qué le estás en la venta? Y ya está. Llegó alguien y... Vámonos ya. Dijiste, no, es que me meto a Sonic. O de un güey así de que le gustó a mi hijo, te lo puedo mostrar. Ajá, sí, güey. Ah, güey, güey. Entonces, ya dijo mi papá, a ver, vamos a ver el carro. A ver, va. Pero tú lo viste así de que... Ajá, le dije así como que, ah, me gustó el frente del carro, güey. Entonces, ya como que... Era bonito, era bonito. A ver, ¿me puedo subir? Sí, claro. Y me subí y me gustó el tablero. Dije, no mames, está chido, güey. Entonces, ya cuando junté para el carro, dije, a ver, un Sonic, ¿qué pedo? Empecé a investigar y la chingada de los modelos. No gasta gasolina. Ajá, y dije, pues este, me late. A ver. Pero, este... Mi papá me dijo, vamos por uno, este, viejito. O sea, uno de... Un año anterior. Ya se le enseñó con un bastón. ¿Para qué me necesitaba? No, no, señor, está en un carro. No, a un carro, un carro. Y a tu papá váyase por ahí. Pero yo dije, no, yo quiero de agencia. O sea, pero ¿por qué es un viejito así como de... Tienes que empezar así como todos, hijo, desde abajo? No, pues me dijo, pues este, es que de agencia, pues nada más salir de la agencia, ya bajan de precio bien cabrón. Sí, te dijo la verdad, ¿no? Pero también me contaba que comparte un viejito puede traer pedos de... Ya trae algo ahí escondido. Yo la neta sí tenía, no un sueño, pero sí tenía como la ilusión de... Quiero salir de una agencia. Y yo creo que todo el mundo, ¿no? ¿Qué se sentía a pasar a una agencia? Me lo llevo. Me lo llevo, envuélvalo. Y que cinco extrañas te apladan con un moño, ¿no? Ajá. Nunca me ha tocado eso, güey. Jamás de la perra vida me ha tocado eso. Yo dije, güey, voy a hacerle, sí, porque llegué a pedirle esa la chingada y vi que dos, tres... Y a mí no me ha tocado nunca. Ajá, a mí no, güey. Yo hasta donde sé, se los hacen a todos. A mí no. Yo, sin Solana Mamón, he comprado tres carros y nunca me han hecho esa mierda. No, ni en este último, güey. ¿Quieres que hagamos la repetición del pedo? Yo me he visto del vendedor. No, pero en la vida real, o sea, te pongo un moño y muchas felicidades. La verdad es que hiciste una compra increíble. Gracias, gracias. Y es tu coche, aquí ten tus llaves. No, no, güey. Bienvenido, ¿eh? Es que envidia, ¿no? Así puedo hacerle. Ajá. A mí si me lo hicieron. Pues qué puto. Es un lujo que nos podemos dar. Es que hay preferencias, güey. Hay preferencias en toda esta vida, güey. Tú porque eres guapo y blanco. Eso qué, güey. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a platicar de la segunda señora de este programa, güey? Fíjate, nos vamos a ir rápido porque esta no dura nada, güey. ¿Ya le dieron su calcetina a Doña Flor? No, pues la verdad, sí me acuerdo. Sí me acuerdo que Gabo le dijo así. No, madre. ¿Qué le pasa a ese güey, eh? Fíjate esta, güey. Viene en modo express. Fíjate, pero tienes que decir. Fíjate, fíjate. Fíjate. Se supone que yo, en ese momento, fue así de que, güey, ya nos vamos a la gloria. Acuérdate que este es el castillo, el más bonito, así de que, güey, ahí van a haber cuatro cuartos de editores, aquí van a estar los contadores. Aquí, cuando llegue Adidas, aquí va a ser la junta, ¿no? Aquí es donde va a estar la silla. Unos pinches pensadores cargando una mesa de piedra, ¿no? Claro, claro. Pásenle de este lado, ¿no? No, iba a quedar esa casa, porque sí era una casa grande. Sí era una casa grande. Y pensábamos, sería una mamada, pero tú sí dejabas tu carro adentro, porque dices, no mames, mi carro del año, por eso salió del tema, ¿no? Ah, ok, sí, sí, sí. No, pero ya después lo dejaba fuera y ya me valía madre. Les valía madre. Fíjate, yo era el más humilde y a mí me daba más miedo, no sé por qué, así de qué. Qué pendejo. Me daba miedo que me roben mi astrita, güey. No, pues yo decía, que pase lo que tenga que casar. Si no, formé otro, así decía. Pero ¿estás de acuerdo? ¿Estás completamente de acuerdo que sí tenías todo el arriesgue completo de que te chingaran todo, güey? Ay, pero nunca me chingaron nada. Gracias a Dios. Pero sí, entre el güero, tú, a mí no, porque a mí no estaba llamativo. El del güero estaba llamativo. El tuyo, pues, toma meses del año. Bueno, y luego la casa, pues. Y luego que ese carro era un motor uno. ¡Ah, cámara! Entonces me acuerdo que dijimos, güey, eso se va a poner bien vergotas. Vamos a grabar y vamos a hacer. Y ahora todos tienen dinero, menos yo, no sé por qué. Ajá. Pero va, ¿no? Pero ya tengo un cuarto solo. What the fuck? Wow. Eso sí era un plus, güey. Porque antes yo estaba compartiendo con todo el mundo y ya llegando ahí, ya llegué a un cuarto solo y con puerta. Con puerta y con llave y con baño. Y ya puedo dejar mis pinches mecos en el mosaico, ¿no? Ajá. Bueno, el chiste es que de repente dijimos, a ver, para este momento, o más bien para ese otro momento del mundial y todo eso, pues ya le dijimos a Flor que no tenemos ni siquiera casa, ¿no? Así, ¿qué nos limpia? Pues yo ya vivo con quién sabe quién, yo ya me fui a tal, ya no hay casa, ¿no? No, pero la razón principal es que, pues, estaba lejos, pero creo que todavía le dio chamba así de que, pues, venga a mi casa, ¿no? Y ya limpiaba el depa, pero era así como de, no sé si le tenga que pagar lo de seis güeyes, pero, pues, se lo voy a seguir pagando. Algo hubo que creo que Flor dijo, es que sabe que ya no me queda, ya no puedo venir hasta acá. Sí, ya dijo, ya no me queda. Ah, está bien cansado. Ah, sí, ya me acordé porque no había un cuarto de servicio, si no era como de, pues, me quedo y ya. No, ya no podía estar yendo y viniendo porque ya le quedaba muy lejos. Pero sí me acuerdo que nos dijo Gabo o alguien así de que, es que hasta lloró, así de que, ah, es que me da un chingo de coraje y todo, pero, pues, es que yo no puedo estar yendo y viniendo y de todos vamos allá me caen chambitas, pero yo sí quiero estar de esta zona de por acá, ¿no? Pero, pues, ya ni modo. Yo quiero seguir viendo cómo graba Fede el lobo. Cómo graba así, ¡Ey, qué pedo, cachorro! Eso le toca a Flor, güey. Sí, claro. En la vida real. Sí, sí, sí. ¿Sabía que este video va a llegar a tres millones en una semana, señora Flor? Sí. Bueno. Y yo lo voy a ver. Y yo lo voy a ver. De repente, si se reía, te toca, ¿te acuerdas? Así de que, pasamos de... ¡Ah, que la chingada! ¿Quién sabe qué? Ay, perdón. Me da pena que vean que me reí del chido. No se preocupe, Flor. Ya sí. Una parodia de Grand Theft Auto 4. Ah. Es que al principio empiezan con imágenes así de un huella soltano, ¿no? Sí. Y una morra con una paleta. Ahí sale Flor. Esa es Flor. Ah, ok. Aquí va a salir otra vez, pero ya es. Ah, bueno. Nada más que decirle... Esa es la youch. Esa es la youch. Es lo que te iba a decir. Para la gente muy, pero muy, 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 muy pendeja que vaya a decir, no mames, entonces Flor es Talán. ¡Da madre! Sí puede pasar, sí puede pasar. Es que en la que sale de Cruz de Sufrimiento el que le hace de qué. Esa trabajaba en rancho. Esa era la que le hacía la limpieza a Talán. A Talán de Partenay. Nada. Esa no es Flor. Esa no, no. Escucha. Ni es la youch. Ni es la youch. Ni tiene que ver con la que viene en este momento, que es la última. Ya nos vamos de la casa por el Mundial. Ya no está Flor. Le dimos las gracias. Ya no pudo. Su calcetín. Su calcetín. Chuchín. Ya le dieron su calcetín a Flor para que ya... Ya. Así toma tu calcetín. ¿Cómo le llaman? Y tu aguinaldo, ¿no? No, no, no. Para que sea... Es como en Harry Potter, los elfos domésticos. Domésticas. Los elfos domésticos. Ajá, Dobby lo liberas con un calcetín. Ya, te libero. Es súper chiste culero de Genel. Sí lo entendí, pero no lo quería meter por ahí. Sí, sí. Dije, ah, por nada. Ya se había metido, güey. Bueno, al fin de cuentas yo no estoy funado en este momento. No, yo sí. Sí, no más. Y dijimos, a ver, ya mandamos a la verga Flor. Que realmente no lo mandamos a la verga, más bien ya no puede venir. Que sí. Ya estamos en la casa de los sueños. Ajá. La nueva Televisa. No mames, irreverente vez se queda pendejo, ¿eh? O sea, venimos a dominar el mundo. Porque antes veníamos de buenas visitas de Brasil, güey. Sí, sí. El único que nos dijo ahí fue Luis, así de que yo le entro, pero yo ya no vivo con ustedes. Porque yo ya estoy casado. Es que yo estoy casado y ya vivo con mi esposa. Y Israel dijo, yo no le jalo porque yo soy mandilón. Así dijo. Así dijo. Yo voy a estar también viviendo en la de allá. Allá. En el centro. En el centro. Yo como voy a andar viviendo con estos pinches nacos aquí. Ya me voy, ya me voy. Dentro de esa fábrica de sueños dijimos, cabrón, estamos juntos otra vez. Tan juntos que tú recordarás que todavía el wherever va y así de que güey, pues va a ir y regreso por la vieja escuela, hermano. ¿Sí entiendes lo que estoy diciendo? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Y de que güey, pues vamos a hablar otra vez. Vamos. Te invito a que formemos, ¿no? Y vuelve a reanudar todo el wherever tomorrow crew. Empezamos a hacer videos, chingas a tu madre. Y que medio blog. El medio blog se hacía bien. Fútbol por la banda, Luisito Rey. Luisito Rey. Este que ahí llegaba Alex Monti a grabar la lata. Ahí llevó su pinche Pegasote. Esto es combo. Aquí llegó Alex Montiel así de, ya definí el nombre de mi canal, se va a llamar estos combo. Sí. Como cuando pides el combo de tus cacahuates y las palomas en el cine, así va a ser. Así va a ser. O sea, lo que tenemos definido es que realmente esa casa no era una casa. O sea, la gente se va a acordar. Como el canal de Alex. No mames. Hay que verlo. Este güey sí que estuvo en Mercadotec. Ya no hay que entrar al cine. Ni a la escuela porque puedo aprender a ver ese Alex Montiel, ¿no? Entonces, este... Sí, estamos conscientes que la parte de arriba era habitable para dormir, pero la parte de abajo siempre estaba grabando... Pues en esos tiempos era Pepe Arch y La Lata y de repente yo me acuerdo que veía gente extraña. Así de, ¿qué onda? Es que aquí vinieron... ¿No te acuerdas que de repente habían hasta invitados? Sí. Así de que no mames, aquí vino tal. Vino Mario Castañeda. Bueno, Mario Castañeda no, pero por ejemplo. Sí, un ejemplo así de que vino tal de tal película y lo entrevistaron ahí, güey. Pero eran así de que no mames, nueve de la mañana en lunes y así de que verga, ¿quién está grabando ahorita? Sí, voy a bajar haciendo unos huevitos. Ay, la verdad, verga. No, y aparte... Hay un chorro de vergüenza. Marti Gareda. Éramos la misma puta porquería más diez. No, hombre. Éramos peor. Éramos peor. Pinches trastes así llenos, pero... Y es más, ¿qué tan putos puercos éramos? Que aparte de los trastes, eran los trastes desechables, así, porque es en torre detrás del... ¿Quién va a lavar los trastes desechables? Esos van en la basura, putos nacos de mierda y lo habían sacado antietudios. ¿Sabes cuándo? Me dio mucha vergüenza, sí, pero cabrón, que Luis llevó a su... ¿Songel de la guarda? A su señora esposa en ese tiempo. También me hubiera dado vergüenza. A su señora esposa. Llegó... Mira, le presento a mis amigos. No, no, no. Llegó y sí vieron el desmadre y ella se quedó así con cara de... Verga, está bien culero. Y la neta sí me dio una pinche peda que me fui a encerrar mi cuarto, güey. Y luego Gabo llevó a su novia de aquel tiempo. Igual así como... Y él sí le dijo, mira, ven a ver. Y ella se cagó de la risa, güey. Fue así de, no mames. Pues hay un chingo de videos todavía ahí, güey. Así de que de... Oye, ¿qué pasó con esto, güey? Y que me dice, sí, también tu cuarto va a estar bien limpio, ¿no? ¿Por qué? Ay, no entren ahí. ¿Que fue real? Sí, sí, sí. Y decide, ¿Qué pedo con todo eso, güey? Y yo digo, no mames. O sea, sí era vergonzoso. Todos. Ah, pues esa es la casa del payaso borracho. Ajá, esa es la casa del payaso borracho. La de... Aquí vengo del 17. Estuvieron los chicharrines. Es que se me ocurrió que hubo un chingo de gente. Y por más que quiero acordarme así de que... Ah, pues ahí fue. Tal vez sí. Como Chaparro. Ajá, también, sí. Es como Chaparro también. Creo que pisó tres casas, güey. Sí, sí, sí. Este... Pero la cuestión es que ya también necesitábamos a alguien. No me acuerdo cómo llegó esta nueva señora. Pues, güey, yo creo que sí dijimos, oigan, no mames. Bueno, fue de Alex, creo. Así de que... La neta, como que a todos se les descontaba una parte mínima para que se podía pagar. Pero era así como de, oigan, no mames. Vengo a grabar aquí y sí está de la verga, ¿no? Este... Sí hay que solucionar eso. Sí. Solucionale. Solucionenlo. Y no me acuerdo si fue más bien Gabo y Alex. Así de que... Bueno, nosotros la vamos a traer. Y creo que era alguien que le hacía a la limpieza a alguien de su familia. Ok. De Alex y Gabo también así como güero. De confianza de por allá. Joven Gaby le decían, ¿no? Joven Gaby. Sí, que ya lo conocía de años, ¿no? Joven Gavito. Ajá. Joven Lexi. Sí, joven aventura. Ajá. ¿Sí sabes por qué, no? No. Pues por Romeo Santo. Ah, sí, sí. El chiste es que... Es un mal chiste vivir así. Ah, ya, ya. Me acuerdo que nos dijeron, oigan güeyes, ya va a venir una señora porque ya es un caos este pedo. Ya hay... Ya hay trastes desechables listos para ser lavados desde hace dos meses, ¿no? Ya hay cacas así nadando, ¿no? Entre mierda. Pues no. Otra... No había perros ya, ¿eh? No, no había gente. No había perros. No había gente. Habían perros, güey. Yo me acuerdo que por más que queríamos ser cumplidores y así, nada, éramos un caos, güey. Cada vez había más ropa y cajas de cojas y... O sea, había un lavabo que de hecho sale en video. Había un lavabo en un baño de arriba que se llenó de agua o se hace tapó. Siempre se tapó desde que lo conocí. Pero, pues, ¿qué haces? Pues vas por un destapa caño, se lo vacías y ya, güey. Pero nadie agarraba los pinches huevos y iba a una tapalería cerca que estaba muy cerca la pinche tapalería, güey. Pero, ¿te acuerdas que yo sí le eché y se rompió el tubo y apestó toda la casa? Sí, güey. ¿Sí te acuerdas? Sí, pero creo que tú le echaste uno pasado de verga. Es que sí, Cristian, le dicen esta botella está más verga y esto es petróleo, joven. Ah, pues, déme ese. Y Cristian, no agarra el normal, agarra el verguero, güey. Es que yo también... ¿Sabes por qué estaba harto? Porque en las mañanas apestaba el pasillo a mierda, güey. Y le decían, ¿quién cagó? Y no le bajó. No, es que ni siquiera... Eres tú, puto. No, no, no. Ese baño ni se usaba, güey. Yo me iba al de la azotea. Pues el de la azotea también lo encontré con cacas, güey. Bueno, pero... Vamos por partes. El de la azotea yo dejaba las cacas y es el que usaba. Ajá. Ese del pasillo de los cuartos nadie lo usaba y olía diez veces más a caño. Yo sí lo usaba y por eso... Ah, tú eras tú, güey. No, pendejo. Yo no me atreví a entrar ahí porque si era así de que fuete a la verga, no. Pero por las cacas que alguien más dejaba, güey. Te juro que no iba yo, güey. Cuando yo lo usaba, pues estaba limpio. Hacía y pues sí le bajaba, güey. Sí, sí, sí. Pero de repente llegaba y no mames, qué pedo, güey. Pues ya cerraba la pinche puerta bien emputado, güey. Por quien tú quieras así de a ver por tus hijos. Va, yo ese baño nunca lo compré. Yo digo que no te acuerdas. Te lo juro que ese no. El de... Güey, era de que me despertaba y me subía. Y aparte todo el mundo se emputaba por el aroma del cigarro. Ajá. Era así como... Sí, sí, sí. Mejor me voy a la azotea. No lastima a nadie y nadie viene. O sea, todos usan otros baños, ¿no? Porque el tuyo tenía baño. Tu cuarto. No, el primero no. Porque estaba yo del... Ah, al lado de la pared. Pero ya después que se fue el güero ya entré yo a tener eso. En ese tiempo de ese lavabo que tú dices que estaba tapado, sí, así de que te lavabas y... No, mames, huele a pinche del aro, güey, aquí, ¿no? Hasta que un día nos hartamos y yo fui a la tlapalería. Hasta me moco que iba en mi bici. Ajá. Me salí así de por ahí de donde era y enfrente estaba la tlapa, regresé. Y sí fue como dijiste porque le dije al de la tlapalería. ¿Cuál tienes para destapar caños? Y ya me dijo, no, pues esta madre así de Johnson & Johnson que vale, no sé, 150 varos, ¿no? Ah, pero está bueno. Tengo otro más fuerte, más industrial. Ese, ¿no? Ha sido muriático con pinches así rezos de satanás con la juija, ¿no? Ese trae. Ese, ¿cuánto vale? Creo que ese costaba 25 pesos, ¿no? Pero hasta el bote ya venía deshaciéndose, cabrón. Dame ese, ¿no? ¿Cuántos? Cuatro. Pedí cuatro, güey. No mames que cuatro. Se chequea. De que hoy se muere el diablo y se muere, güey. No se me acuerdo que en ese. A lo mejor nomás tenía unos pelitos ahí ya, güey. Es que ahí te va. Le eché uno. Así de que va, a la verga. Y esa madre, en lugar de que se fuera, porque una vez que se iba y se llenaba, se empezó a llenar y aparte esa madre es ácido, pues quema. Entonces yo empecé a sentir así como vaporcillo, así como... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No, parece que estaba yo en una pinche fobata de mierda, güey. O sea, empezó a perfumar. Es que cuando se rebasa es porque está muy estancado, entonces hay que dejarle un poco y pues bueno, hay que que esté y otro más. No, yo sí fui. Y si no, si no también sirve para hervir agua así bien cabrón y dejársela ir. Sí, también dice ahí, mézclese con bicarbonato de sodio y agua caliente para un mejor resultado. No, cuatro. El chiste es que, güey, la mandé así y de repente ya fuimos de que vámonos, no sé si a comer o algo porque apesta toda la casa entre ácido y caca, ¿no? Pero no era el cagadero, era el lavabo, güey. Yo estaba yendo a la verga el tubo. No, pues yo nomás vi que hacía así. Dije, pues ahí va, ¿no? Ya por lo menos baja. ¡Listo! Regresamos de comer y todo y de repente el chorreadero hacia afuera. No, sí, ¿qué pedo, güey? Este, ¿quién se cago afuera, no? No, pues ya abrimos y al pinche tubo así ya deshecho, güey. Pero en vez de... Bueno, hay que regalar. Es que era un tubo para que la gente que lo vea pero el PBC no se desmantara. No era PBC, ¿te acuerdas que era como uno flexible? Sí, sí, sí. Era un plástico. Y de, bueno, pues en vez de llamarle a un plomero mejor cierro a la puerta. Y vivió sin usarse ese lavabo. Y vivió. Bueno. Sí, te lo juro, güey. Yo ese baño no lo ocupaba porque era imposible. Bueno, entonces llegó la nueva señora. Por eso, porque ya apestaba todo, ya rompimos un tubo con el pinche asiento moriático. Llegó, este, se rompió el tubo, llámen a una señora. Sí, olió mal todo, la chingada, que hasta me dijo, Gabo, sí, repara el... Sí, no va a reparar. Un chocolatita. Y la neta, sí lo reparé. Fue así de que vengo por un tubo de igual y todo. Se sigue tapando. Bueno, pues es lástima, no lo arreglaré yo, no le hice nada. Hasta que ya dijimos, vamos a contratar a alguien y te digo, creo que lo trajo Alex como de yo sé quién y Gabo dijo, sí, está chido. Y empieza esta señora que la neta no sé cómo se llama en la vida real. Vamos a ponerle rosa, pero le vamos a decir por su nombre artístico. Por su pseudonombre. Es que tenía dos pseudonombres. El primero que le puso Isra, ¿cuál era? Mamá Cuba. Pero ¿por qué? No me acuerdo. Mamá Cuba. ¿Nomás así le dijo? Sí. Es que según él, porque decía que era como que parecía curandera así de Brasil. Ah, ok. Pero tenía otro que le decíamos la qué? La Oiga Joven. Ah, la Oiga Joven. Pero eso se lo pusiste tú. Ajá. No, que me digaré de hijos de su puta madre. ¿Pero te acuerdas el primer día que llegó? No sé cómo se llama, ¿verdad? No, no me acuerdo, güey. No, ya te voy. No me acuerdo el primer día que llegó, la verdad. ¿Me lo puedes refrescar? Yo tampoco. ¿No? No. Nada más me acuerdo que bajamos y como que ya sabes, a veces bajábamos a las 11. Un día de la vida. Y ya estaba arreglando ahí. Buenos días, joven. ¿Cómo está? Bien, bien. Yo voy a hacerle su desmadre. Aquí lo voy a deshacer. Le voy a partir su madre a su casa hecha mierda. Yo creo que sí llegó y sí dijo, chingas a tu madre. Y aparte no le han de haber ofrecido lo mismo que Flor, güey. No, creo. Ni de pedo. Este, Flor era ejecutiva. Esta señora. Este centro no es que sea injusto, es que era un trabajo para seis, cabrón. Y eran recién estafados, güey. Entonces. Más la estafa, más que éramos un desmadre, pues era como de, oiga, no le voy a cobrar 3,000 pesos, no mames. Pero. No me acuerdo cuánto se le pagaba, güey. Según yo, sí supimos, porque pues a todos se nos descontaba, pero no me acuerdo cuánto. Pues si te acuerdas que lo ha mandado en nuestro Excel, ¿no? Así de que Fede, cuatro horas. Ah, te enterabas, ¿no? Este, tal, así. Flor, así 16,000. Oye. Mejor limpio. Y, oh, no mames. Oiga, Flor, ¿no quiere que le ayude? Oiga, Flor, cambiamos a la oficina del medio blog y. Oiga, Flor, no me presta mil barros. No sea así. Oiga, Flor, no le gustaría comprarse un Sonic. Sí, ni pudo, ¿no? Sí. Bueno, güey, pues por eso no quería tampoco renunciar. Entonces llegó Mamá Cuba. Llega Mamá Cuba que describamos la serie como una que, güey. Era alta, ¿no? Era muy alta, güey. Era alta, de pelo chinito. No, mames. Era rizado así de... Sí. Vamos a ponerte triple plancha, cabrón. Le brillaba mucho su carita como a mí me brilla a veces. Era así, pinche matotota. Matotota. Le brillaba mucho la carita, yo me acuerdo. Sería como un Maui, pero en mujer. Sí te acuerdas de Maui, ¿no? Sí. ¿Quién es Maui? A ver. No me acuerdo quién es, pero sí lo veo físicamente. El de... El de Moana. Ajá, sí, sí. Pero, mujercita, ¿estamos de acuerdo? Chiquita, güey. Bueno, es que Maui tampoco... Pero la señora no era chaparrita, güey. O sea, dije, eso es un Maui, ¿no? Y aparte el pelo lo tenía muy rizado y muy amplio. Es un hijo de puta, güey. ¿Por qué te reícemos? Porque sí se parece. Sí, sí, sí. Ok, bueno. Nos vamos a poner así una Maui, Ajá, una Maui, güey. Una Maui, una Emaeguar. Y la señora como quisiera así de qué, güey, de... Entre Veracruz y Cuba, ¿no? Pero sí llegaba como que muy... Ay, joven. Pero tenía como un timbrecito como que allá en la costa. Sí, sí. Como la costa. Era marimar. Era marimar. Sí, tenías un tono así. Sí, hablaba así como que muy... Yo creo que sí era de algo así de costa, güey. Entonces, al principio, igualmente su trabajo muy bien hecho, ¿no? Nos preguntaba cositas, pero empezaba a decirnos así, tipo... Oiga, joven. Este, ¿dónde lo pongo? Ah, pongo lo arriba. Gracias, joven. Sí, todo era pedir permiso, ¿no? Todo. Oiga, joven. O sea, porque yo todavía estaba en la computadora o así. Esto que se da cuenta que nada más no la volteaba a beber y me hace así como de... Ay, güey. De cabrón. Oiga, joven. Así que... La Coca-Cola que está afuera la meto al refri. Sí. A ver, ¿no? Sí, por favor. Muchas gracias. Ay, eso era todo. Pero como que él le hacía así como que... Ay, me estoy quemando. Ay, lavando. El piso es lava. Le decía. Ay, la resbalosa. Bueno, ya me voy. Y empezaba así con su báculo, ¿no? Con su pinche... Su tenedor, güey. Con su gancho de diente. Ajá. De ma, güey. Se convertía en un pájaro. Y así va. Y de repente todo va bien. No, está toda madre, güey. Ay, sé qué. Oye, señora, qué buen trabajo, güey. Qué buen trabajo. El que no te está teniendo un buen trabajo es el güey de ver que ya se fue a los murciélagos. Ya se fue. Y se llevó al ir. Está haciendo su trabajo, pero por allá. Pero por allá. Y Luisito, pues, ya también anda muy clavado ahorita porque creo que fue la época de... Pues, este... De televisión y... Sí, ya estaba mega clavado. Güey, tengo 16 programas en televisión. Te veías a Luisito así caminando entre las calles y dices, eh, ¿qué pasó? Yeah, yeah, man. Ahí empezó a sacar el... Oh, yeah. Qué buen trip, decía. Antes no decías eso. ¿No sabes qué significa trip, Luis? No. No. Pero qué buen trip. Oh, oh. Pero sí empezaba como a espanglichear cada cinco segundos, ¿no? Oh, my God. Oh, shit. Pero para todo, así. Oh, yeah. Oh, yeah. Come on, buddy. Yeah. El chiste es que... Body lotion. Body lotion. It's the flow. Fede, Fede Wolf. Come on, Fede Wolf. Facundo, pues, ya... Ya estaba muy metido con Facundo, güey. No, la verdad es que estaba chido. Lo cogía. Yo creo. Pero llegamos a ese punto en el que Luis como que le va la verga si Gabo se fue a no jugar. Güero, en ese tiempo, nada más estábamos ya en la casa... Ya estaba como que en su desmadre del 19 Romano, su primer restaurante y así. Es que güero ya empezó a ser el inversionista. Así de que... Todos los anillos, se amarraba su pelo, se desabrochaba su camisa. Sí, este... Ya barbita así de candado y así. Y se compró su Challenger, güey. Sí, cabrón. Así de que, ¿qué pedo? Es que ando abriendo mis negocios. Alex, pues, siempre ya lo suyo de pura película. Él ya se fue a su... Como que le dio vergüenza estar ahí, dijo... Él sí aplicó. Ya me voy de aquí y ya me voy a rentar a otra oficina a ver qué era, ¿no? Pinches chamacos, dijeron. Sí rentó, güey. Así de que estoy en la condesa en una bodega o algo así. Ya no me acuerdo. No hay que preguntarle, pero según yo, así de que soy en una pinche bodega, pero nada más la condicionamos de... Pero soy a toda madre, ¿no? Sin ustedes. Pero estoy feliz, ajá. Esa era la casa del cruz, esa era la casa de los sueños, esa era la gran productora. Esa era la gran productora, terminó en cada... Y un lavabo así inundado. Y un lavabo ya sin tubería quemada. Y mamá Cuba, oiga, joven, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Es que comenzó a hacer... Así, pedir permiso tantito. Pero de repente, así ya cualquier pendejada ya empezaba a este... Oiga, joven... ¿Sabes dónde me dio miedo? Tipo Terminator, güey. Cuando así de que... No le voy a contestar, no le voy a ver, tengo sueños. Es que ya era mucho. O sea, a lo mejor suena bien mamón. Pero bien mamón. A ver qué te quitaba abrir la puerta y decir, sí, ¿qué se le ofrece? Oiga, joven, es que las tortillas ahí están con moho. Ya tienen cucarachas y un muerto así. ¿La tiro? ¿La tiro? Sí, sí, claro. Entonces, como esa situación, hubo 20 o 50, güey. No, mames, eso es muy poco, Fedri. Entonces ya... Era diario. Llegó un momento donde yo la neta me encerraba, ese güey se encerraba y ya escuchábamos el... Pero era diario. Fue de mamar ahí y no por mamar. Entonces ya llegó un momento donde ya no contestábamos, güey. Pero ahí se quedaba, güey. ¿No te decía la gente de Twitch? Oye, güey, toca. Sí. Entonces, no. No, no, no. Es que es un pajarito. No, mames, no. No se va, güey. No se va, güey. Sí, no se va. Pero tú, este, creo que aplicabas una grosera, ¿no? La de... No, no, si es que era yo. Este... Yo estaba grabando, yo estaba grabando y cuando escuchaba el... Yo grababa gameplays en ese tiempo, muchos, y sí empezaba de... Y bueno, ahora los vamos por acá afuera. Muchachos, este gameplay está quedando muy bonito y, pues, esto es una parte crítica porque, sí, hay que poner mucha atención. No, 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 no. Yo no pararé el video ni de loco en este momento. Y una vez sí lo hice... Muy mal. No, no, sí lo hice pendejeando, o sea, de mentiras porque estaba acostado, güey. Ah, no. Entonces, ay, no manches, me están matando. Entonces, pero... Y bueno, chavos, ahora vamos de este lado y, pues, como decía el pelusa, ¿no? Ja, ja, ja. X de, X de. Bueno, ahí el truco y la neta va a decir a la gente ¿por qué no la ven y ya? El peor es que le tienes que abrir 14 veces al día diario. Pero es que también... Para preguntarte si las cucarachas estaba bien que las mataran o no. No, y es que también ahí se quedaba platicando. Ah, bueno, sí, güey. Aplicaba la de, oiga, joven, ¿puedo, este, tirar la basura? Sí, tírela. Le iba a preguntar, perdón, perdón, eh, quería saber si mi hijo, eh, pues, podía tener una foto con el whatever. Es que el whatever no está... Ah, está en Sinaloa. Este, está en Sinaloa, ¿no? Nos abandonó, así le dije. Este, ay, es que... ¿No lo puede traer? Ajá, empezaba a platicar, pues, no nos quita nada. Este, platicar, dos, órale, tres. Está bien, está bien, sí. chingoso. Que lo hicimos, sí, lo hicimos. Pero, pues, meses, güey. Pero ya llegó un momento donde, híjole, es que ya, ya está todo el tiempo, güey. Yo me acuerdo que una vez sí me levanté así caliente, así de calor de enojo, güey, así como de, la puta madre. Sí, güey, así me acuerdo que sí me empute, así de, es que no se va, güey, ¿no? Así de que, no voy a abrir, güey. No voy a abrir, la neta, güey. Al chile, no voy a abrir, güey. Y tú ya gritando, no voy a abrir. No, güey, pues así, güey, fueron cinco minutos, güey. Y hasta que dije, ya, chinga tu puta, así como la de matando a cabo. Hijo de tu puta madre. Puto perico pendejo. Sí, güey, salí con gola del perico. ¿Qué pasa? Fue que eso sí nos hemos muy amado. Ajá. Dígame, pero yo aquí, güey, así, una pinche demora así deteniendo. Ándale. Arráncale la cabeza, Cris. Ándale, este, ay, es que, ahí no sé si empezó, pero es la que yo me acuerdo. Ah, ok. Es que compraron una sandía. Ok, ok. Sí. Qué padre, ¿no? No sé, no entiendes. ¿Quiere que les diga el recibo? No tengo el ticket, ¿no? ¿Qué quiere? No, ya fue así de que, el enojo de que, güey, no mames. Este, sí. Es que le iba a decir, lo que pasa es que ya lleva dos semanas ahí, y pues ya se va a empezar a, a ser así feita. No se vería muy mal si me la puedo llevar para hacer una agüita y todo en la casa. No, no se preocupe, se la puede llevar así. Ay, muchas gracias. Pero tú eres la señora, güey. Sí, no se la puede llevar, no se preocupe, gracias. Ay, muchas gracias. No, hombre, ¿de qué? Y, espere, ¿le puedo preguntar algo? ¿Me puede firmar estas playeras? Ah, claro, claro que sí. Ahí te va la que me aplicó, güey. Sí, no mames, sí. Ah, pero esta es de Arturo. Ah, perdón, pendejo yo. No pregunten. Arturo, con mucho cariño, o de tu puta madre, ¿no? Aquí tiene, que Dios la bendiga. me dice, ay, ay, ay. ¡Hablí! Sí, yo así como de, cabrón, te lo tengo que jalar. No, pero sí, así como de, sí, pero qué quieren, ¿no? Ajá. Es que, no sé por dónde empezar, y así. Dígame. Sí, simplemente. Es que, mire, le voy a platicar, mi hijo, ya sabe el que viene y todo, porque ves que lo iba con sus hijos los sábados y domingos. Ajá. Ay, pedo, que vengo. Es que mi hijo, es muy fan de ustedes y todo. Pero, también ya le está llamando la atención esto de lo del fútbol. Ok. Y ves que nos teníamos así pinche, bueno, yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, que yo todos los tenis que nos dio Nike a día, yo guardaba las cajas. Ajá. Entonces, yo los tenía por caja. Entonces, bueno, X, un día se acerca, ese día de la sandía, y así de que, espera, 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 no me cierre, ¿no? Es que también se está haciendo muy fanático del fútbol y todo, pero, ya ve, como que no siempre nos alcanza, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Y como, de hecho, mi esposo ahorita le acaban de dar el trabajo, no es que no queramos trabajar. ¡Qué verga, ¿quién es? Perdón. ¿Qué necesita? No, sí, güey, sí, como que me explicó el esposo qué hacía, porque el hijo era fan, y es que el cristiano, y así, ¿no? El Ronaldo. Ok, ok. Y fueron media hora, Fede, así de que, y entonces por eso. Sí, es que así era, así era, pues. Y en la casa, pues ya sabe, también lo pasan cosas. Yo le conté que mi novia era argentina, que cómo los conocí, que este, que por qué estaba mi ropa allá abajo, que ya vi. la corbata, te llevas un cigarro. Que ya vi los juegos que tiene, y este, a mi hijo le gusta tal, y qué juego es tu favorito, o sea, hice 30 streams con ella. Yo me acuerdo que con Diego sí se la vivía, medio, es que como era un cuarto grande, pues tenía que ser el baño, y no, y que se rió mucho en la parte en la que usted, creo que si era usted, o el, no sé quién era, así como de, no más, necesito grabar, pero no se va a poder. Sí, pues no. Y tengo que dejarla pasar, porque está hecho un asco este pedo. No, lo que aplicaba yo es, pues ahí la dejaba, y pues que la señora haga sus cosas, ¿no? Pero, pero no me dejaba ir tampoco, o sea, como que ya me iba y, oiga joven. ¿Cómo vio lo de las noticias? No, hasta acabado. Del señor ese que quemaron, ¿verdad que está bien? Sí, está muy ojete. Este, voy a hacerme de desayunar, ahorita la veo si quiere. Que por cierto, de desayunar, les voy a hacer dos cosas, ahí está el huevo. No, si yo ya me lo hago. Sí, porque también hay atún, este, y el atún se lo puedo preparar, este, si quiere, con el special del libro. Y también, es más, si quiere déme dinero y puedo ir a la tienda. ¡Ya, ya, ya! ¡Cállate! Y bueno, te dejaba ir. No, como que esa vez fue así como de, güey, llevo media hora sin mamada, güey, así de que, sí, ya entendí como está todo su predo. Bueno, ¿y qué te dijo ahí? Para esto, lo único que quería decirle, es que mi hijo, no tiene zapatos para jugar fútbol, o sea, no tiene zapatos estos especiales para el pasto. Y, pues, ya ve que me toca limpiar luego de más, así, y yo veo que tiene un mar de zapatos. Mucho. Así, ay, qué envidia, pero de la buena, ¿no? O sea, es una envidia bonita, porque ve, dices, así los blancos, ahí están los verdes, y ese poquito así, cuando vino el sábado, ve que vino el sábado, porque están de vacaciones, ahorita los niños que están de vacaciones, se las dan creo que una vez a la semana. ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Yo ya estaba así, güey, así de que, ah, me estoy haciendo orochi, güey, no mames, ¿no? Sí, y así como de, ay, un chocolatita. Les resumo así como de que, Bob Esponja, güey, mil años después, güey, a final de cuentas, necesito que le regale unos zapatos, de todos los que tiene a mi hijo, ah, ¿no? Entonces, pues me acuerdo que habían así, los nuevos tales, y los nuevos adidas, y los preator verga, y los, no sé, ¿no? O sea, yo dije, ah, pues sí, voy a regalar los que sean, yo no juego fútbol, güey, pero, la neta, habían unos mercurial, ¿no? En ese tiempo, así, muy mamones, del CR7. Vapor. Ajá, los vapor, o los que tú quieras, Se pisabas y salía vapor. Salía vapor. Ponle que no, pero yo decía, tú sababurleros, no, a lo mejor no, a lo mejor no. Pero me acuerdo que dije, güey, la neta, estos no los quiero regalar, estos si los jugaron, de hecho los tengo todavía, por si me dicen, picho mamón, todavía los tengo. Por si algún día encuentras a Cristiano Ronaldo y una ratita. Una fermita, es más también cuidadito, no me los usé cuatro, tres veces. No había sido así, los total noventa. Entonces dije, bueno, va, y le doy a la señora unos adidas, nuevos, güey, así de que, qué tiene. Me valían vergas, a veces como, güey, ni los usé, ni los voy a usar. Tome. ¿De qué número calzas? No, pues que el tal, ah, mire, son de la talla, o sea, tipo seis y medio, pues son siete. Órale. Ay, y así dije, ya, no, esto basta, no mames. ¿Cuál es el pedo ahora, güey? Le dije, mire, aquí tiene la cajita con sus papelitos, y de, mire, lléveselos y dígale. Son nuevos, son casi nuevos. Que se los regalo con mucho corazón, y aquí tiene, y disfrútenlos. Ay, muchas gracias. Ahora qué sandía, ahora qué Coca-Cola está afuera. Ahora qué tostada, ahora qué tostada, si quiere comer. Cota crema, está mongueada, y saber si tirarla o no. Ahora qué, ¿dónde está la puerta? Está ahí, enfrente de usted. Que si le pone llave al salir, claro, si deja abierto los asaltan y dios. No, pues sí, ¿estás de acuerdo que en la mente de las preguntas era lógica, ¿no? Cuando me vaya cierro, no. Deja abierto y diga entre, ¿no? Y diga, está abierto. Está abierto, entren a robar, ¿no? Sí, cierre, por favor, ¿no? Pero eso eran las. Ya me voy. ¿Cierro cuando salga? Sí, sí, sin mamada, sin mamada, sí, no, no es exageración. Entonces, que te dijo, ay, ajá, fue así como, ya le di uno, pero güey, porque en ese tiempo yo me llevé los míos. Dije, no quiero usar estos porque aparte ni me quedaban, ¿no? Grande o de otra talla. No, pues aquí, hermano, órale, falta firmados, qué búscula de Poncho de Niles, ¿qué quiere, güey? No mames, ¿no? No, pues este, ay, es que le iba a decir, la verdad, la verdad, la verdad, a mí me da mucha vergüenza, me da mucha, mucha vergüenza. Pero me la voy a, pero me la voy a pasar aquí por donde caja uno, la vergüenza, joven, embarradita, embarradita, ay, qué vergüenza, pero lo que pasa es que el muchacho, o sea, mi hijo, vio, este, los naranjas. no mames. Entonces, yo le iba a preguntar, si no, no se puede, no se preocupe, así como, chingan cuáles naranjas, ¿no? Ah, y aparte fue así como de que. Los chingones. Caja, fila, ve, ¿no? Hasta se los probó, dice. Yo creo, güey. Sí, porque sí fue así de que, güey, yo los tengo todos en caja y así la caja 13, así, ¿no? ¿Esta? Sí, oiga, chingan cómo la encontré, güey. Estos son los que me dijo, dijo, ay, si estás bien pendeja. No, o sea, no fue por envidia y nada, pero sí fue así como de, no, pues los del CR7 no. Pero es que ya estarle dando unos, era mucho, güey. Nuevos. 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 Porque yo pensaba que iba a decir, no, mire estos viejos, así. No, no, no. Y a lo mejor la señora sin saber, dijo, pues es que los primeros que vio fue eso. Pues es que el niño vio a los otros. me está dando unos más vergas. Yo digo, güey, gracias, y ya tiene pajuga. Es que no tiene pajuga el joven. Bueno, lleven unos nuevos. Te lo juro que esto ni siquiera yo me los puse, porque no me quedaban. Tenga. Adidas, todas dijeras, güey, le diste unos pinches García, ¿no? Sí, Panamá. No, pues no, güey. Hasta que después ya fue así como, híjole, qué vergüenza. Pero, lo que pasa es que quiere, pero ¿cuál es naranja? Naranjas. Un yo. Estos. Y ya fue así como de, ah, ok, esos sí no se los puedo dar. Y se puso como roja, güey, así como. Y se ponía bien roja, como. ¿Cómo de que no? No, no hacía eso, no, nadie. Sí, güey, no, es que le dije, lo que pasa es que estos me los regaló a mi novia de cumpleaños. Ya sabe que con esas cosas, no. No tiene precio. No tiene precio. Entonces, me dije, ¿tenis? Ya los regalé, ¿no? Entonces, a lo mejor no jugaré mucho, pero cuando le regalan a alguien algo, no se dan. Tiene valor sentimental. Eso es la verdad, están nuevos. usted le regalé estos. Estos, pal ya en chingo, ¿no? Aparte tenían hasta su ese de 100% piel y así, o sea, cerrados, mamones. Bien. Le dije, pero yo creo que estos les van a servir, porque me dijo que era para pasto y así, ¿no? Sí, usted se puede, sí. Sí. Y es que es como dicen, ¿no? O sea, qué lástima que se los dio su novia, porque pues así no nos puede dar. Si no, sí me los daba. Sí, güey. Así de que, porque, a ver, si los compra afuera, pues dice, me llevo estos, ya están usados, ¿no? Y yo le puedo pagar con trabajo. Si quiere, me lo dijo, si quiere, cómprese unos nuevos de estos. No mames. Por Dios, güey. Le dijo, cómprese unos nuevos de estos y se lo pago aparte con trabajo aquí en su cuarto. Yo le hago como un servicio diferente, pero se lo voy pagando. ¿Qué servicio? ¿Cómo un lase de cabeza o qué pedo? No, güey dijo, le limpio el foco, ¿no? Le hago aquí un pinche servicio a su compu, güey. Cada vez que usted venga, un foco diferente va a tener. Un foco nuevo. ven. Oh, ven. Es que el problema no es el trabajo. Es que estos ya no los venden. No es como que no es el trabajo. No quiero. La neta, no quiero porque ya no hay. O sea, no es como que voy a martir, pinche mamón, tú ya es como ya no hay. Y me maman, ¿viste? Además, ya le di unos. Pues no terminó con eso. Y le dije, es más, espéreme, pum. ¿Te acuerdas que también hubo una época en la que de repente le mandaron unos puma grises así? Sí, sí, sí. Digo, estos no me gustan. O sea, están como incómodos de atrás. Son de los que están nuevos, los raspan, ¿no? También lleves. Le dije, es más, mire, estos no, pero seamos sinceros, no voy a usarlos, ¿no? Y así agarré. Eso me los usé una vez, pero no estaban puteados, estaban nuevecitos, y jugué 15 minutos así de un pase. Le regalo a estos puma, ¿no? Ya van dos. Ya van dos. De marca. Lleves estos dos, seguramente a alguno de los dos le va a servir bien, porque uno es como de tachitos y el otro es de tachos normales, ¿no? Ya voy así. Sí se fue así como que. Y ya ahí te explicó la de, bueno, ¿no? Y me dijo, o bueno, no sé, si tuviera la oportunidad, nada más de prestárselos este fin de semana. Es que hasta donde se quiere estos. Ya los posteó en su Facebook. Ya dijo el sábado, nos vemos, putotes. Y sus amigos ya saben cómo son. CR7 y rifa, putos. Así puso el enlace. Si no lo traes, te madreamos, te rompemos tu madre. Puto el que no venga con los vapos. Y yo así como que dije, güey, pues qué tan malo es el ser humano como para no darlos, ¿no? Pero dije, no, güey, ya di dos. güey, no, no. Y nuevos. Nunca te los iban a regresar, güey. No, y la intención era, préstamelos, pero pum, ¿no? Y sí le dije, así como igual yo también vine acá, ¿no? Le digo, no puedo. Eso sí no. Es que esos son, me los dio así de, son mi primer año de novios. Imagínense. O sea, no porque, uy, los van a romper. Es que, pues es como cosas que no te dan, no se prestan. Los quiero guardar yo para mí. De hecho, si se fijan, están semi nuevos porque no los uso. Prefiero usar otros, ¿no? No se los voy a dar. Adiós. Sí, pero no te iba, güey. O sea, así como de que, sí, es que la verdad es bien entendible. O sea, yo no voy a pensar que no lo entiendo. O sea, como que te fuera a lavar el cerebro y sí, ¿no? La verdad es que es bien comprensible todo lo que me dice y todo. Pero ya sé cómo son los chavos, que sí, que si no sean esos, pues, ¿para qué juegas? Y ahora le van a decir que en la escuela, que tú hubieras dicho que los tenías. Y ahora ya va a llegar y no eran los que eran. Le digo, no, pero también va a llegar con unos que están arriba de dos mil pesos. Ya los adidas están caritos. A lo mejor los pumban no, pero esos sí. Esos, revíselos, están caros. Si ese es el tema, ¿no? O sea, es que me dijo, estos, mamá, estos, por favor. Lloró, lloró. Empieza a sacar su lagrimita, güey. No, mamá. Si fue así de que, sí, no, o sea, sí entiendo. Es que a veces los jóvenes son así. Te tienes que dar. Y yo no tengo la oportunidad ni el dinero de dárselo. No la tengo, no la tengo. Y yo se los había prometido. Y yo estaba seguro que, tonta yo, ¿no? Yo dije, no, pues se los voy a pedir. Ay, por mi culpa, por mi culpa. Tiene 300 tenis, ¿no? Que no, que se deshaga de uno, es el hijo de muy puta. No, creo que me diga. Pues la verdad, le voy a decir que no. Ahí ya, o sea, entre la sandía y lo que había sido y. Hasta que tocaba fuerte, se decía, ahí se nos la señora, si es gabo amputado, ¿no? Ah, no, si es la señora, ¿no? Sí, hacía eso también, ya cuando no. Ahora sí, eh, mala verga. Oiga, joven, ¿por qué? ¿no? Entonces, este, fueron ya mitades de días de valer verga de todos. Ahí también, en esas épocas, ya bueno, dijo, yo me voy a la verga. Ya voy a hacerme empresario y voy a irme a mí. Y ellos a dios pinches nacos. Se fue un depo, te acuerdas ahí por el azul, que nos dijo, los invito a la inauguración de mi depo. Bueno, pasó el tiempo. Del vigilante es un pendejo ahí. Ay, fue el del vigilante de un pendejo. Y luego, de repente, igual, así, pues sí sacó sus lagrimitas y le dije, sí, yo la verdad lo siento mucho. Y dígale aquí una disculpa de mi parte, pero pues sí, las cosas para mí, este, son sagradas. con valor sentimental, no las presto, ni las regalo, ni las vendo, eh. O sea, si usted me dice, yo le pago lo que valen dos veces arriba, yo le diría ahorita que no. Bueno. Él chice que ya bajó. Es más, yo ni hablaría. Y ya me iría. Pero a mí una aferrada, güey, que huevo, los putos tenis estos. Hasta me sentí mal así de que, bueno, la voy a alcanzar, le voy a decir, aquí tenga, ya se los doy. Pero, no sé, una pinche energía me decía. No, es que si le dabas la oportunidad, ya, porque ya después, o sea, yo bajaba, este, a hacerme desayuno o algo, bajaba y al dar la vuelta estaba comiéndose algo, o sea, como que las tostadas de alguien, ¿no? Yo te iba a decir lo de las tostadas, el video de, ¿qué es el 17? Esas tostadas se las llevo, oye, ajá, entonces, estaba así, en la mordida, ay, joven, perdóneme, ya me voy, este, es que la pedida era cuando ya se iban, ajá, este, no, no, está bien, pues para eso es tal, yo le decía, no, pues si hay, me quito una tostada, ay, güey, no, pues aquí, este, agarre, si quiere una agua o algo así, pues esta es su casa. De hecho, se le decía a diario, lo que necesiten, porque están sus hijos o su esposo, lo que necesiten pueden tomarlo sin problema. Entonces se lo tomaba así cabrón y, ay, sí, de hecho le quería decir, porque aquí ya la fecha de caducidad de las tostadas, me lo puedo llevar. Es que dice que ya mañana ya, ya, yo, yo ya no vengo, o sea, era viernes, es que el lunes a que venga ya no van a ser. Y, y yo las aprovecharía para unas tostaditas, al ratito. Si era muy tierna. Así le va a hacer mi hijo, así como, qué rico, mamá. También los hijitos eran así, ¿te acuerdas? Eran como muy, o sea, como en el rinconcito, güey, no me meto con nada. Así de que, y ahorita me pasas la cubeta. O sea, todo era muy, hasta el esposo, güey, también llegaba, me caía muy bien. Así como de que, disculpe, voy a pasar con la cubeta. Sí, claro, pero como que todo, ay, me maté, qué bandido. Sí, todos eran muy respetuosos. Ah, un clavo. Ay, pisé un clavo, pero no voy a gritar, porque los voy a estar grabando los jóvenes, pero lo voy a hacer de mi manera. Hijo de toda su puta madre, me duele la verga, me duele como su puta madre, si Dios estás presente, ven y recógeme, me duele mucho el pie. Y así gritaba, ¿no? Pero es que, también estaba cagado, porque cuando llegaba así, a la de, ábreme puta. Es que no mames, si en cinco minutos. Bueno, una vez ya abres, y el esposo siempre atrás así, ¿no? Ah, y ella así. Ya me voy. Hija joven, ya me voy. Quería ver, yo soy el güey. Abajo hay unas, unas guitarras de Clone Hero. Eso es mi mamada, eso es mi mamada. Y me lo dijo a mí, me lo dijo a mí. Hay unas guitarras ahí de videojuegos, de Guitar Hero. ¿No las usan? ¿Me las puedo llevar? No señora, pues es que esas, de hecho, ni son mías. O sea, como que buscabas la manera de, no, aunque quisiera, no pudiera yo dárselas. No, de hecho, esas son del wherever. Ya ve que el wherever es bien mamón con sus cosas. Este. Ya vámonos, ya tengo todo. No señora. Sí, ya sé de eso. Ya vente. ¿Qué? Ya vente, ya no te lo voy a dar. No, es que yo las vi ahí todas espolvoreadas. Es que como yo las vi en el rincón. Ya llevan meses ahí, tres semanas. Nadie las pide. No, no señora, porque sí, no son mías y esas, de hecho, las ocupa Gabo para sus cosas y demás. O sea, no es para jugar, pero sí son para grabar o para vlogs. Y sí, o sea, Gabo no está, o sea, aunque quisiera dárselas, no, no se puede. Bueno, muchas gracias, joven. Pero siempre era, oiga joven, oiga joven. ¿Sabes cuál me aplicó? Oiga joven, oiga joven. Lo que pasa es que yo, me puedo llevar las cosas. No sé cuántas te tocó de, oiga joven, me puedo llevar, hasta que empezó, ese es el video original, las que aparecen en el video del payaso borracho, fue de, me puedo llevar estas tostaditas, ¿no? Sí, o sea, es que ya se grabó y todo. Pero ya era, me puedo llevar esta papayita, me puedo llevar estos cacahuatitos. La otra vez hicimos, no sé sé qué fiesta, pero así de que, dos cocas, una Pepsi y así, ¿no? ¿Me puedo llevar un refresco? Es que para el fin de semana y así, ¿sí? Ay, a ver viejo. Y sí, le pasó las dos cocas, y yo así las, bueno, nos vemos. Le dije, una no mames, ¿no? Pero pues fue como de, ya güey, déjase la meca. Ahí te voy a llevar. Además ni las compré yo, ¿no? Las compré el güero para algo de él. Güero pendejo. O sea, y yo así, no mames, y mi refresco, no mames. Kevin Rogers le gusta el whisky con coca. Sí, sí, se reclamaba así de que, oigan, no mames. Pero sí se quedaba así como de, oigan, no mames, sí está bien agarrar confianza, pero güey, cuatro putos refrescos en un día, ¿quién se lo eche? No, güey, es que la señora ve así. Vale, no mames. ¿Y qué? Entonces voy por otros así. Pues es que yo no me los tomé, güey. Ya empezaban a ver hasta como pedos entre nosotros, porque eso es que la señora. Güey, una vez la caché. La cual es que Gabo dejaba un chingo de ropa, ¿no? Así ya de su ropa, güey. Hubo una vez, que sí la caché, güey. No sé si, sí o no, o sea, no quiero hablar de más, pero dentro de sus bolsas de ya me voy, sí fue así de que, a ver, espéreme, ¿no? Porque fue así como de, a ver, espéreme tantito. Y se alcanzaba así como el cargador de una compu, güey. El puro cargador. Fue así como de, ja chinga. Sí, ya, muchas gracias. Viernes de no me verás, ¿no? Y así de que, a ver, espéreme tantito. Ah, no, es que esto me lo dio el joven de no sé qué. Y así, sí, está bien, no sé que no. Nada más déjeme checar, ¿no? Como que va para que cualquiera que me pregunte, ¿quién vio? Pero no le estoy diciendo nada malo, ¿no? Este, sí, pero esta no. Fue así como que, mire. Así como, qué pedo, güey. Ya empecé a ver así, todo el pedo. Y pues ya habían así como, cargadores de celular y de compu. No había nada importante, ¿no? Así como, a ver la otra, ¿no? Nada más rápido, así. Dentro de todo no había nada malo porque estaba su ropa, más fruta y así, ¿no? Pero sí estaba toda la fruta de la semana. Toda la fruta de la semana y cacahuates. Bueno, pues ya llévesela, pues. Estaba una playera de Gabo de las de fútbol. Pero de esas del Arsenal, ¿ya sabes? Así de que, ya sé qué otra, ya la del Arsenal del 2004, güey, de cuando quién sabe quién, con etiqueta todavía. Y ahí fue la primera que a mí ya me dio culo, güey. Yo ya estaba allá, ya me había ido. Te habías ido allá por el Guzgri. Ajá, yo estaba viviendo en Churubusco, en un departamento. Que yo llegué contigo allí. Ajá, cerca del aeropuerto, porque yo les dije a estos güeyes, ya estoy harto de encontrar cacas en los lavabos, este, ya me quiero ir. Y ya no había avance, ¿no? Sí, decía, güey, aquí ya estamos estancados. Y no está mal, pero este, sí me volví como más peleonero, como que sí. Yo creo que todo, güey. Sí, este, por ejemplo, subía a la lavadora y siempre estaba ocupada, o, ay, estoy harto de las pinches cacas. Y ya ni nos veíamos, siento yo entre nosotros, ¿no? Como que, no nos cagábamos, pero pues ya, ya era así de chale, güey. Ya no había convivencia. No, de hecho, yo me acuerdo que a veces venía Dani, pues ya se queda a dormir conmigo. Y este, voy a decir de que, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Y vos acá? Pues estaba de enfrente, güey. O sea, tú hablabas así a mi pared. Ajá. Entonces luego estábamos viendo que la peli o algo así. Sí, no me decían mal pedo Dani, ¿no? Pero así como de, oye, no le puedes decir a tu amigo. Como el pinche narizón ese, decía, ¿no? Notando así de cállalo, ¿no? Así como de, ay, tu amigo sí hace un buen de ruido. No mames, tu amigo como tiene una voz así potente, ¿no? Sí, sin mamada, yo creo que eran ocho horas diarias, güey. Ah, sí, sí. Y te estoy hablando que eran las tres y diez de la mañana y, bueno amigos, ahorita regresamos, vamos a cambiar otro juego en un momento. No te voy. Totalmente en vivo. Ya acabó la película, yo quedando dormido y así de, bando, bando, ya regresamos. Hijo de tu puta madre. También para mí don Castres, ¿no? Sí, sí. Que no era necesidad, pero ya se sentía. Sí, o luego yo estaba grabando un amplio así de, bueno, ya voy a grabar. Viene la cinemática y luego el puto micrófono, se podía mutear. Ahorita ya hace una bendición hacer esto así como que está la cinemática y bueno, ya, ya empiezo yo. Ya puedo masturbarme con que guato. Eso es ahorita, ¿no? Pero en ese tiempo así como que grabaron en cinemática, ya hay el Gifts of War, ¿no? Y la guerra y su puta madre. Eso lo hacías para. Y de fondo, este, porque a la gente le gusta ver la cinemática, como que está viendo una película contigo. Ajá. Y ya. Y de repente. Inesco, 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 El carro. Vale, verga, este cabrón. Digo, el carro de la casa. No, de la casa, porque a Cristian le mamaba así como que, bueno, no sé si todavía le mamaba, voy a prender esta mierda y que se escuche el pinche buffer. Sí, retornaba bien. Ay, perdón, perdón. Y la gente así como de, ajá, pinche fe de te calle. Entonces ya el Marcus Fenix muriendo así, y tú así de vale ver. Es que vale ver. Ah, o sea, habían cositas así que, tranquilo, cabrón, no se muere Marcus Fenix, no te preocupes, güey. Ya, aquí te tomo. Entonces, este, si eran cositas, si eran cositas así como que no nos peleamos, pero si habían roces de, oye, güey, le puedes bajar, oiga joven, oiga joven, le puede bajar. Pues entre oiga joven, más oye Fede. Que a mí me contestabas bien, güey, pero es que también los modos de pedirlo, ¿no? Yo sí te decía, oye güey, nada más media hora, no, no te molesto más. si me decías como, paro, güey. Si nada más media hora y ya, güey. bueno. Ah, pero con ti no tenía pedo, porque tú fuiste el que me dijo, haz streams. Debes de hacer streams porque, yo creo que platicas un chingo, algo así. Te dije, pero no tengo con qué, güey, nada más tengo mi Acer, ¿no? Pues tu teléfono te decía. No, me dijiste, te regaló una compu. Ay, yo dije, ay güey, a ver, ¿cuál? Y me dice, una pinche mierdotota. Ah, es que esa madre. Y la oiga fue así de puta madre. ¿Cómo no estuve yo? Güey, fácil, tenías yo creo que cuatro y te pidió una, güey. No, así me llegó a pedir juegos, me llegó a pedir consolas. Había consolas portátiles, de güey joven, esa, esa que es. Es que tiene cinco. Ah, como son los Nintendos ahorita, ¿no? Y per si no lo ocupa. Sí, sí lo ocupo. Pero yo no lo he visto. O sea, si lo pido ahorita, ¿apoco lo ocupo ahorita? ¿Crees que me lo pueda llevar? No, no. Aparte te decía, me lo voy a llevar nada más para el fin de semana y ya te lo regreso. Entonces me decía, ¿crees que, ay, es que ya sabe cómo son los hijos. ¿Qué pedo son ellos? ¿Cómo son los hijos que la apuntan uno con la pistola? Yo nada más con una sandía, unas tostadas y una cremita a punto de caducar. A mí de juegos no. Pero ellos sí. Pero ellos sí. ¿Un juego de Xbox 360 que no use? No, ninguno. ¿Este? No, este lo voy a jugar hoy. ¿Y este? Ayer lo jugué, lo quiero repetir. ¿Y este otro? Este no es mío. Es que soy gamer, señora. Colecciono, colecciono, puta madre. Había una manera sutil, muy sutil de decirle, la verdad, no le voy a prestar nada porque no quiero, pero duraba mucho tiempo, ¿no? Sí, o sea, no le puedes decir, no, entienda, no. Sí, no, o sea, este y este otro. O sea, apunta a aplicarla de, mira, préstimo nuevo se ve, le cargo el acceso directo del GTA y lléveselo. A ver, ese es un juego, así digan los hijos, así, y que, y si le ve la cara de pendejo, de no funciona, ese es el juego. Así está jugando ya su hijo. Sí, güey, o sea, llegó un punto en el que el favor se hizo, no seas mamón, tienes 100 juegos, ¿a poco te sobra este? Sí. Ya era mal visto, así como pinche Fede Lobo, qué don, pinche Christian con 50 pares y no suelta uno. Pues esa vez le caché la playera, güey. No mames. Y sí, sí fue de como de, a ver, digo, ¿esta playera sí se la dio Gabo? ¿Por qué esa es de Gabo? Y pues Gabo no está. Yo viví todavía un mes solo, no sé si te acuerdas, ya me sentí como, último güey de Big Brother, güey, ya saquen, no mames. Y me paraba y era, era, entrar al cuarto de este güey, vacío, subí al cuarto de edición, vacío. Y ahí ya no se cambió de un blog ni nada. Era el cuarto de finanzas, güey, ¿qué había en el cuarto de finanzas? Nada, no, pues de hecho ya, de repente fue así como que, al chile, ya no hay que hacer. ¿Podrías decir que ese fue el momento donde el crew, bye? Cuando Félix cierra la puerta, sí, güey, o sea, de que ya vi que llegó su papá, subieron las maletas, porque ya eran maletas, ya no voy a regresar, güey, y se va el carro, y escuchas el silencio, güey, así es como que, ¿qué sigue, güey? O sea, ya no hay viernes de blog, ya no hay medio blog, porque tú hasta me dijiste, al chile ya no voy a poder grabar esa madre, güey. Por un tiempo te dije, porque todavía llegaste tú al depa a grabar mi blog. me dijiste, oye, no habrá pedo si ya no puedo por un tiempo, pero sí puedo ayudarte una vez cada 15 días, tal vez, pero ya me estás diciendo, ya no quiero, amigo. Quédate tú con el canal, te dije. Ajá, ya tú, yo quédate con el canal y todo, pero yo creo que te podría ayudar cada 15 días, y te aviso. O sea, también empiezas con el, ya no está PPAR, ya no está la lata aquí, ya todo el mundo está triunfando allá, ¿no? Y cada quien está bien puesto. Despertaba silencio, me iba a la tienda, solo, la abría y cerraba, metía ya mi carro, ya ni salía, güey, lo dejaba ahí adentro, allá, me veías en la ventana así, no mames. Nada más cuando era bien, viernes, sábado, domingo, venía Dani, la llevaba a su trabajo, en ese tiempo estaba como esa de inglés, ya la llevaba, lunes, otra vez, güey, ¿no? ¿Y seguía yendo la mamá cuba? ella seguía yendo, pero pues yo era así como, le voy a poner seguro, y creo que hasta le ponía así como, esos ganchitos de no mames. Además bajabas y había ya menos cosas, ¿no? Ya no había nada en los cuartos, sí, en los cuartos ya no había nada, en los baños pues ya estaban limpios. ¿Y tú le pagabas a ella ya? No, es que según se quedó como la empresa, haz de cuenta como, nosotros empresa cubrimos los gastos del estudio, donde estarán los contadores, los editores, los vestuaristas, y que no hay más que Christian dormido en una cama, ¿no? Ese es el fin del We're Ever Tomorrow Crew, esperando que le diga la voz, Christian, ya puedes tomar tu maleta, ir y calabona. No mames, todavía estás ahí. Oye, no mames, Christian, ya me puedo ir. Ya, ya televisa, ya se olvidó de esa puta casa. Christian, ya te puedes salir de la casa desde hace un mes. Ah, no mames. Sí me sentí así como de verga, pero me daba un pánico el, me quiero ir con mis papás, así como no. Pero ¿a dónde, no? Es que siento que ese era un mega retroceso, ¿no? Así de verga. Oiga jefa, pues venimos de revuelta, ¿no? Y yo dije, pues una, no hay trabajo. Dos, el medio blog, ya no lo tengo contigo. Ya no le iba bien contigo. Ya no le iba bien, menos conmigo solo. ¿Y dónde está Fede? Bueno, empecé a hacer los streams, y gracias a ti que me ayudaste así de que toma la compu, güey, y dale, sí, y así se lo ves. X, 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 X. Es que esa compu salió de una marca que se llama, que se llama Razer, pero estaba como muy casado. En esa época había muchas marcas que, 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 que llegaban así de, no, te ponemos todo, cabrón, así la compu y la chingada y los monitores y la verga. Atún, mayonesa. Y tú, atún y mayonesa. Que no caduquen. Este, y la chingada y nada más en tus streams que se ve así patrocinado por, el vergas de Razer, ¿no? Entonces, en algún momento dije, sí, ahora le va. Oye, yo tengo una compu así, así, este, no me puedes dar una mejor. Claro que sí, mi Fede. Te puedo dar tres. Te puedo dar tres si quieres. No, 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 es más, te voy a dar cuatro. Puto, si me dices cinco. Cinco, salen cinco. Pero este, la neta es que eran acuerdos medio raros porque te llevaban cosas, pero que yo siento que alguien tenía una bodega, güey, así, entonces, llegó esa madre y si yo la, yo la mejoré. No, pero era más, más, mira lo que te llevó, ya la abrías bien, la especcionabas bien, decías, no, la mía está mejor, güey. Porque si la, la intentabas, este, usar para, yo lo medía en renders, así como que a ver, ¿cuánto se tarda en renders? Vamos a render este pinche video. No, vamos a estar el doble que la que yo tengo, güey. Mejor es. No, no mames. O sea, sí está chida, pero no. Entonces, ahí la tuve, güey, ya mejor agarré la mía, este, y como que la intenté devolver, y me dijeron, no, Fede, un güey me dijo, ya la neta, esa madre la tiene en una bodega, güey. O sea, Chile estaba para el perro. Sí, güey, entonces, este, dije, perra, entonces, ¿en qué la uso? Y ya la plática se dio, y te dije, güey, o sea, esta no está tan chida, pero está chida. Es que en ese tiempo yo no las platicaba, en YouNow y así. Entonces, es como que tú dijiste, el güey no juega, pues para platicar está el pedo. Ah, úsala. Pero ya me acuerdo, pues yo dije, no mames, este güey me dio Lamborghini, güey, brillan los focos, y qué pendejo estás, güey, no me regaló esto. Toma mis, mis, este, los espolvoreados, o cómo se llaman esos. ¿Cuál es? Los buñuelos. No, los que iba a llevar la, ándale. ¿Cuál? Ah, los vapores. Los espolvoreados. Pues no, los Nike espolvoreados. De donitas espolvoreadas. No, pues era una chingaderota. Sí, era una chingaderota. Pensaba la verga y que todo brillaba. Pero es que no tenía que ser así, sí tenía que ser compacta y silenciosa y... Me valió ver. Sí, pues era funcional, sí era funcional. ¿Quieres saber algo de ahí, güey? A ver. Y eso se puede extender más, que no lo voy a extender ahorita. Cuídense, próximo capítulo, nada más para darle continuidad a señoras de la casa y ya para morir. Güey, es que esto es una locura, cabrón, porque si nos vamos al, gracias, Fede, por la compu fea que no sirve para nada y que no renderé todo eso, te lo voy a contar en una parte diferente, pero es un multiverso de la señora. Ah, porque ya para terminar ahora sí esta historia, nada más te voy a hacer un paréntesis. Esa computadora, así como la ves, es mamá Cuba. No mames, se metió ahí, güey. ¿La mames? No, no mames, no. Y metiste su conciencia ahí, güey. De hecho, si veías la compu, decía, hola, pero ya robots. No puedo llevar este juego, me puedo meter a estar rando. No, güey. Esa puta computadora que tanto feo le hiciste y que tanto dijiste, no, yo soy muy gamer, ¿no? Digo, ese es un tema aparte que luego te contaré, pero prácticamente me dio de comer 15, 16, 17 y 18. 2018. 2018. Sí, lo compaste cabrón, güey. Ahí conocí Warzone, ahí capturaba todo y a mí como pudiera. Llego hasta en la bodega todavía, en la Skynet. Sí, que yo le dije, porque Memo, un compa que trabaja con nosotros, Memo te ayudó un chingo a, no mames, Cristian me está llamando otra vez que es su compu. Y yo le decía, Memo, dile a Cristian que ya se compre otra madre que invierte en una chida, güey, que esa madre ya ni sirve, güey, no sé cómo le hizo para que viviera tanto, güey. Ah, bueno, el güey llegó a la casa y me dijo, es que la neta está bien, nada más tiene componentes que yo cambiaría, por ejemplo, las memorias RAM. Yo dije, pues sí, yo no entendía, era como, pues cámbialas, entonces le cambié la RAM. ¿Eso cuánto te cuesta? ¿100 o 200 pesos? ¿A cuánto? ¿30, pues? No, se portó bien verga Memo, me dijo, yo tengo unas ahí, te las regalo. Ay, cabrón. Entonces ya me ayudó como a, yo tengo unas cosas que te las voy a ir leveleando. Dije, güey, no mames, qué chingón, muchas gracias. De hecho, sobrevivió el robo de mi casa en 2018. Porque dijeron, esta mamada, no mames. Esta mamada, ni siendo pendejo me la llevaría. Güey, pero a mí me, güey, con esa puta computadora pagué rentas. Ah, mal. Pagué el nacimiento de Santi, güey. Hice videos, grabé a cámara así de que, hey, amigos, recuerden que no es Spidey. Le saqué la última puta gota hasta la vida. Yo creo que finales de 2018, un día así de que la aprendí y estaba jugando. Y de repente fue así de que, sí, no mames, es así. Y se escuchó que hizo, qué diversión, qué diversión. No, en la bodega. Estaba llevado. Yo pensé que había sido un sismo o algo así de que, no mames, se fue la luz. Porque cuando se iba la luz ahí, estaba de la verga, güey. Y sí me empoté porque dije, se fue la luz, pero ¿por qué están prendidos los monitores, no? Así de que no señal. Erga, no mames. No mames. Pero me hizo oler así de, güey, no mames, huele a chingas a tu madre quemado, ¿no? Ya la destapé, pues que le quitaba rápido esos tornillitos. Pues ya, no mames. Ya que lo abrí así, pues era el pinche procesador. Ya lo volteé así. Y ya, pues pasta térmica no le puse en seis años. Es que en los entonces no era tan común de mantenimiento. Sí, sí, sí. Yo no sabía que era la palabra pasta térmica. Y así de que digo, Memo, ¿no? Oye, Memo, esta foto así. ¿Nunca le pusiste pasta? ¿Eh? ¿Qué? No, pues la pasas para los dientes, ¿no? ¿Pasta en dónde? Eh, ¿qué quieres, güey? A ver, ¿qué compro? Ay, ya me lavé los dientes, ¿qué hago ahora? Y ya fue y me dijo, güey, es que se me quemó el proce y además se llevó de corbata la modder. Ajá. Dije, ¿qué me vas a regalar? Ah. Bueno, ya la quemé el regalador. Regálame algo. No, güey, es que ya quemaste la computadora. Ya lo que te sobra vale verga, ¿no? Ya no tienes ni el procesador, ni a dónde va el procesador, ni lo demás. Ni la tarjeta, ¿no? Por lo tanto, cómpate otra. Y eso quiere decir que te compres una nueva. ¿Qué me vas a regalar? No. No, pero fue de mamada y nunca te di las gracias y ni te las daré, güey. No, güey, fue de mamada y así bien recuerdos de amigos de amigos, esa computadora fea que le hiciste el feo me dio de comer, me dio techo y me dio todo por año, güey. ¿Qué no le hice el feo? O sea, nada más no era funcional para mí, güey. Pero, güey, al final de cuentas tenía tu tarjeta de video en vida. Sí, o sea. Yo jugaba en Xbox para capturar y todo, pues bien, güey, ¿no? Pero cabrón, ahí jugué días y... Nada más que eso sí te dije, o sea, para jugar en la compu a lo mejor no está tan chida porque tienes que streamear y ta, 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 entonces, pero si juegas desde tu consola va, toda madre, güey. Adelante. Pues así empezó el feo de vamos a jugar diario Warzone y de repente fue la época de Facebook Gaming así de que, hola, tenemos contratos millonarios. Pues esa puta computadora jugó cada último segundo de, güey, ya son las cuatro de la mañana, otra más, dale otra más. Imagínate sin pasta térmica así de chinga tu madre, Cristiano, ¿cómo que otra más, cabrón? No, güey. Bueno, no sé aguanto puto, sino... Hasta que pues ya un día murió, ¿no? Así de que ya te la acabaste, güey. Y la escuchaste fallecer. Y pudo haber vivido si le hubiera puesto pasta térmica, ¿no? Si yo no seguiría ahí con ella. O sea, a lo mejor si estaba muy verga entonces, güey. Claro, güey. Bueno, para mí sí. Ya cuando murió, pues ya fue al sepelio memo y me dijo, no, pues de todo esto nada más vive la fuente de poder, güey. Y el gabinete, pero... Sí, pero pues ya está muy grande, ¿no? Hay mejores. Y si apliqué la de... ¡La basura! Eché lágrimas así, güey. La desarmamos toda, me dijo, esto nada más te sirve, esto ya no. Y sí, ¿viste cómo se le dice así? El de la basura, ¡La basura! Le valió verga, la aventó así a la chingada. No, man. Sí, dijo, no trae ni más de esa palabra. Ahí terminó tu computadora. No, man. Pero en ese tiempo ya había llegado a Horus y demás. A Horus. A ver, pendejo, ¿qué quieres? ¿Qué te falta? Toma. ¿Qué quieres, puta? Y ya dije, ¡Wow! Esta sí que es otra dimensión, Jimmy. El nuevo ricochet, Dijiste, ¡Ah! El nuevo mundo gamer. Me encanta. De hecho, en la caja dice así, la nueva Mamator, ¿no? De Horus. Mamator Predadotator. Así las ponen, güey. Sí, use condón cuando la saquen, ¿no? Dije, ¡Ah! ¡Chinga tu madre! Huevos, mi computadora. Trae culos de tres viejas adentro. Sí, mastúrbese con ellos, ¿no? Ajá. Véngase adentro. Y ya venía una carta así de que... Esta madre mata tu esperma. No hay pedo. No necesitas mirar. Así sintió fe de cuando... Así sintió fe de cuando abrió su Sonic, ¿no? Ajá. Yo así de... ¡Chinga tu madre! A ver. Oye, pinches ventiladores que no hacen ruido. Porque el otro día hacía de repente... Y yo le perro... Dice, ¡Oh, Warzone! Inversivo. yo no sé si la compuse así de que... Una ametralladora. No sé si la compuse. Es que, Oscar, no tengo señal. Pues es que ya es la compu, güey. Así, no creo, güey. ¿Qué pedo? Ya tengo señal, güey. Así, güey, ya tengo señal, güey. Entonces ya podemos jugar, ya. ¡Ah, chingón, güey! La escuchaba, pero no lo veía. No, más. Y sí, así fue de, ya tengo señal, güey. Yo fui el último expulsado de la casa de Big Brother. En ese momento. O a lo mejor fue ella, güey. No, porque a lo mejor este, estaban entre los dos así de, ¿Quién se va primero? Y tú te fuiste primero, y ese quedó así de, ¡Oh, oh, adiós! Se hizo una burbuja de jabón. Lo siento. No, sí fue así de que, me dijo Gabo, oye, güey, tú puedes salir a la verga, güey. Sí, me regalé la casa. Oye, güey, este, disculpe joven, como ya nadie va a vivir aquí, ¿puedo mudarme? Pudo haberlo dicho, ¿no? Pudo haberlo dicho, güey, güey. No, no, yo creo que sí, porque ese día ya nomás vivió usted, ¿no? Y sí me dijo, ay, ya nomás está usted, ¿verdad? Y no se aburre. Pues cuando pido, puto, ¿y no llora? No. Y llora de que ya se fue. Lloro cuando veo que no es la que dice el anuncio, ¿no? Así de que, oye, usted no es Pamela, ¿no? Aquí vea, medidas, eso sí me hace triste, ¿no? Ah, ¿cómo? Sí, pues o sea, yo pido prostituta, señor, ¿hay algún problema con ello? No, ¿eh? No. Bueno, ahí te va el último día, porque ese no lo viviste, güey. Ok. El mero último día. Ok. Día, día así, 99, ¿no? Realmente sí. Último nivel. Bueno, día 99, pero digamos la mitad. Los ice climbers, si ya suben y ya hay cielo arriba, no más. Es que ese nunca lo acabé. Ese nunca lo acabé. Lo único que sí ya salía del avión de tú, 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 de Rougan. Ay, cabrón. Ahí ya sabes que ya la vas a acabar. Y el crew también. Este, sabe la cinemática, güey. Y me llama Gabo, güey. Y es que había regresado después de que ya la verga murciélago, ya no quiero regresar a esa madre, quiero regresar a hacer videos, Y yo te dije, oye, oye, ¿no te gustaría grabar otra vez videos? Y así, pues sí. Es que, pues la neta, porque, pues jugaba, güey, ocho de la mañana, diez de la noche. Y de eso me mantenía así de que no entiendo qué hacer. Pero voy a platicar, pero de aquí sale una buena lana, güey. Y de ahí me salió así como de, oye, te hemos visto un chingo en Twitch, vemos que vives de esto, ¿no? No te gusta ir a irte a Facebook y pues ahí se ha repado la vida. XD, para no irnos a ese capítulo que después lo iremos platicando. Último día, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Último día. Me dice el güey, este, oye, este, te iba a decir, hay que desocupar la casa porque ya ves que pues yo me encargué de hacer todo el papelito y todo ese pedo. Ya se acabó el año y pues no podemos renovar porque ya de hecho ni siquiera estamos grabando ni nada. Ya cada quien está en su pedo y ya. Y tú, no, yo sí. Mira, mira, mira. Dice aquí el Vine. Pues me iba bien en Twitch que yo le dije, yo cubro la renta. Ay, o sea, yo dije, pues sí me alcanza. Para lo que valía, ¿no? O sea, no, así, digo, no me gustaría gastarme tanto porque para mí era mucho. Porque eran muchos cuartos, eran sin mamada, eran este, tres en medio, era una casa de tres pisos, tres en medio y arriba otro cuarto. El de cadáver. Pero yo ya la había acondicionado al grado de que yo ya había limpiado, ya había arreglado, ya no había nada. Ya ponías en las paredes Chris Martel. Es Martel, aquí estuvo, ¿no? Ah, no, pero yo te dije rápido, güey, la de la señora de la camisa, que le dije, pues esta se la dio Gabo. Ah, ok. Y que me dijo, este, sí, es que no me acuerdo ahí, ¿cómo se llama el joven? Y como que dijo, ya me trabé, estoy robando, ¿no? No me acuerdo si me la regalaron o me la estoy robando, ¿no? O sea, como que sí se quedó así de, sí, la que la dijo mi hijo de. Pero pues cualquier cosa, pues me la llevo. Oye, güey, sí, le dije así de que, oye, espérame, de una playera y así, así. No, del Arsenal, así, no mames, no, güey. Ah, bueno, no, es que dice que no. Qué raro, a mí me dijo que sí, pero no hay problema, yo la dejo. Bueno. Ay, por cierto, a mí ya me habían avisado en ese tiempo que ya la casa se tenía que desocupar. Le digo a Gabo, oye, güey, yo me hago cargo de la renta, yo la pago. Es que no es así, güey. O sea, como que ya le dije a la señora que no se va a hacer este recontrato. Renovación. Y de hecho, la señora dice que ya la va a evitar. Entonces, no es como de te estoy pidiendo, pues págala. Te estoy diciendo que te salgas porque ya la van a ocupar, güey. O sea, ya la dueña ya la quiere vivir. ¿Qué vas a hacer? No, pues no me voy, ¿no? Y sí me cayó como así, pinche balde de ya nadie quiere vivir con nadie, ¿no? Y ya fue cuando le digo a Dani, bueno, Dani me dice a mí, así le digo, oye, es que, ¿qué crees? Y apliqué la de la IA8. Es que acabo de perder mi trabajo. ¿Qué no entiendes? Ya acabó, me corrieron. Sí. No mames, ¿por qué la juzgué tanto tiempo? Ahora ya estaba en ese papel, güey. Y me dijo, tienes 15 días. O sea, ¿neta tienes 15 días para irte, güey? Tienes 15 días. Ya no es chance. Dijiste, no mames, Luigi Rockets todos los días, chingue su madre, para despedirme, güey, de aquí. Pues sí, dije, ¿a dónde, güey? Pues ahí me ves diario en la computadora tuya, ¿no? Casas en tanto, tal, depas así, ¿no? Es que 15 días, güey, no mames. 15 días, y de repente Dani me dice, no te preocupes, ¿quieres que te busque por acá donde vivo yo? No, digo, no, 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 estás viendo. ¿De dónde reputas piensas? Pues quién sabe cómo se... Pues no, que muy youtuber, te dijo. Pues no, que muy famoso. Muy famoso, ¿no? ¿Me das tu autógrafo, Chris? Mis tenis de vapor, ¿no? A ver, véndelos ahora. ¿No te vamos a los baños? Y la señora así, no tiene dónde irse. Pobrecito, pobrecito pobre. Así dijo, ¿no? Pues para no hacer el cuento largo, güey, pues ya así yo así de que, no, mis ahorros. Por favor, no. O Pascal, güey, no, voy a ser pobre, mis ahorros. Ya me empezaba a moler, güey. No, dije, momento, ¿qué pasa, güey? Ahí conocí más la ansiedad también, porque me daban como mis, no puedo respirar. Y ella me dice, no, acá te busco. Y en una de esas, así. Es que yo me la solía, güey, yo dije, no mames. El Chris se te quiere quedar ahí para siempre. Yo no quiero ser el último pendejo que se quede así. No, no, no. Es que yo ya me la solía de que Gabo ya se fue. El güero, pues ya está haciendo sus empresas. Y el güero no llega conmigo y me dice, oye, ¿no quieres ser parte? No, El güero dijo, yo ya es pese. Israel así en su pedo. Gabo, pues más todavía, ¿no? Entonces dije, verga, tengo que hacer algo, güey. A ver, me voy a ponerle a darle cabrón, güey. Y ya se lo vamos a poner en un capítulo, ¿qué pasó después? Sí, 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 sí. El village. El village. Y este. Voy a ver tu morro village. Voy a ver tu morro village. No, pues al final, este, es que sí me gustaría contarlo bien, ¿qué pasó después de ti? ¿Qué pasó después de mí? Ok, ok. Bueno, entonces ya de repente la señora me dijo así como de que sí, oiga que por cierto ya se enteró, ¿no? Y yo así, yo todavía no sabía, güey, así como de que, o sea, me habían dicho como de que siete tienes que ir, pero yo creo que luego, ¿no? Hasta que me dijo la señora así como de sí, pues son quince días, así como, no mames. Ya me habló Gabo y sí, pues es que son quince días, cabrón. O sea, es marzo, me acuerdo que estaba corriendo marzo, güey. Y yo, pero verga, o sea, no es como que, yo se me acuerdo que me enojé con él como de, güey, nadie se va en quince días cuando lo corren, güey. La verdad, pues dile a la señora, güey, que me voy por hasta el otro mes, dile que hasta principios de mayo, y hazle como pueda. Y sí me dijo así como de, ¿qué mamá? Así como, güey, pues no se puede, güey, ¿no? Así como de, güey, este güey está loco, güey, ¿no? Pero sí me bajó así de mi nube de, no, güey, o sea, pagar más y yo tengo que arreglar y las firmas y yo tengo que papeler. Sí, o sea, el que tiene que abogar soy yo. Soy yo. Y tú te sientes dueño, güey. Sí, claro, claro, güey. Bueno, entonces en quince días fue así de que, que tiene que estar todo bien pintado, que todos los vidrios bien lavados. Dije, no mames, nunca estuvieron, güey, Entonces me acuerdo que Gabo me dijo ya la señora, es que ya vengo a mi último día, nada más que sí me voy a tardar, voy a venir hoy y mañana y a lo mejor el sábado. ¿Por qué hay que dejar? Porque hay que dejar bien ver. De hecho va a venir mi esposo, porque mi esposo le pagaron porque él va a pintar. Entonces empezaron a dejarlo así magnífico, güey, así todo ya bien limpio, pero así de que arriba del cochambre y los baños con cloro y ya todo bien, ¿no? Lo único que estaba de la verga era el cuarto del medio blog, porque estaba lleno de cuartos, de pinches cáscaras de huevo. ¿Cómo se llama esa madre? De los cartones. Sí, sí, sí. Que tú, que tú pusiste para el, el eco. El eco. Es que sí es un chingo de eco. Ajá. Y sí se mejoró. Pues sí. Es que sí está todo el cuarto, güey. Entonces cuando la empecé a quitar con espátula, se fue con todo y cemento, güey. Entonces ahora ponte a rezanar, cabrón, ¿no? Y fue así como de, ya quité todo mi basurero, ya se había ido la, ah, porque la última, el último, el último, el último día, sí te la conté, güey. Ajá. ¿Qué me dijo la señora? Ah, porque había unos juegos en tu cuarto y una ropa, pero creo que era de Gabo. Eso son de Gabo. ¿Sí te acuerdas que te hablé? Y yo le dije a Gabo, güey, ¿qué hago con estos? Si quieres te lo guardo, me lo llevo, y me dijo, no güey, déjalo ahí todo. Y le dije, mira, dejo esto, casi casi inventario, esto, esto, tres juegos de esto, ¿estás de acuerdo? Simón. Va, ese fue el último día. Más el Guitar Hero, más como cuatro cajas de ropa, así, pero todo ya era de Gabo, ya era de lo que usaban pelucas y cosas, ya ni mío, ni de Félix, ni de nadie, güey. Y yo como que tuve un rocecito con Gabo, güey. Ya, todos tenemos rocecitos con todos, Sí, para ser general, realmente yo también me portaba hasta culero con todo, todos. Y ya para acabar, mamá Cuba, ¿no? Antes de desaparecer y hacerse bombita, este, me dice, ay, es que hoy es el último día, mañana viene otra vez, y hoy me veas pintando ya la pared, y puta madre, ¿cómo lo resuelvo? Es que también no quería resenar una por una, era como, chingas madre, ¿eh? Mami, con cemento ahí, sí, así de, a ver, pinche mezcla, a la verga, ¿no? Y le elijas lo feo y le pintas con lata. Ay, joven, está haciendo otro cuarto. Ay, joven, está haciendo una dimensión como a la que me voy a ir a la verga. Pues sí, fue el jueves, o sea, jueves, viernes, sábado. Ese sábado, llegó Dani, y me dijo así, ¿qué crees? Ya encontró mi mamón de pa en este precio. Mames, neta, sí, vamos a verlo a la verga, nomás deja que se vaya la señora, porque hoy es su último día, y prácticamente el mío también, porque yo ya no tendría que aparecer en el álbum de estampas para ni ni el lunes, ¿no? Entonces, como que nuestro último sábado, ¿no? Ya yo tenía así maletas, ya todo guardado, y nada más era de, pero ¿a dónde? Entonces de repente la señora así de que sí, y ya la verga y todo, y el señor, me acuerdo que tenía un carrillo así, pues viejón, ¿no? Sí, pues mucho gusto, joven, y pues cualquier cosa estamos para servirles, si los necesitan para otras limpiezas o algo así, nos podemos acompañar y todo, estamos a sus órdenes y todo. Sí, nada más una pregunta, y así va, ¿no? Ya le decía, cualquier cosa que necesite, y la señora así como de que fue un gusto conocer, un gusto a la verga, ¿por qué sí? O sea, la caja que estaba en tu cuarto con juegos y ropa, ¿ya la tenían ahí en la puerta? No, mami, güey. Y dentro del enojo y la imputez y todo, ahí te va. Señor, este ni sabe de qué son esos, eran juegos de Nintendo 64, o sea, me imagino que la señora, sí, hay controles. ¿Qué ni sabía, güey? No, pero dijeron, esto ya lo abandono porque está en tu cuarto, este ya no van a venir, el que dorme aquí ya no va a venir por eso. Bajaron eso, yo dije, bueno, lo van a poner ahí, no, ya estaban en la puerta, se llevaron garrafones, ya ves que voy a pedir el agua, pues ahí nos vamos a llevar los garrafones, porque pues ya no van a pedir agua aquí, yo se voy a pedir agua allá y no tengo garrafones, y me llevo garrafones, ¿no? No, güey, pues así empezaban a llevar así los garrafones, el frutero, ¿va a ocupar el frutero? No sé si es que no comen fruta, ¿no? Voy a llevar el frutero, el escurridor de atrás, te lo apoco lo va a ocupar. A ver si hay una anja ahorita que voy a poner aquí. Güey, se van al escurridor de esto, así todo lo que dijeras, había bolsas de jabones y shampoos, había bolsas de comida y latas, porque sí, teníamos que dejarla sola, güey, había bolsas así de, y las bolsas de ropa y eso, también ya se las iban a llevar, hasta que le digo, pero esos no, ah, pero es que estos estaban en el cuarto del joven Federico, Fede, de Fede, ahí estaban, pero pues ya se fue, ¿no? Sí, pero no eran de él, los dejó porque no son de él, son de Gabo, está llevando cosas de Gabo, ay, pero él no viene ya, que sí, me dijo así, pero ya no viene, ¿desde cuándo? Eso le vale verga, ¿no? O sea, sí era así como de, pero ¿y qué señora? No mames, ¿no? Ya cuando vi lo del, el traste, los garrafones, así de que, güey, no mames, ah, pues había una llanta de una bici mía, ¿te acuerdas? No mames, yo le cambié las llantas a mi bici, y lleva así, no señor, la estará ahí acá, güey, así de que, es que a mí me dijo ya que sí se podía, ese sí le dije, no, esas son mis llantas, ah, no, perdón, o sea, estaban saqueando, güey, perdón, una vez más, una disculpa, una disculpa, no, él sí se apenó, así como, es que yo le pregunté, me dijo que sí, le digo, no, no, o sea, esa es mi bici, esas son unas llantas nuevas, pero estas no las quiero tirar, ni las estoy regalando, o sea, y él empezó así, pinche viejo, pinche viejo, ay, sí, vale verga, mira, mira, ya me rompiste dos dedos, regresate a Cuba, no, pues sí, güey, regresate a Cuba, pinche maui, no, pues sí, no, o sea, es como que se, güey, así rojo, así de que, híjole, perdón, no mames, es que yo pregunté, me dijo ella que sí, ay, yo pensé, lo que pasa es que como, ahí está todo el tiempo, o sea, la señora dijo, güey, me voy a llevar a la cocina, como no cocina, pues, ¿para qué la quieres? ¿Te ha quitado las puertas? Sí, es que, bueno, ¿a la estufa? No, ¿para qué la quieres? ¿No? Bueno, está bien, no señora, no, eso se queda aquí, puta madre, ¿no? Ya estaba Daniel el último día, ¿sí? No, pues es que yo pensé, como ya no está del joven, y como esto lleva desde que conozco la casa, y como, sí, pero eso tiene un dueño, y no está aquí, eso yo se lo entrego, no se preocupe. Estamos dejando las cosas de la persona que va a venir por un, y ya, se va a armar un pedo, porque se está llevando a eso, ese pinche cartucho, Nintendo 64, polvorito, pero es alguien más, hasta como de traerte las bolsas que nos trajimos de la casa, para todo lo que nos vimos que nos vamos a hacer, ya estaban preparados, ni siquiera fue como de pinche, ah, si te hubiera sido, hubiera valido, verga, entonces ahí me esperé hasta el último, y haz de cuenta que pasa, y ya fue como de no se lo llevan, y así de que sí, ya, ya se van, ya se van, ya se van, no mames, es que los alcanzo así, oiga, la copia de la llave, porque te acuerdas que tenía llave para entrar y salir, porque era un pedo de, es que no me abren, y que no fue a limpiar a la señora, porque no la abrieron, oh, es que estaba bien crudo todos, bueno, entonces de repente fue así como que, verga, verga, la llave, y algo así me decía, y le dije, oiga señora, este, la llave y así, ay, no, es que no sé dónde está, y ahí se me hizo como bien raro, así como de, tú te acuerdas dónde quedó, y el güey como de, no mames, yo no, yo no, 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 pues no, no, a lo mejor está adentro, y si le apliqué, es que no se puede ir hasta que no me la entregue, porque a mí me dijeron, que hasta que no se entregue, no se puede ir, ay, como chingas, que lo de menos tú de haber sacado una copia y ya, ay, ya, ah, ya, siempre, siempre, no, lo de menos sacas una copia y te va a la verga, güey, no me quieres dar tus espolvoreadas, no, pendeja, el chiste, el chiste, para finalizar, ya dar un chingo este programa, ya acabó, ya acabó, ya se han olvidado, ya, déjame ir, déjame ir, ya para terminar, le digo, siempre que la de, ustedes no se pueden ir hasta que no me den las llaves, es que sí me la encargaban mucho, hasta que el güey así como que ya, no te ves pendeja, ¿no? Así como de, creo que las vi aquí, sí, mira, oh, oh, ay, ahí las pusimos, sí, porque, sí, por eso me acordé, no se están diciendo nada, ¿no? Bueno, gracias, sí, hasta nunca, ¿no? Se despide en un pinche sol de la verga, y ya baja un arcoeris y ya, la cinemática ya nada más me dice, se escuchaba, B-I-N-G-O, se llamaba Bingo, de repente el carro, fin, ya se veía un monito así que ahí, ¿sabes? ¡Sáquese! ¡Sssh! ¡Ssque! Este fue el episodio del día de hoy, señoras y señores, muchas gracias por habernos visto, ¿cuánto duro? ¿Quién es? Nueve horas. Ah, bueno. ¿Diez, diez? Tres, diez. ¿Diez, diez? No, diez, diez, es la hora, güey. Chíngale bien, güey. Igual hasta si quieres, como nunca lo haces. No, o sea, no de que así, o sea, estás huevoneando, güey, ahora sí chíngale, güey. No de que trabajes bien, más bien, córtalo mucho. A lo mejor al principio así, al principio así puede cortarse. Hay algo que cortarle. Pero no mames, todo lo que dijiste de todos ellos. Tú también, güey. Hasta dijiste. Ah, ese güey piensa que pinche Cristian, ¿cómo se mete el bebé? No como yo que hablo de... Bueno, señores, muchas gracias por escucharnos en el episodio del día de hoy. Les debíamos ya este bonito tema. ¿A poco no les gustó? ¿A poco no les latió? Pues entonces, comenten, suscríbanse, dejen un like. Recuerden que con esto el algoritmo de YouTube nos trata más bonito. También recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Amazon, en Claro, Bicic, Deezer y este... En todos lados. Y en YouTube nos pueden ver y también escuchar. Muchas gracias, gente. Recuerden, en la parte de abajo las fechas de la pensión. Toluca, Guadalajara, dos funciones, Monterrey. Nos vemos, gente. Muchas gracias. Bye, ya voy de este pinche. No me siento bien. Pinche mal. Me siento confundido. ¿Quién es tu pingüinito? No me siento bien, no me siento bien. ¡No mames! ¡Una garbilla! Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en este podcast de la pensión. Este es el final de las señoras. Falta el dele el same porque, pues, ¿qué pasó después, no? Por eso, por eso, este es el fin de las señoras. Espero que te haya gustado. Suscríbete, dale like y recuerda que nos vemos ya pronto en Toluca, en Guadalajara, Monterrey y otras ciudades. Explotó la señora. Let's do it. Gracias.